Mírate con amor No importa si la vida te duele O si una lágrima lleva mil recuerdos Ponte brillos, ponte luces Ponte amor y sonríe Prepárate Porque nadie ni nada Puede detener tu vuelo Vive con orgullo Vive con orgullo Vive con orgullo ¡Gracias! 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 He quedado pero sí alucinado, no solamente por la película que está muy bien hecha, la película está bien hecha y está muy bien, sino por la historia de Ernesto Pimentel, que por supuesto que es una historia muy conocida para muchas personas, pero siempre es bueno refrescarse la mente de alguien que ha caminado por unos, probablemente por los pasos más difíciles que una persona puede caminar, que es tener a la sociedad entera en contra, ¿no? Y pese a eso llegó a donde él quiere llegar, porque es el deseo de cualquier persona tener éxito en su profesión, en sus gustos, en su carrera, él es un actor, él es un artista en general, de muchas áreas, es cantante también inclusive, él es una persona, un drag queen adicionalmente, que es como más éxito ha tenido en la televisión, porque en realidad yo creo que a mí, en lo personal, lo que más me gusta de Ernesto Pimentel es su humor, ¿no? lo comediante que es él. Más allá de sus personajes artísticos, más allá de sus interpretaciones, me parece que el cerebro de ese pata, cómo te responde ese pata, cómo piensa, cómo te está, pero sí, el sarcasmo al mil treinta mil, treinta mil, es un genio, yo lo he admirado toda mi vida desde que sé que existe, que esto ha sido los años noventa, cuando yo iba a las discotecas de ambiente aquí en Lima, era en Miraflores y en San Borja, las discotecas que he ido yo, que hacía espectáculos, que hacía shows, y él hacía humor en el espectáculo, que era algo raro verlo, porque por lo general, en las discotecas gays en Lima, y creo que la mayor cantidad de discotecas gays, al menos en los años noventa, al menos quizás ahora puede haber cambiado, el show era música, música, poca ropa y lentejuelas y plumas, y música no por cantantes, sino lips, cómo se llama, lips sync, para que hablen inglés y no sé, era imitar, movían la boca como no, como si estaba, estarían cantando la artista, y era más que era un homenaje a las grandes estrellas de Hollywood y del cine internacional, y algunas peruanas también, y algunas latinoamericanas, y qué sé yo, ¿no? Pero la primera vez que yo vi un show, digamos, de alguien que lo había hecho, que había escrito su guión, que había hecho su tarea, fue Ernesto Bimentel, ¿no? Ya caracterizado como la chola, porque yo no soy tan viejo, esta se ha medido en los noventa, en los años ochenta, cuando él empezó a hacer shows, yo estaba en el colegio, así que no podía haberlo visto, lo vi después, me tocó ver ya, ya digamos, más consagrado, ¿no? He visto videos, cuando él, este, interpretaba, diferente, él era bailarín, en realidad, él empezó como bailarín, pero después fue ya, este, digamos, protagonizando, y llegó a vestirse de mujer, por supuesto, ¿no? Que eso, si no me equivoco, por lo que cuenta la historia, por lo que cuenta la película, esos datos yo no sé, conoció por la película, fue en la discoteca Perseo Ice Palace, ¿no? Que eran dueños de una pareja de mujeres, una pareja lesbiana, eran las dueñas, ¿no? No, han recreado muy bien, yo creo que ahí le faltó, el Perseo lo han recreado más o menos, ¿no? Cuando hicieron Nirvana, la recrearon mucho mejor, creo, y después en la discoteca, bueno, aparte que la primera es, este, Las Jarritas, ¿no? Supongo, no sé, no sé, pero está buena, la película está muy bien, tienen que ir a verla, si usted es peruano, tiene que verla de todas maneras, es una película que yo espero que trascienda fronteras, yo espero que se vea en otras partes, porque es una historia, uno no necesita conocer al protagonista para querer ver esa historia y conmoverse, uno necesita ser migrante para poder conmoverse, uno necesita ser gay, ¿no? o trans, ¿no? o humorista o artista, ¿no? para poder realmente conmoverse aún más, pero en realidad lo que necesitas es tener sentidos, tener cualquiera de los sentidos y emociones, porque es una muy buena película, es una historia muy bien contada, cinematográficamente hay unas cosas muy de cine que ayudan a entender un poco la historia y te ayuda, yo me he llorado toda la película, toda la película me lo he pasado, así, pero no llorar de sufrimiento, sino de alegría por momentos, hay momentos de sufrimiento quizás no tanto, para mí no es un, yo la mayor cantidad de lágrimas que he derramado ha sido de emoción, ¿no? de emoción, ese fue el tema, no es una historia alegre, o sea, es una historia triste, pero digamos que yo ya la conozco, ya la sabía, yo, él es una persona muy conocida en ese país, entonces, ya sabemos la historia, no es nada, no es algo que te sorprende, ¿no? y las partes más trágicas de su historia no es la pobreza, sino, vamos a decir así, ¿cuál es la palabra? la parte más trágica de la película es este, el, ay, se me fue la palabra, qué horror, no, no, ah, se me fue la palabra, se me fue la palabra, se me fue la palabra, se me fue, y qué bueno que se me haya ido para no culpar a nadie, a ver, vamos a poner, sí, que me vino como un bloqueo, qué fuerte, qué fuerte es la vida para algunas personas, bueno, vamos a poner ahí, participe en vivo, no, lo que tengo que poner ahorita es participar en vivo, es suscríbete con rosado, vamos a poner ahí, y justo, mira usted, yo recién miro ahorita, el minuto 33. Con el exquisito café peruano, y la palabra que se me olvidó es la palabra traición, yo creo que lo más fuerte de esa película es la traición, que le hace casi en muchas ocasiones en su vida, hace que se murió, porque si no lo hubiera seguido jodiendo probablemente, es su pareja, ¿no? La pareja, otro, otro artista también, que lamentablemente, por el odio, por la envidia, por la bronca, por la rabia, pero sobre todo, la falta de inteligencia, o sea, la ignorancia, porque es clarísimo, llevó a que una pareja de personas muy parecidas, muy similares, con profesiones similares, con gustos, supongo, yo parecido, yo no sé, al parejo no lo conozco, ni sé quién es, me interesa poco, pero personas que compartían tanto en común, haya terminado tan diferente, ¿no? Tan diferente, tan distinto, precisamente por la traición, por la envidia, ¿no? Y por todo ese tipo de emociones que lamentablemente los seres humanos mantienen, tienen con las personas más cercanas, con las personas más queridas, ¿no? Porque como bien sabemos, como nos lo ha enseñado Julio Jaramillo, ecuatoriano compositor de pasillos, ¿no? Solo se odia lo querido, señores, así de grave es este asunto, y terrible, espantoso. Yo quiero empezar ese video, esta transmisión en vivo, poniendo el reel oficial de esta película para fomentarles a ustedes el hecho de que lo vayan a ver, porque es una película espectacular, les va a encantar, les va a fascinar. Lamentablemente, yo sé que esta transmisión en vivo la ve mayor cantidad de extranjeros, muy pocos los peruanos que lo ven, pero bueno, es mi obligación como homosexual, como peruano, pero sobre todo como hiper archi admirador en recomendarla hoy día, porque la acabo de ver hoy día en la tarde, y no hay cosa más preciosa que ver una excelente obra de una película, la vida de una persona que yo admiro hace muchísimos años, muchísimos, muchísimos años. No tengo el gusto de conocerla en persona, lamentablemente, me hubiera encantado conocerla en persona, podría haberla conocido en persona, Lima es una ciudad muy chica y compartimos un montón de espacios, pero no la he conocido, nunca lamentablemente tenía el gusto de conocerla. Y vamos a poner el reel para que ustedes se entusiasmen en ir lo antes posible a la película, que ya yo inicialmente, yo de hecho fui hoy día a ver la película, porque lamentablemente en el Perú cuando las películas no son muy vistas, las sacan rápido cartelar, supongo que es en dos partes, pero este, en este caso de La Chola no va a pasar esto, porque la película ya la han visto más de 100.000 personas, así que va a ser un éxito de taquilla, de hecho ya está consagrada como la película más vista peruana en este año. Recuerde que ahora el Perú más o menos saca un promedio de cinco o seis películas al año, y en este año, en el 2024, la más vista en la primera semana es Chabuc, así que, pero igual yo les recomiendo que vayan lo antes posible, porque ver ese tipo de películas en cine es mucho, mucho mejor, porque la cinematografía está muy, muy buena. Ese es el reel, el tráiler de la película Chabuca. Queridos espectadores, he venido a confiarles un secreto, soy un hombre con dos identidades. Creo que tengo algo mal, no soy normal. ¿Para qué quieres ser normal? Tú eres demasiado especial para esta tan normalidad. Muchos se preguntarán, ¿por qué tienes dos nombres? Soy cero y responsable, pero cuando me escapo al campo, al campo de Marte, soy Ernesto. Me eligieron mejor actor infantil. Entonces vas a ser artista. ¿Estás seguro, hijo? Ese es el nombre que vas a usar. Sí, ese es Chabuca. No soy programa, ya hay miedo. No se están apoyando con esto. La gente está hablando. Y el canal no puede correrse y ser bien otra vez. Me la vas a compartir así. Cuando tú te diviertes, haces que todo se divierta. Esa claridad. 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 ¡Bravo! Ver una película peruana y sobre todo una película que me remonta a mí, a épocas de mi juventud, épocas de mi vida, cuando fui la primera vez a las discotecas. Yo cuando fui la primera vez que vi la Chola Chabuque en una discoteca y me quedé estúpido de lo cachoso, de lo irónico que era con la gente. Porque hacía su show, pero se metía con la gente y les hablaba y la gente los puteaba, les contestaba. Era una huevaza, era alucinante la genialidad de este señor Ernesto Pimentel. Es realmente sorprendente, es una maravilla. Aparte, yo creo que a muchas personas les pasa lo mismo. Yo no soy fan de la Chola Chabuca. La Chola Chabuca es un programa en realidad. Nunca lo he visto, jamás lo he visto. Y si en algún momento, ahora no, pero en un momento he hecho zapping, rapidito lo he cambiado porque no es su personaje. Me parece divertido, me parece un éxito el haber hecho lo que logró siendo un comediante, dignificar a la mujer andina. Porque la Chola Chabuca lo que ha hecho es dignificar a la mujer andina. Hasta antes de la Chola Chabuca, hasta antes de la raza experimental, mejor dicho, el disfrazarse de un programa cómico tipo Risas y Salsa, donde la Chola trabajaba, o Risas de América, o ese tipo de programas, era humillar a la mujer andina. Así era. Era burlarse de ella, de su acento, de su ropa, y así era. Ahí están todas las imitaciones de toditos los artistas cómicos peruanos que han hecho desde Rossini hasta, no sé, toditos. Toditos era simplemente porque era humor y se entendía como tal, y obviamente, obviamente, eran otras épocas. Estamos hablando de los años 70, los años 80, donde es evidente que el respeto a la mujer era, pues, muchísimo menos que el que hay ahora, ¿no? Eso ya se sabe. En cambio, la Chola, en ese momento, en lugar de repetir ese patrón, dijo, ni cagando, ¿no? O sea, yo no voy a hacer esto. Yo estoy alucinando como pensaba ella, o él. Ni cagando, voy a seguir. Voy a hacerlo, pero lo voy a hacer a mi manera, a mi estilo, y quiero yo poner un tema de respeto, ¿no? Y le puso color, le puso humor, humor muy fino. En la televisión, él ha tenido que cambiar, obviamente, porque no está en un café de teatro, no está en una discoteca, no está en una discoteca, tiene toda la libertad. En la televisión está, digamos, bastante más censurado, ¿no? Es por eso que a mí no me gusta la televisión, porque la televisión es como que más familiar, es una cosa más familiar, lo cual está muy bien, porque a él le dio la posibilidad de poder triunfar en un país donde es bien difícil triunfar en el arte, en el arte televisivo, en el espectáculo, en el show, en el teatro. Es muy difícil en el Perú, porque hay poca gente que consume esos productos, hay mucha influencia extranjera. Entonces, el éxito de la chola chabuca es principalmente, a ver, a mí entender las cosas, haber dignificado a la mujer andina. Ojo, cuando Ernesto Pimentel empieza a interpretar masivamente a la chola chabuca, nadie, había mucha gente que creía que era mujer, ¿no? Muchísima gente creía que era mujer, y después cuando de a poquitos fue saliendo, no es hombre, pero es actor, y se viste, y él mismo decía, él nunca confesó que era homosexual, ni nada pareció, estamos hablando de otras épocas, ¿no? Onde no se decía, la gente le daba vergüenza, eran otras épocas, ¿no? Ernesto Pimentel es una persona, si no me equivoco, tiene cincuenta y tantos, cincuenta y tres años ahora, o sea, es poquito de mi generación, y no sé, en esas épocas, en los ochenta, tú no acostumbras a decirlo, ¿no? Ahora, olvídate, pero en los ochenta, cuando él sale, digamos, al espectáculo, público, bueno, él sale primero en el ambiente gay, ¿no? Pero cuando sale, digamos, en los noventas que sale él al espectáculo, a la televisión, digamos, ¿no? Se hace conocido, ahí nunca dijo que era gay ni nada, ¿no? Él tiene que salir del clóset porque, lamentablemente, una pareja lo comienza a chantajear, ¿no? Para contar un secreto de él en estos momentos es... Bueno, ahorita es diferente porque al ser portador del VIH, ahora con un tratamiento, con los modernos tratamientos que hay, ha neutralizado su virus y ya está, o sea, casi, casi como que ha tenido una enfermedad venérea, ¿no? Ahora, ¿no? Pero cuando sale la chola chabuca es, lamentablemente, a través de un chantaje, ¿no? Su pareja va a un programa de chismes donde dice que va a hacer un libro, donde va a contar la historia, la verdadera historia, qué sé yo. Entonces, antes de que esto ocurra, antes que la gente empiece a pensar, él sale y eso, todo eso sale en la película. No les quiero contar la película, aunque ese es un secreto a voces en el Perú. Los directivos del canal le recomiendan, niégalo, miéntelo, no digas que eres homosexual, mucho menos digas que tienes una enfermedad de ese tipo, nada, niégalo. Y él simplemente escuchó lo que le dijeron y en el momento, en vivo, en televisión, se presentó, no como la chola chabuca, que era su personaje, sino se presentó como Ernesto Pimentel y, este, dijo que él había contraído en el año 92, 92, bueno, se hizo el examen y salió positivo. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Y, pum, se quitó, se agarró y se quitó. Y la reacción de la gente fue entenderlo, ¿no? Y ahí es que empieza, no el éxito, sino el súper éxito de la chola chabuca, de la chola chabuca, lo cual es sorprendente también. Porque estamos hablando, era post-80s, los primeros años de los 90s, donde el estigma del SIDA era espantoso en una sociedad tan ignorante como la mía, ¿no? Era espantoso. Pero la gente lo quería tanto a Ernesto Pimentel, quería tanto a la chola chabuca porque había dignificado a la mujer andina como muy pocos cómicos o ningún cómico lo había hecho. Eso la salva, a mí me parece que lo salva a Ernesto Pimentel. Su sinceridad, ¿no? Él quería hacer el bien. Él no quería ganar plata a lo que sea. Quería ganar dinero, por supuesto que quería éxito, quería fama, quería aplausos, quería todo lo que un artista quiere, pero no a través del escarnio de sus antepasados o de sus familiares femeninos en su mujer, ¿no? Él tiene un vínculo bien chévere con su abuela. Su madre fallece cuando él tiene 10 años. Entonces tiene, en lugar de, yo lo veo así, ¿no? En lugar de sentirse, de culpar a la madre por su ausencia, la extraña realmente y la materializa en su abuela. Y después la materializa en todas las mujeres que ha conocido en su vida y las respetó. Él es el típico gay que hiper respeta a las mujeres porque fue criado por una buena mujer, que es su abuela, ¿no? En el caso, y por su madre también, porque él muere, su mamá muere cuando él tiene 10 años. O sea, sí la conoció su mamá. De hecho, en la película hay parte de eso, ¿no? O sea, sí conoció a la mamá y la mamá influenció, porque la mamá era cantante también. La señora era cantante. Entonces, no folclórica, era cantante. Y eso influenció también, da a entender la película en su vida artística, ¿no? Porque hay un momento en que a él le dicen para que haga un personaje vestido de mujer. Porque él hacía personaje vestido de hombre, la bailarín, hacía comedia. Hacía obras de teatro para niños, que son diferentes cosas. Y le proponen en esa discoteca el Perseo Ice Palace. Así se llama, Perseo Ice Palace. Que interpreta a una mujer. Dice, bueno, pero me tienes que pagar tanto. Entonces, cuando crea él su personaje, él, en esta imagen, en esta película, sale, ve el fallecimiento de un artista, ¿no? De una cantante, que no sé si es la muñequita Sally, yo no sé. Eso ya no sé en tanto detalle. Pero creo que sí, ¿no? Creo que eso pasó. Y ahí él ve ese folclor, ve el colorido y se le ocurre. Pues vamos a hacer algo diferente, ¿no? Es que el talento de Ernesto es su cerebro, pues. Pero su cerebro, digamos, en la ironía, la broma, el humor. El humor que tiene este pato es impresionante. Y te das cuenta que no es un humor de, ¿cómo se llama esto? De libreto, ¿no? Sino que es lo que él está viendo. Yo te digo porque yo lo he visto actuando muchísimas veces en las discotecas y ahí no hay libreto, pues. Es su cerebro, es su inteligencia. Él está donde tenía que haber estado en ese momento. Era imposible que una persona con ese cerebro no hubiera tenido éxito en la vida. Imposible. Eso es uno en un millón. Uno en cien millones. Estoy segurísimo de eso. Muy bien, señores. Entonces, ahora vamos a empezar a leer sus mensajes. Y después les tengo dos videítos de aquellas épocas. Uno que haciendo Ernesto haciendo stand-up comedy. ¿Cuál es el de stand-up comedy? Ahí está. Otro, la intro de su primer programa de televisión. Era Alocha Buca. Quiero un caer de la risa. Ahí es cuando se hizo más conocido, ¿no? Cuando empezó a ser conocido. Porque ahí le dieron un programa propio. Él entró como una especie de parte de un programa cómico clásico del Perú que se llama Risas y Salsa. Y después, porque tuvo éxito, porque esto importa mucho, el cerebro importa mucho. De ahí le dieron un programa solo. Y después otra cadena de televisión. Y ahí le dieron una secuencia solo. Y después le dieron un programa de televisión solo. O sea, ha hecho su camino bien puesto. Él no ha recibido ningún apago. No se ha tenido que acostar con nadie. Su cerebro ha sido su talento para interpretar a un comediante, a una entrevistadora, porque era entrevistado también a las personas, a los cómicos, a los artistas, a las personalidades. ¿No? Ha entrevistado a todos. ¿Saben de quién es íntimo amigo y quién le ha aconsejado para que Ernesto Pimentel haga un circo que se llama el Circo de la Chola Chabuca, La Chilindrina? Ahora, como ahora he estado mirando entrevistas y La Chilindrina es amigo íntimo, personal de ella, son amigos, le dijo, hoy tú debías tener un circo. Sí, Juá, pum. Y ahora el Circo de la Chola Chabuca todos los años, hace, no sé, 10 años, 15 años, tiene el Circo de la Chola Chabuca. Por recomendación de María Antonieta de las Nieves, que es su amiga personal. Así es. Muy bien, señores. Entonces, vamos a empezar ahora con el color de la señalética, que es el color azul pastel. Gracias a Luis García. Bienvenido. Gracias por estar ahí. Tiger. Buenas tardes, Roberto. Pongamos hoy el color. Uy, pero llegó tarde, caballero. Usted unos cuantos minutitos después. Alexander the Great dice, hola, Roberto. Buenas tardes. Muy bien desde Los Ángeles, California. Han Reyes dice, ¿Qué es transfobia? La transfobia es la mala... ¿Cómo se podía explicar una persona que te está preguntando con cacha, ¿no? Porque es evidente que esa gente sabe que es transfobia. Es bien delicado ese tema porque hay gente que, lamentablemente, en la comunidad trans y en la comunidad homosexual, utilizamos eso para protegernos como escudo ante cualquier tipo de ataque. Menor, mediano, grande, etc, etc. La transfobia es hacer usted una acción, no un pensamiento. Pensamiento no. Pensamiento usted puede tener el pensamiento que le da ganas. Pero hacer una acción que denote un odio, una bronca, un asco a una persona trans. Una acción. Su pensamiento no. El pensamiento usted tiene... Usted es dueño de su pensamiento. Nadie le va a cambiar. Eso usted nunca. Nunca, pero es la acción. Eso es lo que yo creo que es transfobia. Cuando usted hace una acción... Ahora, hay varios tipos de transfobia. Una transfobia verbal, ¡Puta, qué asco eso! Eso es un tipo de transfobia, pero claro, la otra es acosar a una persona por ser trans. Otra es lastimar a una persona con tus palabras. Aún peor, lastimarlo con actos, ¿no? Con golpes y qué sé yo. O lo último, que es lo muy común, lamentablemente, matar a la persona, ¿no? Hay personas que han llegado a matar a una persona trans por el simple hecho de ser una persona trans, ¿no? Muy bien. Espero haber contestado tu curiosa pregunta. ¡Jan! Hola, Roberto y amiguitos del mundo. Muy bien, bienvenido. Gracias por estar ahí presente. Víctor Cabrera dice... Roberto, buenas noches. Saludos para todos aquí listos para la transmisión. Eso, muchas gracias. Lovely. Buenas noches, Roberto. Felicidades. No es por tu programa de las mil y muchas noches. ¿Cuál es ese? Las mil y muchas noches. No sé cuál es ese programa. Víctor Cabrera. Felicidades al Perú por tan buena producción de Tondero. Eso. Y de cómo su director, Ernesto Pimentol... No, él es el... Digamos, se ha hecho una biopic de... El director es otro patita. Que se llama... No me acuerdo. Carmona. Se ha pedido Carmona. Pimentol plasmó esa historia de la chola chabuca y puso en la mesa varios temas importantes de la comunidad, por supuesto. No solamente de la comunidad trans, no solamente de la comunidad gay, sino también de las mujeres andinas. Y eso es algo que a mucha gente no le gusta escuchar. Porque a mucha gente no le gusta escuchar que un homosexual haya dignificado el honor, la dignidad de las mujeres andinas. Eso no le gusta. Yo he escuchado a mucha gente que niega eso. No le gusta escuchar eso. Lo encuentran... A la chola chabuca la han hecho. O sea, en su carrera hay gente que la adora, lo ama, lo idolatra y hay gente que lo detesta también. Bueno, porque evidentemente el éxito, el brillo de una persona como Ernesto ciega a un montón de imbéciles. En uno de esos es una de las basuras más grandes de este país en el medio artístico, que es el chibolín. El chibolín es terrible, terrible con la chola chabuca constantemente y a modo de humor, así como gracia, como quien dice chistes, le desea la muerte. Él dice que no espera, no cuenta las horas para ver a la chola, a Ernesto Pimentol muerto. ¿No? Se hace el gracioso, se hace el imbécil, no lo sé. A mí me parece hasta el culo de ese huevón. Diga lo que diga, me parece un asco, pero esto me parece que es lo más detestable que a Chibolín le he escuchado. Es un imbécil, es una porquería. Pero ya decir que se muere una persona... Bien, bien jodido. Víctor Cabrera, me gustó ese viaje en el tiempo que tiene el protagonista tras su desmayo de su vida al comienzo de la película. Es un poquito parte de la cinematografía que tiene la película. Tiene mucha cinematografía, hay muchas escenas cuando está el niño con el misti, cuando está el de joven, cuando se incendia una casa en un pueblo joven, cuando lo tratan mal en un pueblo joven. Porque lamentablemente más racismo, más homofobia y más transfobia hay en ignorantes. El transfóbico es ignorante, el racista es ignorante, el homofóbico es ignorante. No es ni hétero, ni rubio, ni holandés. O sea, es mentira. El homofóbico, el transfóbico y el racista es ignorante, sale de la ignorancia, de la brutalidad humana que todos tenemos que combatir con nosotros mismos y mejorar y ser mejores personas, entendiendo a los demás. Pedro Freire, ¿qué onda Roberto? Saludos desde Varadero. Epa, ¿estás en Varadero? Mira, no te creo mucho. Estás en un parque conectado o en el hotel. Han Reyes, ¿se nota que la peli está muy bien hecha? Ya quiero verla. Así es, por supuesto. Muy bonita, muy bien hecha la película. Váyanla a ver al cine. Si usted es activista o quiere serlo de la comunidad gay, vaya a verlo porque es importante que mucha gente... Es una película, un homenaje a la comunidad gay del Perú. Totalmente, como tiene que ser. Porque Ernesto Pimentel es uno de los principales representantes de nuestra comunidad. Y me encanta, me encanta que se haya hecho esto en vida de Ernesto, ¿no? Eso es lo que más me gusta de todo. Él está muerto de miedo porque yo le escucho las entrevistas y se muere miedo, pero bueno, porque es una persona humilde, sencilla, pero bien hecho. Que tiene que hacerlo. Esos homenajes se hacen en vida porque él lo puede disfrutar, porque él puede estar feliz. Es el agradecimiento que la gente le hace por haberles alegrado la vida. La chola chabuca ha hecho carcajear al Perú entero. Así que lo mínimo que puede hacer la gente que se ha carcajeado con Ernesto Pimentel es ir hoy y pagar tributo yendo a comprar una entrada y ver su película. Que dicho sepaso es una película producida por Tondero, ¿ah? Tondero le ha dicho a él para hacer la película y él ha dicho, ok. Pues no es que la ha hecho así. Porque yo también he escuchado por ahí, mira, este se hace su... porque tiene muchísima plata. Tiene 30 años trabajando en televisión, imagínate. Cae en plata. Hay gente que dice, oye, pero qué tal ego de hacerse una película. No, no, no. Tondero es el que ha hecho la película, por si acaso. Él ha ayudado, por supuesto, contando la historia y autorizándolo. Pero la película, todo es idea de Tondero. Que de hecho sepaso, como vieron ahí el logo, es el Tondero multicolor, lo cual me parece maravillosamente bien. Y necesario en nuestro país. Eduardo Storer. Roberto, ¿habla del conflicto? No, no se puede hablar del conflicto de Israel en YouTube. Ya hice mis averiguaciones y yo no puedo hablar de eso porque soy un youtuber sencillo. Si yo fuera un youtuber con cierta trayectoria en esos temas, podría pedir autorización para hablar de esos temas y monetizar. Puedo hablar, pero no me da monetización. Entonces yo no voy a hablar de esos temas. No se puede. Tengo que ser un medio masivo, conocido, para que puedan los auspiciadores poner publicidad en mi programa. Si no, me quitan la monetización. Carlos Magno. Priscila, la reina del desierto. Esa es una película maravillosa también. Espectacular. Muy buena. Federico Briseño. Ernesto contagió el virus del VIH Abroca. A ver, vamos a empezar a empezar a tratar de leer todo. Pero bueno. Ese es el tipo de cosas que, ¿no? Un poquito como complicado. ¿Será esto homofobia? ¿Será esto transfobia? ¿O será simplemente un troll que gira tensión? No lo sabemos. Pero bueno. Julicha, mi retorno. Dice, Roberto, ¿tú qué opinas del libro de Alex Broca? ¿Lo has leído? No, jamás leería una estupidez así. Jamás leería una cosa así. Si la gente cree que esto es una historia, digamos, de odio entre una pareja y todo eso, bueno, yo vi otra cosa en la historia. Yo creo que la traición no tiene género. La traición no tiene sexualidad. La traición simplemente nace, nace del odio mezclado con ignorancia. Y el odio, ignorancia, no tiene ni género, ni nacionalidad, ni nada. Víctor Yalta, caballero. Roberto, muy buenas noches. Ya dejé de poder uso. Muchísimas gracias. Gracias por estar ahí presente. Bienvenido. A ver. Rafael Palacios dice. Roberto, come palomas viajero. Mira tú qué lindo. Yo por evitar este mensaje que no sé por qué le hice, ¿qué le preocupará a una persona? Dice, Roberto, has leído el libro de Alex Broca. Bueno, lo voy a situar en el contexto de los extranjeros. Estos son peruanos que me están hueveando, ¿no? Bueno, bueno, ese es parte del troleo. Alex Broca era el nombre de la pareja de Ernesto Pimentel que, según la historia de la película y según las conclusiones que cualquiera puede sacar, es quién contagia de VIH a Ernesto. En todo caso, eso es un tema privado de ellos. A mí lo que menos me importa es si Ernesto Pimentel se le ha roto una uña, tiene la uña completa o tiene almorranas. Es muy divertido porque él dice, yo no hablo de mi enfermedad porque, chucha, le importa, no dice esas palabras, ¿no? Le dice que le importa a la gente lo que yo tengo. O sea, es como que tú llegas a una casa y saluda, hola, ¿qué tal? Me llamo Roberto, tengo almorranas. No haces eso, es verdad. No haces eso. Eso es algo muy privado, muy personal. Lamentablemente, Ernesto se contagia y lo hace público en el momento en que la humanidad creía que era una enfermedad de homosexuales, ¿no? Que era una enfermedad que le daba a la gente por ser homosexual. Hay gente que todavía sigue pensando eso, pero es mucho menos. En los años 80, en los años 90, era simplemente en el Perú, o sea, era y encima sale este, ¿cómo se llama esto? Ernesto con esto, entonces es como que, no, aumentó y bueno, ahí está la gente. El troll quiere atención, ¿no? El troll quiere atención, entonces eso es un tema que llama la atención bastante a la gente, ¿no? Ese era Alex Broca, lamentablemente, a mi entender, un pobre sinvergüenza. A ver. Kimbergs, Roberto, has tenido parejas que no sé, todita mi pareja, ninguna sale del clóset. Es a Sam. Roberto, me entras a las elecciones de México porque ya faltan más, pero por supuestamente en primera fila. Ya tengo todo listo, lo que pasa es que no van a saber cuándo llego. Jorge Vilches, dando una vista a tu programa, muchas gracias, bienvenido. Dice Laura, a ver, muchas gracias. Piero Salazar, me muero. ¿Se tiene que difundir esa película en extranjero? Yo creo que sí, y ahora que he estado viendo varias entrevistas que le han hecho a Ernesto Pimentel, él no lo ha dicho así oficialmente, pero lo ha lanzado como que se viene una gran sorpresa, ¿no? Parece que va a participar probablemente de algún festival o va a participar de algún evento y lo van a publicitar, ¿no? Yo no sé si Ernesto Pimentel es conocido internacionalmente, no lo sé. La Chola Chabuca definitivamente en Colombia es conocido. En Ecuador y Bolivia, sin lugar a dudas, porque hay gente que ve televisión peruana, ¿no? Pero así conocido en Latinoamérica, no lo sé. La comunidad gay sí la conoce, sí la conoce definitivamente, porque la comunidad gay curiosa, intelectual y enterada, ve YouTube y empieza a ver cosas de otros países y este es un excelente personaje, ¿no? Imagínese usted, en los años 90, un país muy homofóbico, extremadamente transfóbico y con un montón de prejuicios contra las mujeres andinas, este capata, hombre, homosexual, drag queen, porque no es travesti, no es travesti, no es transexual, la persona sale y es famoso no porque Televisa lo impone o porque el Canal 7 lo impone, Canal 4 es Televisa, es lo mismo. No, es porque a la gente le gusta, la gente lo veía. Él tiene su éxito a través del rating y eso no miente en las preferencias de la gente. Entonces, eso lo extraen y eso es lo que reventó a muchos conservadores, entre ellos el señor Alex Broca y, por supuesto, también uno que otro sinvergüenza que también ya tú sabes cómo es la cuestión. Y a otros que he borrado, al comienzo de ley he borrado varios. ¿Por qué es así? Porque el brillo no a todos les gusta. Hay gente que los ciega. Sobre todo a quienes tienen un cerebro así de chiquitito. A ver. Pedro Freire dice, a ver, este me da mucho humor, ¿no? Ya estás copiando el errante, sí. Voy a empezar a imitar su voz también. No, su voz no. Voy a imitar su risa. Sí, pero es tan difícil imitar su risa. Es tan difícil imitar su risa que tengo que ensayarla y cómzame esto para que me quede bien. Porque es una risa muy peculiar. Muy peculiar y muy particular. Pero sí, yo copio a todos mis ángeles caídos. A toditos. Pedro Freire. ¿Chabuca tiene algún significado en el Perú? A mí me suena como Chava. No, pues, porro, porque Chabuca es... A las Isabel le dicen Chabucas en el Perú. Y él cuenta en la historia, que es algo que yo no sabía, que en Arequipa... Él no es de Arequipa. Yo creí que era arequipeño. O sea, yo creí que era limeño siempre. Porque como habla, reconta limeño. Pero parece que él fue, nació en Lima, su familia es limeña, pero él va Arequipa y en Arequipa es que empieza la historia, ¿no? Pero no es arequipeño. Ahora él dice que prefiere quedarse callado, que la gente quiera que es Arequipa, porque... Está bien, pues, que la gente quiera que es Arequipa. Pero es nacido en Lima. Se va de chiquito. Y en Arequipa, en su barrio, o su abuela, sus familiares, a las mujeres grandes le decían Chabuconas. Era una jerga de los años 70, probablemente, ¿no? Finales de los 68, 69, era nacido. Y a los principios de los 70 le decían Chabuconas. Entonces él de ahí quedó con el nombre Chabuca, ¿no? Y también lo hizo con la intención de que Chabuca es un nombre muy limeño, ¿no? No solamente por la cantante. La cantante es Chabuca porque otras limeñas se llaman así, ¿no? Isabel, en el Perú, le dicen Chabucas. Es un nombre medio pitucón, ¿no? Como que de abolengo. Entonces era muy buena combinación la chola Chabuca, pues. Y eso es lo que era la chola Chabuca, ¿no? Andina, pero, digamos, este... Bueno, es comediante, ¿no? Para mí la chola Chabuca es comediante, ¿no? Pero que es una comediante andina, este... Con mucha personalidad, ¿no? Con colores, con zapatos de plataforma. Los zapatos de ella son muy conocidos, son... Hay todo un tema con sus zapatos, ¿no? Y las tradiciones, el vestido y todo ese asunto. Esa es su mariconada. Su maricuetiada. Como que tiene que ser, por supuesto, como corresponde. Andrés Torzado dice... Dejando de lado la opinión sobre Pimentel, la actuación del protagonista dicen que es buena. La veré, sí, muy buena. El chico es un actor. Es actor, punto. Porque yo lo he visto ahorita en entrevistas y es otra persona. Otra cara. Otra cosa. ¿Oíste? Es más bien flaquito. Nada que ver, nada que ver. Es otra cosa. Es un actor. Parece que es un actor nuevo. Es alguien reciente. Es actor. Actúa. Y actúa muy bien. Muy bien. No es imitador de la chola Chabuca, porque tú te das cuenta que no es igual. Ha sacado su propia versión, su propia interpretación, ¿no? Porque en realidad él actúa más como Ernesto, más que como la chola, ¿no? Hay también personajes de la chola, pero muy poco. Más es como Ernesto, porque es la vida de Ernesto Pimentel. Hay imágenes y cosas poco, ¿no? De lo que la chola Chabuca es poco. O sea, se ve bastante, pero en cuanto a actuación, más es como Ernesto. Conocimientos del ser. Bienvenido. Gracias por estar ahí. Perfecto. Kibergs. No preguntes huevadas, pues, porque si no, valeas el tema. En otro momento, pregúntame huevadas si quieres. Pero hoy día no. Más respeto a Ernesto Pimentel, por favor. Piero Salazar. Hubo muchos problemas con la paisana Jacinta en Perú, por supuesto. Es que la paisana Jacinta denigraba a la mujer Andina. Ahí te das cuenta tú la genialidad de Ernesto Pimentel por comparar esos dos personajes. JB es un buen comediante y todo, pero no le llega. Bueno, yo no quiero discriminar al cerebro de la gente, pero en esto, Ernesto, ¡bum! Treinta veces. Treinta veces. Pero no hablemos mal de JB, que es un buen comediante también. Y JB no es responsable de que su cerebro es más chiquito. Pedro Freire. A mí me gusta más el personaje de la chola Jacinta. Se me hace un personaje más divertido que la chola Chabuca. Bueno, cuestión de gusto. Ah, por supuesto. La chola Jacinta, no tengo idea quién es la chola Jacinta. La chola Jacinta es la de JB, pues no. Ah, perdón. La chola Jacinta es no la chola Jacinta. La paisana Jacinta se llama. La chola Jacinta. La paisana Jacinta es otra cosa. Claro, la paisana Jacinta es también humor, pero, a mi entender, no dignifica a la mujer andina. A mi entender, la paisana Jacinta humilla, se burla de la mujer andina. ¿No? Porque siempre se pone como que es pobre, que tiene hambre, que quiere robar, que es la pendeja. ¿No? A mí no me gusta. A mí la paisana Jacinta me parece denigrante. En cambio, la chola Chabuca, no. La chola Chabuca es, te responde, te contesta, ¿no? ¿Qué te pasa? No te metas conmigo. Se viste de lujo. ¿No? Es lo contrario. Pero eso tiene que ver más contigo que con la paisana Jacinta o con la chola Chabuca. Es tu gusto. Si a ti te gusta más esa vulgaridad, pues no hay ningún problema. Tienen que haber vulgares en el mundo, si no, seríamos otro planeta. Matos universitario. Qué antipático hoy día. Matos universitario. A mí me tocan la gente que adoro y yo me pongo pelota horrible. Matos universitario. No. La muñequita murió en el 2010. Ah, creo. Yo lo vi en la noticia cuando era niño. Oh, claro. Entonces, no. La muñequita sale y no es. Pero alguno trae... Porque ahí sale una imagen. En la película, Ernesto Pimentel de joven ve un velorio, se podría decir así, una procesión velorio y ahí hay una imagen de alguien. O quizás simplemente es una cantante que no tenga nombre, ¿no? Claro que sí. Claro que sí. No lo sé. Hay muchas cosas en la película que te da para que tú vueles, lo cual me gusta porque ya tú personalizas la película como tú quieres ver. Para mí es muy importante, por ejemplo, las escenas de las discotecas gays porque yo he estado ahí. Yo lo he vivido. Entonces, para mí eso es muy importante y es por eso que yo... La escenografía, me parece que faltaban cosas, no era tanto así, qué sé yo, ¿no? Pero bueno, esas son las cosas de cada uno. Improvisación se llama... Bueno, ¿a qué se llama improvisación? Él no hacía impro, impro no. Pero no sé a qué te refieres. Pero bienvenida, Ámbar. Mauricio dice, en un tiempo se criticó su circo tildándolo de circo gay. Ah, pero qué bueno que hay circo gays. Es muy positivo eso. Hoy día ya está demostrado que las personas gays también tenemos un espacio, una sociedad y eso es lo que importa. También un circo gay está bien. Tú tienes la libertad de ir a presenciar el circo gay o no irás a ver el circo gay. Tú decides. No es obligatorio. Lo que sí me parece incorrecto es que no exista. Tiene que haber. Tú no lo veas porque si a ti no te gusta, no lo veas. Así como más arriba dijeron que le gusta más la paisana Jacinta que la chola Chabuque, su gusto. Que vean a la paisana Jacinta. Pues no es problema. Yo, personalmente, no estoy de acuerdo con que haya encerrado el programa de paisana Jacinta. Ese tipo de censura me parece absurdo. Absurdo, totalmente absurdo. No, que exista. Tú decides si lo ves o no lo ves. Es tu libertad. No, se ofende. Bueno. Eso ya es. Por eso existe el bloqueo en Internet. La maravilla de la tecnología nos da esa posibilidad de simplemente no. Tú no. Chao. Se acabó. Es lo mejor. Imagínense una sociedad que podamos bloquear a los rateros, a los ladrones, a los sinvergüenzas. Se llama virtualidad. A ver, Víctor Cabrera dice una disculpa, el director fue Jorge Carmona y el rezo de Pentel es de quien se basa la historia, claro. Pero también ha tenido algo que ver en la película, digamos, como contando la historia, para que sea oficial. De nuevo, muy buena producción e historia. Ya se falta más llevar a la pantalla grande. Sí, a mí se me ocurre que esta película va a pasar en Netflix porque las películas de Tonderos van a Netflix también, pero claro, ahorita la van a ver, la tienen que ver la gente presencial en el cine, todo lo que significa. Tienen que recuperar la inversión, el cine es un negocio, ¿no? Pero estoy totalmente convencido que en algún momento va a pasar a ser, va a pasar a Netflix y los peruanos que viven en el extranjero que muchos de ellos han crecido mirando la chola en televisión, va a ser el principal respaldo para ver este programa en la película, pues, ¿no? La película, sin lugar a lo que es. A ver, Josie Angelique Allen Video Official, me muero con el nombre, mamita, wow. Pensé que tu show era para Chabuca Granda, no. Por eso estoy aquí, no, no. Ya te había visto en una ocasión tus videos de País México, bienvenida. No, Chabuca Granda es este, no, otra cosa. Chabuca Granda era compositora de música. Ella componía las letras, yo estoy con unos dedos naranjas porque he estado cocinando unas cosas. de hecho, mi, 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 cómo se me esto, mi jugo de cúrcuma para vivir más tiempo y mejor. Este, ¿cómo se me esto, cómo se me está diciendo, Josie? de Chabuca Granda, claro, Chabuca Granda es compositora. Ella escribía la letra y música y también cantaba, por supuesto, ¿no? Pero ella falleció el año 83. Pero en todo caso, Josie, la imagen, la foto de la película y el, ¿cómo se llama esto, el zapato con la bandera gay, nada tiene que ver con Chabuca Granda, por si acaso. Para en todo caso, bienvenida siempre a este canal. Toda persona que al final de su logo diga, al final de su nombre diga oficial, aquí es bienvenido o bienvenida. Matos Universitario dice, hoy vi en Peluchín, es un programa de espectáculos peruano, que la expareja de la chola Chabuca le contagió el VIH y comenzó, ah, pero ¿qué edad tienes, Matos? No sabías esa historia. Te creía, creí que eras más adulto. Libre como el viento, hola Roberto, buenas noches, bienvenido, gracias por estar ahí presente. Josie dice, ¿has estado en Turquía? Sí, por supuesto, creo que sí, he estado en Turquía. Joan López, deja de hablar de México y enfócate en temas de tu país. Ah, ya, ok, te voy a hacer caso. Inmediatamente te voy a hacer caso. No vamos a hablar de México, vamos a seguir hablando de Ernesto Pimentel. Parece que alguien extraña que hable de México y quiere que hable de México. Mañana, mañana, quédate ahí, mañana de todas maneras y pasado también. Andrés Torzados, en una entrevista dijo que su inspiración fue la cantante porque ahora es Flor Pucarín. Entonces ella es Flor Pucarín. La que aparece ahí es Flor Pucarín, claro. Sale alguien, yo no, no, no conozco y aparte es los años 80 yo no había nacido. Esas otras épocas. Este, sale ahí la Flor Pucarín, debe ser, claro que sí. Vamos a ver, yo te voy a decir porque yo no voy a identificar, vamos a buscar a Flor Pucarín. Flor Pucarín. Puede ser, puede ser, claro. Ahí está ella, creo que sí, puede ser, puede ser ella, sí. Aunque la vi más joven, pero bueno, Flor Pucarín es como decir Flor Roja porque Pucca significa rojo en quechua. Pucarina es como que algo que tenga que ver con rojo. Ella era, sí, esta es, claro, claro que sí. La Flor Pucarín. Es una folclorista antigua, pues, ¿no? Yo te voy a cuenta que ya, ahí está, mira, Flor Pucarín. Flor de mis ilusiones, ¿sabe cuándo falleció era Flor Pucarín? Flor Pucarín nos falleció en el ochenta y siete, claro, tal cual, ella es, gracias, Flor Pucarín, ¿no? Paula Efigenia Leonor Chávez Rojas, claro. La faraona del cantar Huancamanga. Mira tú. Bueno. Ella, ella es, este, Ernesto Pimentel, es limeño, culturalmente arequipeño, pero su vestimenta, todos sus rollos son de Huancayo, Huancabelica. Debe ser por el matrimonio con el Chato Graos. A ver, eso también ahí salió, eso también fue todo un tema, ¿no? El matrimonio con el Chato Graos. El Chato Graos era un folclorista tradicional, conocidísimo de toda la vida, de los clásicos del Perú, y la Chola Chabuca era un comediante nuevo que salía así, y aceptaron, eso hubo ventado matrimonio, eso fue, ese es la parte, ese es el tema del humor, Ernesto Pimentel siempre dice que él, yo no quiero que se rían de mí, sino ríanse conmigo. Eso es algo bien chévere, bien bacán de Ernesto Pimentel, ¿no? No quiero que se burlen de mí, quiero que se rían conmigo. Maffi, bienvenida, debes estar emocionada con los recuerdos, porque todo es desde tu generación, de los años 70, cuando tú ya tenías como 30 años. Bienvenida, Maffi. Matos Universitario dice, la Chola Chabuca ya es la cultura peruana, por supuesto, y yo desde niño la veía, y sigue dando sus programas en la televisión, lo que sé, mis padres también lo veían, por supuesto, él sigue teniendo televisión, programa de televisión, que son los programas más vistos de la historia de la televisión peruana, tiene su circo, aparte tiene una productora, él adicionalmente hace mucha obra social, pero nunca lo menciona, nunca lo habla, ¿no? Al ser una persona que se ha hecho a través de su talento, pero sobre todo, y como él mismo lo dice, gracias a por quienes se rodeó, él dice, a mí sí me ha gustado rodearme por gente mejor que yo. A lo que sí no. Y eso me parece una genialidad en una persona. Una persona que se rodee con personas mejores es solo de genios, nadie más. Así como el tuerto, igualito. Marcelo Máximo, los gays tienen una vida difícil, sobre todo en esa época. Ahora no, ahora ha cambiado. Ahora, quien tiene la vida difícil son las personas trans. Los gays tenemos una vida muy fácil ahora en el Perú. Prácticamente se podía decir, independientemente que políticamente somos cero, no podemos hacer absolutamente nada como gays, digamos, ya no existe una discriminación como la que había antes, ¿no? Y no por un tema del Estado, sino por un tema de la sociedad. La sociedad ha madurado, ha crecido, porque el mundo le ha enseñado a la sociedad peruana que no hay que ser imbéciles ni estúpidos con la gente homosexual. Eso viene de afuera. Aquí, si por el interior del Perú fuera, si por las costumbres peruanas fuera, si por la capital fuera y por los políticos fuera, nos ahorcarían en la Plaza de Ángeles. Eso tenlo clarísimo. Elías Simón, bienvenido. Gracias por estar ahí presente. Maffi dice, resumente la película, claro, es la chola chabuca, chola chabuca, chabuca la película. Federico Briceño dice, no soy homofóbico, digo eso porque es una gran verdad, no sé qué has dicho. Yo sí, Angelique, Roberto, ¿qué género literario lees y tu biblioteca? No, ¿por qué me preguntas? Yo ahorita no, hagámosle preguntas a, ¿cómo se han hecho de Ernesto Pimentel? Maffi cuestiona, dice, tengo que ponerme al día con la farándula peruana. Bueno, sí. Es que yo creo que, bueno, yo personalmente veo a Ernesto Pimentel como un personaje intelectual. Porque para mí la comedia es parte del intelecto humano. La ironía, el sarcasmo, me parece a mí que es parte del intelecto humano. No cualquiera es capaz de ser irónico, no cualquiera es capaz de ser cachoso y caer bien y que le guste a la gente lo que tú haces. Y mucho menos, mucho menos, en los años 90, siendo trans, travesti, ¿no? Porque él es travesti. Ahí está su genialidad. Luis Mar, la guerra no es entre hombres, mujeres y homosexuales o cualquier orientación sexual. La guerra debería ser entre gente buena y gente mala. Ojalá algún día la enteremos. Yo no creo que, debería más bien, yo creo que no, debería haber guerra. Sí. Nadie tiene la razón. La gente mala tiene sus razones para ser así. Hay que alejarse nomás. Nada más. Bloquearlos o, ya si puedes hacerlo, ganar plata con ellos. Eso ya depende de qué posición en la vida tengas. Si tienes la suerte de estar del otro lado de la computadora y poder un poquito manejar tus emociones, un poquito, no se necesita tanto, puedes inclusive ganar dinero con ellos. Sí. Pero desaparecer los que no existan, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que todo uno tiene derecho a vivir, seas imbécil o no. Maffi, ¿acaso fue intencional lo del contagio? No, pero vamos a perder tiempo nosotros con comentarios así. Imagínate, imagínate el título de afuera, imagínate lo que está pasando ahorita en el Perú y entra alguien a decir, oye, lo de Alex Broca, o sea, es como que simplemente es parte de la homofobia, parte de lo que uno tiene que aguantar y soportar cuando hay gente estúpida en tu país o en tu alrededor. Maffi, ya estamos acostumbrados. Julicha dice, Roberto, nuestro Leo, ¿qué cosa? Te hago la pregunta sobre la lectura del libro de Alex Broca, ¿ves no te dije? debido a que supuestamente son dos ver... No, mentira, no nos engañes, tú quieres que llamar la atención. Hace poco algo dijiste, no sé qué, me caíste bien, pero ahora con este comentario encima que lo vuelves a decir, bueno, está bien, si tú crees que estás en lo correcto, me parece que no es el momento de hablar de ese tema, ¿no? Es parte de la historia, sí, pero acá yo, ¿qué te voy a contestar? ¿Qué te voy a decir? ¿Que sí, que no? A mí no, no es un tema que yo sepa tampoco. Ya te voy tazando. A ver, vamos a continuar. Elías está saludando a la gente. A ver, hola, te saludo de arriba, muy bien, vamos a ver. El Jijuna Gran, mira tú. Los hermanos de Alex Broca dicen que Chabuca lo contagió. ¿Ves? El chisme, eso es así, pues eso, a veces hay mucha gente que dice, oye, ¿por qué la gente no avanza? Oye, ¿por qué la gente es así de cojuda y no sale? Porque claro, en lugar de ver la historia de éxito de Ernesto Pimentel, como Ernesto Pimentel salió de la extrema pobreza porque Ernesto Pimentel era extremamente pobre. Él tenía, la única persona que tenía cerca era su abuela y su abuela vivía en un asilo. O sea, en otras palabras, no tenía a nadie y él así salió adelante. Eso no importa. Lo que importa es quién contagió a quién, quién era Alex Broca, etcétera. ¿Por qué? Porque esa persona no se valora y no quiere salir adelante tampoco, prefiere ver el chisme y todo porque ya cree que como es, será así para siempre. Una persona que le pone importancia a ese contagio y a esa estupidez es porque quiere seguir en su ignorancia y el ejemplo de Ernesto, de lo que él ha hecho, nunca lo va a poder repetir en tu vida. Tú le pones más importancia a otras cosas. Por eso eres como eres. Disfrútalo. Otro más, Federico Briceño, ya vi por ahí Broca. A ver, Ernesto le dejó el bebé al señor Broca muerto ahora, pero Ernesto es para con retrovirales biológicos importados de Estados Unidos. 10 mil dólares le cuesta. Mentira, mentira. El tratamiento de VIH en el Perú es gratuito. 10 mil dólares. ¿Qué le cuesta 10 mil dólares? Y tengo esa información de muy buena si cojudo, si cojudo, buena fuente. El tratamiento es gratuito. Maffi cuestiona, dice, Ernesto es muy talentoso y carismático. Por supuesto que sí. La chola chabuca es una persona, Ernesto es travesti, él se viste para el espectáculo, es un actor. Que sea gay, aparte, él se viste para el show. Él es una persona homosexual, es gay, se identifica con el género masculino. No es una persona transgénero, ¿no? Es una persona que es un actor, una persona que a través de la interpretación él se siente bien comunicando, cantando, haciendo reír a la gente, ese es su rollo, ¿no? Él no, él se siente y es hombre. A ver, Federico Briseño dice, la vida de Ernesto era muy promiscua desde joven, según Brock, igual que Ricky Martin. ¿Ves? Ahí está, ese es el chisme, la Magali, la Magali del día. A ver, siempre yo, cuando profundizo, digo, ¿por qué la gente se preocupará por esa parte de la vida? ¿Qué están escondiendo? ¿Qué querrá decir? ¿Por qué acusa? ¿Por qué no disfruta? ¿Por qué no aprende? ¿Por qué no entiende? ¿Por qué no se emociona? ¿Por qué acusa? Que un psicólogo lo conteste. A ver, vamos a ver, qué miedo, qué miedo, tigre, águila del fin, qué miedo. La homofobia es un discursito de los gays que se autovictimizan. ¿No te dije? ¿No te dije? ¿No te dije? Matos universitario, salud, tigre, del fin, águila. Matos universitario, Isabela le dicen Chabelito Chabuca, claro. Chabuca, pues no Chabuca. A ver, ahí está, la paisana haciendo, la chola, la chola Jacinta, no sé, la paisana Jacinta. Federico Briceño, Ernesto no tiene talento alguno, vestirse de andina no le da fe, ahí está, ahí está. Perfecto. Si alguien que diga que Ernesto Pimentel no tiene talento, ya sabemos, quién es el que no tiene talento. Tú no tienes talento para reconocer el talento. Maffi dice, la chola Chabuca, perdón, perdón, la chola Chabuca a tiempo salió, encontrarse con la paisana Jacinta, ese personaje si era deplorable, claro, pero creo que la chola Chabuca es más antigua, ¿no? ¿O no? Yo no me acuerdo tanto de eso. Es que lo que pasa es que yo casi nunca mi bebé hizo televisión, porque donde yo vivía no había televisión, no llegaba la señal en los años 80. Después sí, cuando llegó el cable, sí, pero no se veía. Así que yo muchas cosas no he visto. Y después he vivido afuera. Galardelli Vlog, ¿se puede ver? Todavía no, porque recién han estrenado. Este jueves cumple la semana. Ni siquiera tiene una semana de estrenado o ya tiene una semana. No, el jueves que es la segunda semana, pero recién, o sea, recién es estrenado. El 11 de abril la estrenaron. No, tiene recién ni una semana y ya van más de 100.000 personas que la ven, que para el Perú es muchísima gente. El primer día la vieron 15.000 personas. Tienes que verla, tienes que verla. Si vives en Lima, si vives en el Perú, porque la dan en todo el Perú, tienes que ver la película. Está buenísima. Es una historia muy fuerte, muy fuerte. Matos Universitario, uno de los precursores de la cultura andina culturalmente es Milena. Él, claro, él parece que descubre. Esa es una especie de medio Ferrando, parece. No es muy conocido por eso, pero Ernesto es medio Ferrando por las entrevistas que él está mirando. Quiere sacar nuevos artistas, nuevos comediantes, nuevos talentos del Perú. ¿No? Lo que pasa es que yo no me entero mucho porque yo no sigo su carrera como la Chola Chabuca porque para mí no es el tipo de productos que yo consumo. Es como lo que yo digo de Nicola Porchela, ¿no? O sea, Nicola Porchela muy orgulloso de que un paisano mío triunfe en México, pero yo no sigo su carrera. Yo no veo lo que él hace ni tampoco me provoca verlo. En el caso de Ernesto Pimentel es diferente porque yo sí disfruté mucho de su sarcasmo, de sus shows en discotecas gays. Ahí sí me gusta. En la televisión yo ya no lo veo. Pero ahora como activista gay como activista de derechos humanos, como activista de temas de salud, pues es admirable lo que él hace, ¿no? Muy admirable. A ver, ¿alguna página? Todavía no, todavía no, porque hay que ver la película en el cine. Si no quieres gastar 10 soles que vale la película porque si compras con Yape te cuesta 10 soles la película. Si no quieres gastar con 10 soles espérate a que la veas después en televisión la van a pasar de todas maneras o en Netflix. pero por ahora me parece que es bueno apoyar ese tipo de obras para que hayan más, ¿no? Que se hablen más temas. Es muy emocionante estar en una sala de cine, ¿no? Con tus cinco sentidos bien puestos y que te cuenten historias de tus historias, ¿no? Porque son nuestras historias. Esa historia es nuestra. Cualquier peruano se va a identificar con algo de la película. La película dura una hora, cuarenta minutos. No te va a identificar con todo, obviamente. Es imposible. La única persona que se identifica con todo es la chola chabuca. El resto no. Y cada uno se va identificando con las cosas. Yo me identifico con unas cosas. A mí me identifico mucho el hecho de que ese sea una persona que haya tenido que sufrir por el entorno, los insultos en la sociedad, esas cosas, ¿no? Aunque eso no se ve tanto. Hay parte, pero no tanto. También me identifico mucho con sus inicios en la vida artística que yo fui público de él. Yo he disfrutado su show. Yo me quedo con la boca abierta cuando veía su show. No lo podía creer. Dije, wow, ¿quién es este empata? Qué genio. Y después me entero que estaba re sin salsa. Dije, ay, ¿cómo es posible? Pero bueno, así es mi país. ¿No? Así es mi país. La paesina Jacinta era un programa discriminador hacia las mujeres andinas porque les hacía parecer como mujeres desmueladas, maloliente y vulgar. Exactamente lo contrario es la chola chabuca y es por eso que la chola chabuca pese a confesar que tenía VIH, a confesar que era homosexual y toda la mierda que todavía hay gente de basura que sigue diciendo, no perdió y ganó público. No perdió un solo público. Los que lo odiaron a ella la odiaron siempre, la van a seguir odiando y ya está. A él le va y le viene exactamente lo mismo. Yo estoy totalmente convencido que Ernesto Pimentel tiene la personalidad de con las piedras que le tiran construir su pared. Me queda clarísimo y por eso me gusta tanto. Mario G. ¿Prefiero la chola de Dubíjes del tío Rossini? Ah, no me gusta. El del tío Rossini es muy chévere pero su personaje femenino de la chola de Dubíjes es horrible. Horrible. Federico Briceño qué bueno que la hayan censurado. ¿A quién? A ver. Y el conocimiento del ser riso y riso. A ver. Cholín, cholón, colita de ratón. Ay, qué gracioso. Gardel y Blox. Roberto, endereza la bandera atrás. ¿Por qué? No, porque no está chueca. Lo que pasa es que se ha caído acá. Uy. Deja la bandera tranquilita. Es que tengo ventilador y se mueven con el viento. A ver. Maffi dice para artista andino pop es Lenin Tamayo. No parece de ahora pues mamita. Creador de quechua pop. Ahora viaja alrededor del mundo a la entrevista. Sí. No sé quién es. Pero es otra cosa pues con mamita. Ese chico es una persona que ya ha nacido ya nadie le dice que es afeminado ni nada porque ahora es otras épocas. A ver a Lenin en los ochenta sácalo a ver qué le va a pasar. A ver. Han Alberto caballero bienvenido. Josie dice sí, lo sé. Las flor de la canela José Antonio etcétera. No cantaba solo recitaba las canciones pero aún así muy buenas. Ella cantaba pero no era cantante. A ver. Matos universitarios. No, no supe de esa esa historia. Yo nací en los noventa. Ah, pero hay YouTube no te gusta. Con YouTube puedes ver lo que pasaba antes. Es como una máquina del tiempo. Marcelo, lo irónico es que la chola Chabuca y la paisana Jacinta son hombres. ¿Por qué irónico? No me parece irónico. ¿A qué te refieres con irónico? Josie dice, ¿sabes lo que significado tiene el croissant francés y la bandera turca? Ah, mira, no sabía. ¿Por qué? Pero la bandera turca no es la medialuna musulmana. Nunca había escuchado eso. Ah, poca picante es comida, claro que sí. A ver, es un plato ayacuchano. Federico Briseño dice, pobre hombre escondido bajo polleras andinas. Bien pobre, pobrecito es. La chola Chabuca es pobrecito. Pide dinero en YouTube también para viajar a México. Igualito, así anda la chola Chabuca. Han Alberto dice, a mí nunca me gustó la chola Chabuca porque no ha sido un personaje, era con disfraz de mujer andina, pero ese es el personaje pues papeta lenta. La gente se tiene que poner ropa para el personaje. Chaplin salía calato acaso? Compadre, ¿qué pasa? Tiene que haber el personaje parte de, claro, necesitas tú este, ¿cómo se llama esto? Objetos, ropa para poder hacer un personaje que diga la historia, no solamente lo que tú hablas, tú que te gusta la actuación, tú que eres director, necesitas, tú necesitas para actuar, necesitas un texto para tú interpretarlo y como necesitas un texto, necesitas también vestuario. Claro, o padre, ¿qué pasa? White Pony dice, cuando no hablas de AMLO tienes poca audiencia, así es, pero gracias a tu presencia y a tu interés en mí, algo más tengo y te lo agradezco enormemente por mover el algoritmo. ¿Ya le pusiste like? No te olvides, ponle like. Y si quieres, puedes donar también dinero para poderme comprar chilaquiles verdes cuando vaya a México, que va a ser muy pronto para tu felicidad. Ahí voy a hablar todos los días de AMLO, todos los días. A ver, décadas menos, no entiendo. A ver, White Pony dice, Han Alberto, mi amigo, mira Han Alberto, tu amigo White Pony. Pony, ¿por qué me aprecias tanto? Dice, Mereto. Han Alberto, ¿qué haces cuate? Dice, si cuando te ponen hay cuate que definitivamente no es mexicano, quiere hacerse pasar al mexicano. Ahí sabe, Han Alberto, se hace pasar por mexicano, entonces tiene que usar un prop de México que es decir cuate para que tú creas que es mexicano. Así es la actuación, eso es la actuación. Mafi dice, Roberto, sube las vistas, ponte unas polleras. No. Yo hoy día sabía que hablar este tema, hay temas para mí que van más allá de que yo quiere ganar visas o no. Hay temas que yo tengo que hablar por un compromiso con mi comunidad, con mi país y con el cambio que deseo que exista orgánicamente, no forzadamente. Y son cosas que tengo que hablar y ya está. Yo cuando fui hoy día a ver la película, cuando salí dije, tengo que hablar de esto a la noche. Y después cuando vine caminando al cine dije, no va a haber gente porque no la conocen a la Chala Chabuca en México. No la conocen. Dije, no importa, no importa, tengo que hablar de esto y lo tengo que hacer y ya está. Es necesario hablar de este tipo de cosas, es necesario convencer a la gente que vaya al cine, es necesario que usted recapacite, que no recapacite, que este, ¿cómo se llama esta palabra? tampoco se analice, es este, se cuestione, no, hay otra palabra, me estoy oyendo las palabras, qué horror, qué horror. Ok, Roberto, muchas gracias por tu atención, de nada, por favor, adelante, bienvenida sea, su casa cuando quiera. Entonces, un ratito vamos a poner el link y usted puede pasar y podemos conversar lo que usted quiera en cualquier momento. A ver, que todo salga bien, muy bien, creo que ya va a pasar porque la gente comienza a conversar y ya no hay preguntas, no hay temas, entro yo a hablar. Walter, saludos a todos, bienvenido, gracias por estar ahí presente. Muchas gracias, también para ti. A ver. ¿Qué piensa de que, él no, no, no le declaró la guerra a Irán? A ver, vamos a ver qué dice Maffi. ¿Con qué moral hablan si la mayoría se inauguran en los prostíbulos? Ah, pero es así, pues. Quieren llamar la atención. Yo sé Angelique, a ver, vamos a ver. Vamos a seguir andando. Bueno, ya que están hablando ustedes, ahí está, paga el atado, adelante, bienvenido. Gracias por estar ahí presente. Bueno, ya se, ya se están en su tema, Belén Tintín, bienvenida, gracias por estar ahí. Hola, hola. A ver. Bueno, vamos a bajar. A ver. Pimentel vendría a ser como Pre Mercury. No, 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 no. Es un, es actor, no es cantante. Canta también, canta también, pero es más actor que cantante. que no me escuche. Carolina, bienvenida, gracias por estar ahí presente. Arandu también, bienvenida, gracias por estar, o bienvenido, no lo sé. A ver, vamos a ver, ahí está. Todo lo que voy a hacer en ese momento, ya que están simplemente conversando, conversando, voy a poner, que pasen. ¿Quieres participar en vivo? Y podemos hablar del tema de la chola chabuca. Ya tengo más de una hora de transmisión. Si alguien quiere cambiar el tema, con respeto, se puede hablar de otra cosa. Y, muy bien. Ahí está, Peter Hurtado, ya le puse mi like. Muy bien, señores, muchas gracias. Entonces, lo que voy a hacer en este preciso instante es poner, antes de que que pasen ustedes, la presentación del primer programa divisivo de la chola chabuca. chabuca, chabuca. ¡Chip, chabuca! ¡Eh, chabuca! ¡Aquí es Panamericana! ¡Hola, ¿qué tal, qué tasas que produ flee tus llamadas Para confusas ¡Aló, Chabuca! ¡Aló, Chabuca! ¡Aló! ¡Qué maravilla! ¡Por favor! ¡Cúchense, Causacho, en Perú! ¡Qué maravilla! ¡Ay, Cadena Sur! ¡Qué bebé! Realmente me siento con el corazón en la mano. Gracias. Soñé mucho con esto. Pero vamos a empezar con el programa. Que lindo mesé, ya que será mechocito estar así, pero no importa. ¡Vamos a conocer a mis secretarias! ¡Hola, Chabuca! ¡Qué horror! Este programa va a ser realmente maravilloso. Pero como ya ustedes se tienen que ir, vamos a empezar regalando, porque somos millonarios. ¡Un carro para cada uno, ¿les parece? Ahí está. Vamos a sacar dos carretos, las llaves. Acá tienes tu carro. Tocarlo. Tocarlo, amor. Tocarlo. Ahora sí, tú puedes ir a visitar a Caneo, mi amor. ¿Sí? A Caneo, Caneo, mi amor. ¿Cómo van a broncearse al sur? ¿Sí? A Caneo, mi amor. Yo también te bronceo, pero con pollera. ¿Ya? Por favor. ¿Ves cómo dejas el puesto así? Por eso es que todos te partidian. Después te van a decir bandera de Estados Unidos. La clava más en la luna. Ay, qué heredecimas, amigas. Realmente en este primer programa me siento tan feliz. Ojalá, porque son millones, millones de personas los que no nos ven. Muy bien, señores. Entonces, ese fue el primer programa de la Chola Chabuca cuando ya tenía su espacio propio. Ella primero empezó en un programa que se llamaba Reces y Salsa, que ese programa era el programa más antiguo de la televisión peruana de comedia. Como invitado, como que salía ahí, ¿no? Que salió. Y después le dieron, fue tanto eso, la gente le gustó, el rating le apoyó. Y ahí le dieron un espacio imitando a la entonces popular Gisela Valcárcel con el programa Lo Gisela. Ahí hicieron a Lo Chabuca, pues esa era una parodia, porque de hecho ese tipo de humor en canal de Reces y Salsa era puro parodiar a otros, ¿no? Este es un poquito el tipo de humor. Por lo general el humor es así, ¿no? Es parodiar cosas que ya existen, para que la gente pues sea más fácil, ¿no? Más fácil siempre hacer reír con lo que la gente ya conoce, ¿no? Que con cosas nuevas. A ver, vamos a ver el mensaje de Antonio Moreno. Dice, hola Roberto, saludos. Entonces, a propósito del tema de hoy, ¿es seguro para un gay en el Perú? Sí, por supuesto. ¿Hablo de la SAP? Sí, por supuesto, claro que sí. Es exactamente igual de seguro o inseguro que en cualquier parte de Latinoamérica. No es ni más seguro que en otra parte de Latinoamérica, ni menos seguro, ¿no? Aquí no te va a pasar nunca lo que le ha pasado, lo que pasa en Medio Oriente con la comunidad gay. No, no, no. Acá es seguro, sí. Ahora, si hay alguien que ha tenido un accidente o un incidente o le han robado o algo, no es algo común, ¿no? Es algo, este, digamos, a una casualidad o una cosa así. En todo caso, yo no soy la persona más indicada para contarte ese tipo de cosas porque yo estoy comprometido hace muchos años. Pero no se los diga a nadie. Matos Universitario dice, lo que se los programa de La Chola es de comer, es comedia, es full comedia. Esto es una persona, es un comediante. Él es actor, es cantante, bailarín, pero La Chola Chabuca es un personaje de comedia. Yo lo conocí como comedia, ya más bien cuando pasa la televisión, como la televisión no se puede hacer ese tipo de humor tan directo, tan fuerte, por tema de censura, qué sé yo, cambia y bueno, y le fue mejor porque La Chola Chabuca es un éxito en el Perú, es un personaje muy querido. Vamos a ver el último mensaje y ahí entran los participantes. Rolo Santillán dice, oye, yo conozco a su familia, todos son de plata, ¿de quién familia de quién? Anda con cientos a otro lado, varios de ellos tienen casas, mira, ¿quién? ¿La familia de La Chola Chabuca? Ah, bueno, si tú lo conoces. Puede ser otro Rastupimentel, un primo de Rastupimentel. Muy bien, señores, entonces, bienvenido a Han Alberto y conocimiento del saber, bienvenidos. Buenas noches, ¿cómo estás? Caballero, muy buenas noches. Conocimiento, ¿tú conoces a La Chola Chabuca? Bueno, nos llega información de todo el mundo, esta persona Ernesto, pues para empezar, se dice fácil, estuvo 30 años en la televisión peruana, pues dando momentos de alegría y diversión al pueblo peruano. Bueno, ¿qué programa dura 30 años todavía en nuestros tiempos? Además, es conocido como cantante y actor. Como actor se destacó en el área cómica. Y, pues bueno, aquí de lo que vamos a hablar es de su película. Una película que se ha hecho con mucho amor, muy bien lograda, en donde destaca, pues, las guitarras y, pues, las melodías. Y es una película autobiográfica de este personaje, que es muy representativo de la cultura peruana. Y, bueno, esto como entrada, y ya después iremos dialogando más de esto. Adelante, por favor. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Han Alberto, bienvenido. Me sorprende que lo sepa más de La Chola Chabuca que yo. Es que acaba de leer la información, ha hecho su tarea. Escúchame, a ver, cuéntame qué es para ti, porque tú eres limeño, tú eres una persona que has vivido en el Perú en los años 80, definitivamente. Eras ese adolescente, probablemente. Cuéntame, ¿cuál es tu sensación? ¿Cómo te enteraste de La Chola Chabuca? A ver, cuéntame. Bueno, en los años 80, 90, no había mucho que hacer en el Perú más que ver televisión. Y más cuando uno vivía en un ambiente pobre, ¿no? Pobre o miserable, ya como lo quieran llamar. O sea, no había otra cosa que prender tu televisor en blanco y negro de pequeñito, a veces creo que de 14 pulgadas. Una cosa, no sé ni cómo la veíamos. A veces habían 6, 8, 10 personas mirando. Y era prácticamente lo único que podíamos hacer para distraernos un poco, porque para nosotros, pues, el cine, eso era una especie de lujo, ¿no? Y en realidad no había mucho que escoger en esa época. No había mucho que escoger. Yo creo que más en esa época era más, como que te digo, como que ahora la gente, por ejemplo, dice que te manipula la mente los canales con información, con esas cosas. Yo creo que antes era peor. Antes te manipulaban más porque no había mucho que escoger. Dos o tres canales y esos tres canales decidían quién iba a ser el presidente. Decidían todo. Te bombardeaban. Eso lo dices, Jan Alberto, porque estás comparando con la actualidad. Pero si tú la procesas en el tiempo, ese pensamiento no es así, ¿no? Tú ahora porque lo comparas con el presente. Dices, antes no había variedad, pero antes es lo que teníamos, ¿no? Claro, por eso te digo que ahora la gente se queja y dice que, por ejemplo, a uno lo bombardean con información para uno votar por alguien o como que te manipulan. Pero yo creo que no, porque ahora hay un montón de información en todos lados. Y más con Internet podemos enterarnos de muchas cosas. Ya el mundo está globalizado. Pero antes, en esa época, era muy diferente porque ahí sí se manipulaban con la información. Se ponían de acuerdo. Al menos acá en Perú, por ejemplo, en los años 80 o 90, era una práctica de que los canales, pues, se mantengan medio estúpidos. Los 90. Los 80, no. Los 90, sí, Fujimori. No, sí. También. Era de 80, 85, 90. Bueno, yo desde que... Bueno, pues sí había manipulación porque en los canales de televisión, por ejemplo, cuando había el gobierno de Belagunde, pues, lo único que se veía ahí era, pues, la parte del centro de Lima, la parte bonita, hermosa. Y no se veía nada de lo que era la... Dime. Se te está, Uy, se te está entrecortando. ¿Se lo escucha? Montesino, se está cortando la señal. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Hubo como una interferencia. Ahora sí. No, no. Yo te digo que, por ejemplo, en esos años, quizá tú no lo hayas notado mucho, pero nosotros éramos, o sea, la clase más baja de Lima o del Perú era una clase prácticamente desaparecida. No se mostraba, no se mostraba en la televisión, no se mostraba casi nada. Se mostraba más otro tipo de ambientes, todo eso. Y eso para mí era una manera de manipular la información. Ahora, con respecto a la chola chabuca, yo te hablo, yo te cuento, te digo que en esa época como que no había mucho que ver. Bueno, por ejemplo, yo me acuerdo que mi... De repente mucha gente no lo entiende, pero lo voy a explicar más o menos, ¿ya? En esos años... Hola, Alberto. Solo un ratito. Orlando Durán quiere entrar, pero dice tus dispositivos no conectados. Creo que Orlando tiene que como que reiniciar o conectar el micrófono para que puedas pasar. Adelante, Juan Alberto, continúa. Ahí está, ahora sí. Continúa, Juan Alberto. No, te digo que, por ejemplo, voy a explicarlo un poquito, porque acá había un programa que se llamaba... Ay, de Augusto Ferrando, ¿cómo se llamaba ese programa? Trampolín a la fama. Trampolín a la fama. Era un programa que sí denigraba a la gente, humillaba a las personas y las trataba y las basureaba horrible. En realidad yo era pequeño, pero yo sí me daba cuenta el maltrato cuando salía una persona, porque la mayor parte de gente que iba ahí era gente muy pobre y que, o sea, se reía, se burlaba, le decía, ¿Tienes ratas en tu casa? ¿Cuántas ratas tienes? Toma tu raticida o toma tus cosas. Y yo siendo muy pequeño, yo me sentía mal, porque dijo, ¿cómo pueden tratar así a una persona? Y en esos tiempos más o menos... Pero ahora la adultez, la adultez, escúchame, la adultez, y no lo puedes negar porque yo soy testigo de eso, la adultez te ha enseñado que esa ironía es simplemente humor. Yo estoy aprendiendo de eso de ti a un montón, así que no lo niegues. Pero si a ti te hubiera enseñado eso, también te reirías de la chon, la chabuca. No, de la, perdón, de la paisana Jacinta. Pero creo que no lo aprendiste tampoco. Porque también es solo humor lo que hacía. Escúchame, Jan Alberto, ¿sabes cuál es el problema de la paisana Jacinta? Ajá. Es sucia, siempre la gente se queja de su mal olor, siempre se queja de su ladrona. Evolucionó, quizá no viste lo último, pero yo en comparación te digo, yo no sé si ver a un personaje, porque, por ejemplo, el que me estás diciendo ahora, la paisana Jacinta, era un personaje, era un invento. Pero Augusto Fernando no era un invento y no era un personaje. Era una persona que trataba a la gente humilde como si fuera cualquier cosa. Y siempre, y siempre. Y había gente que lo decía, que lo decía, o sea, que después de salir del programa, lo decía y lo hablaba. Y yo no puedo, yo no puedo... ¿Sabes qué fue una de sus primeras críticas, de sus mayores críticas? Magali Medina. Magali, claro, claro que sí. Claro que sí. Y en ese tiempo, por eso te digo yo que yo no me puedo reír ahora y decir qué irónico, qué gracioso que era, porque en realidad ese personaje pues hacía... Era ofensivo para la gente. Quizá para una persona de clase media o de clase alta era gracioso o chistoso ver cómo se trataba a una persona humilde. Tú sabes, pero su rating, su rating sabes a dónde estaba, ¿no? Yo no lo sé, quizá mucha gente también en su ignorancia. Yo te digo, Jan Alberto, yo te digo, Jan Alberto, su rating no estaba en La Molina. Su rating estaba en Villa El Salvador. Debe ser, pero igual. O quizá, no sé, mucha gente quizá antes tenían o manejaban otro tipo de humor o no se daban cuenta, pero a mí no me gustaba. Después cuando apareció la chola chabuca, la chola chabuca en ese tiempo yo también estaba... Porque, como te digo, era lo único que uno podía consumir o que podía ver, ¿no? Y a mí particularmente me gustaba más la paisana Jacinta porque era un personaje. Yo nunca la vi, yo nunca la vi a la paisana Jacinta como una persona delante, como si fuera así. Yo siempre lo vi como un personaje. En cambio, la otra persona no lo vi tanto como un personaje. Yo vi que era él. O sea, cuando, por ejemplo, llevaba a algunos invitados, pues se les ponía encima, los manoseaba y les hablaba en doble sentido a los varones. No, a los hombres, porque él se sentía una lady, pues, se sentía una mujer. Y yo creo que no estaba siendo tanto un personaje, sino que era él que estaba siendo él. O sea, estaba poniéndose un traje para poder ser él mismo. Eso es lo que yo notaba. No me molesta, no me fastidia, pero simplemente es lo que yo opino y es lo que yo miraba en ese momento. Muy bien, perfecto. Ahora es el turno de Orlando Durán, directamente desde Arequipa. Adelante, Orlando, bienvenido. Hola, Robert, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Caballero, muy buenas noches. Cuéntenos, para usted, ¿qué es Ernesto Pimentel? Bueno, para mí Ernesto Pimentel es un cómico, actor y cantante, pues, ¿no? Bueno, siempre disfruté de esos programas desde muy niño. Y justo, justamente, con mi abuelita, siempre me acuerdo que miramos los programas, de Ernesto, desde que estaba chivolo, chico. Entonces, es un entretenimiento muy bacán, muy chévere. Porque, digamos, tenía muchas clases, tiene muchas clases para hacer comicidad, ¿no? Mucha clase. Y, nada, es un personaje interesante. Y, bueno, la verdad es que no miraría su película porque no me gusta, pero él como cómico en lo que es ahorita, sí me gusta. A lo mejor trabajo. Pero, escúchame, ¿cómo sabes que no te gusta la película? ¿A qué te refieres con que no te gusta? Por los cortos que he visto de su película. No me gusta, a mi criterio está mal hecha. ¿Por qué tú, siendo fotógrafo, caballero, a ver, cuénteme. Me interesa saber su opinión. Claro, porque hay partes, quizás, que les exagera demasiado, ¿no? Y me parece que, por ejemplo, cuando sale sentada o sentado en un trono, como si fuera una virgen, no sé qué. Y, como que no me llama mucha atención esa parte, ¿no? No viste la película. No, no es una virgen, es el personaje andino. No, no, virgen. No, no, claro, claro, pero la semiótica que quieren transmitir es eso, ¿no? Entonces, y como que no me gustó mucho. Pero, si lo vi y se lo veo, de repente puede ser... No, yo creo que eso es lo que tú has entendido, porque yo acabo de ver la película de tarde y no hay que la ponen como virgen, nada que ver con la religión no existe. No, 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 o sea, es una semiótica, te digo, no religiosa. ¿Qué cosa es una semiótica? La semiótica es que quieren hacerte creer algo como medio de símbolos o signos. Te digo, no, o sea, yo he visto la película y la escena donde tú crees que es una virgen. No, es la chola chabuca. Claro, sí, sí se crece ya, pero cuando está realizada el trono, digo, esa parte no me gusta porque... No, no hay... Eso es... Bueno, claro. Sí, pero... Bueno, es la parte que he visto en un corvo, ¿no? Sí, pero esa es tu interpretación, no hay nada que tenga que ver con natación religiosa, no hay nada religioso, nada que ver con ese personaje andino, el triunfo, pero no, no. La única parte que hay un poco religioso es venerando a una folclórica, una folclorista que es la señora Flor Pucarina, ¿no? Que ya es fallecida, entonces, bueno, pero es a ella, no es a la chola chabuca, es a ese personaje histórico del folclor peruano. Pero, en conclusión... Si alguien tendría que ser la virgen, es ella, es Flor Pucarina y no Ernesto Pimentel. En conclusión, la película trata, como digo, no la he visto solamente de los cortos, ¿tú qué la has visto? ¿Tratas sobre Ernesto Pimentel o sobre el personaje de la chola chabuca? ¿Sobre qué trata? No, 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 es Ernesto Pimentel, es la vida de Ernesto Pimentel, empieza cuando es niño Ernesto Pimentel, todo lo que le pasa, que es terrible lo que le pasa cuando es niño, después cuando él es adolescente y crece un poco maduro, joven, ¿no? Y ahí le pasa todo el incidente con la pareja, todo su éxito en televisión, lo que eso despierta en algunas personas, que lamentablemente es muy común que cuando una persona brilla, hay gente que lo ciega, ¿no? No todo el mundo disfruta el brillo de otros, ¿no? Yo admiro mucho. Hay gente que cuando una persona brilla, la gente le molesta, ¿no? De eso se ve bastante, porque él ha tenido mucho de eso. A mí me cae muy, a mí me cae muy, muy bien este movimiento, él me gusta, me gusta bastante su personaje y él como es, y admiro bastante también, ¿no? Bueno, tiene un hijo con su mejor amiga, ¿no? Que es una lesbiana, ¿no? Y eso me parece genial. Es su productora, no sé si es lesbiana, no sé si es lesbiana, es lesbiana ella, puede ser, productora de toda la vida, que ha trabajado siempre con él. Él ha querido tener un hijo, ella también, entonces él ha hecho una donación de esperma, ella ha engendrado al hijo y ahora los crían juntos. Claro, y me parece genial que forme una familia con su amiga, digamos, y él viene con el niño, ¿no? Le parece excelente. Y no haya ido por otros métodos distintos, ¿no? Y por eso lo admiro, como persona, como ser humano, y es uno de los... Creo que es de entre los 10 mejores que tenemos en el Perú, ¿no? Resiliencia, ¿no? Y como profesional. Lo es, lo es. Y la película habla de eso, la película habla de eso. A ver, muy bien, ahora es el turno de Maffi. Adelante, Maffi, bienvenida. Buenas noches, Roberto Alpane. Buenas noches. Buenas noches. Maffi, cuéntame, para ti, ¿quién es Ernesto Pimentel? Ernesto Pimentel es un artista gay que yo pienso que enalteció el sentir la mujer delante, o sea, un poquito para contrarrestar al personaje de la Pazana Jacinta, porque la verdad sí está, pero de lo más grotesco. Entonces yo pienso que al nacer este personaje, un poquito que va, un poquito que puso en su contrapeso, ¿no? Al ser al otro personaje. Bueno, he visto que hacía buenas entrevistas, pero en sí comediante, como cómico, lo que yo he visto, sí, no mucho, pero luego pienso que más como persona lo admiro, ¿no? Yo, porque sí, en sí, no veía sus programas, pero sí, 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 he llevado un poco la secuencia de su vida y eso es lo interesante de él, ¿no? ¿Por qué no te gusta su comicidad, su humor? ¿Por qué no te gusta? Bueno, porque ese ya era otro formato el que ella llevaba, creo que no me recuerdo el título de su programa, pero ya... Chola de miércoles, empezó con Chola de miércoles. Ya, ya, con ese título, ¿no? Muy diferente a lo que era Risas y Salsas. Risas y Salsas era otro tipo de comedia un poco, que, el cual Ernesto, creo que sus inicios los tuvo ahí, en Risas y Salsas, que creo yo. Y entonces, ese era otro tipo de humor, es que ya había cambiado el formato en lo que es, con respecto al programa de la Chola Chabuca, había mucho, mucho ruido, me recuerdo que a Risas, había cosas, había mucha luz, sí, pero había, no sé, demasiados mujeres, demasiado expuestas, entonces eso a mí, no, pienso yo, no. En Risas y Salsas. En Risas y Salsas sí había, había, pero me parece que en la Chola Chabuca es un poquito más atrevido, me parece. No, era al revés, era al revés, no, era al revés, en Risas y Salsas era donde mostraban más, de hecho se llama Risas y Salsas, porque Risas es humor y salsa por la música salsa, entonces bailaban mujeres con poca ropa. Así es, así es. Vedettes, vedettes. Vedettes, claro, bailaban vedettes, o sea, en Mambo Mabin, el tema de la Chola Chabuca, en algunos programas en televisión sí había poto y había teta, porque es la televisión peruana, lamentablemente es así, pero también Ernesto Pimentel hizo el circo, y el circo fue un tema, digamos, familiar, ¿no? Ahí presentaban acróbatas, maravaristas, animales y cosas del circo que ahí sí no había mucho, digamos, mucha piel que mostraron. ¿Tú fuiste a verlo? No. Ah, ok. Bueno. Sí. Yo no quedo al circo. Roberto. Ah. Permíteme. ¿Por qué dices... Adelante. ¿Por qué dices que lamentablemente se mostraba potos y tetas? ¿Qué tiene de la... Porque a mí no me gustan ni los potos ni las tetas. Ah, no, pues lamentable para ti, pero para nosotros fue una censura tremenda y terrible que ahora no haga. O sea, yo no sé por qué la gente se escandaliza tanto. En Argentina sale la gente media desnuda cuando hacen sus bailes eróticos, todo eso, y prácticamente hacen sexo bailando, ¿no? Y en otros países... ¿No te parece aburrido, Jan Alberto, ver tetas en la televisión? No tanto que aburrido, pero sí es arte. O sea, no... Si quiero ver tetas y culo, me voy a una página pornográfica, pero sí en la televisión. Sale una mujer despampanante, bailando, actuando, con poca ropa. Fabuloso. A ti no te gustaría ver un... A ti no te gustaría ver un... Ver un gopro en tanga. Escúchame. Yo no tuviera... Pero en los ochenta no había internet, pues ahí era... No, pues en los ochenta era... Para mí era muy bueno, porque no solamente era un poto y una teta, sino era una persona que actuaba, cantaba, hacía como la Nalí, como el Amparo Brambila, era fuente muy completa. No era gente que simplemente... Vamos a ver si Han Alberto... Si Han Alberto... Escúchame un ratito, Maffi, disculpe, disculpe. A ver si reconoce quien aparece en pantalla. Miren ustedes. ¿Quién es? Namín Timóico. Ah, Namín. Oh, Namín. Es una... Está, él es Ernesto. Oh, ahí está. Claro, buen bailarín. Javier Temple. Coco. Yo sin casi, yo tengo. Nada más y nada menos. Javier Temple salió en el video de Patricio Suárez Gertis, ¿no? Qué guapa. Me muero con la discoteca, la... A ver, dime tú. Así conocí yo a Ernesto Pimentel. No, Ernesto Pimentel no, porque eso es final, es los noventas ahí, no. Pero al tiempo, en esa discoteca que se llama la cueva, ¿has escuchado una vez ustedes, han escuchado la discoteca de la cueva? No. Y yo no, he escuchado, he escuchado, pero en la entrevista. No, Orlando, si has escuchado, Orlando, ¿has escuchado la cueva? En entrevistas que hicieron así unos personales. Esa cueva después se llamó el Perseo Ice Palace, y ahí había shows de personas trans y todo el asunto. Roberto, para terminar, yo no estoy de acuerdo con la censura. En verdad, exijo que devuelvan de nuevo los potos y las tetas, y exijo que también devuelvan de nuevo los personajes como el Negro Mama, la, este, ¿cómo se llama? La paisana jacinta, porque en realidad son personajes. No son personas reales. Mira, mira, en México, ¿acaso la gente se ofende con la India María, que también era una burra, una que se caía, que estaba toda torpe, tonta? ¿Se ofende en México con la India María? ¿Y es un personaje, o con Tizó? En México, en México se ofende con el Chavo del Ocho, en México se ofende con el Chavo del Ocho, cuidado. Tizó, un personaje que hizo de indígena, que era torpe, que hablaba medio extraño. ¿Quién se ofende? Si son personajes. Yo les dije, yo les dije Tizó, que ahí a los amigos, y se ofendieron. Bueno, son gente que, no sé, de repente ven reflejada su realidad en ellos. De repente, Mafi ve reflejada la paisana jacinta en ella, ¿no? Porque en realidad yo sí veo... No jacinta, no seas malo. No, pero en realidad yo sí veo un personaje... No, pero yo sí veo... No, pero ¿por qué molesta tanto? Porque si yo veo un personaje gordo, narizón, que baila horrible, y me comparan con él, ¡Uy, ay, qué ofensa para mí, no? Me sentiría recondida mal. No, pero la paisana jacinta es un personaje, te guste o no te guste, es un personaje, y además es un señor artista, cómico, actor, porque es un varón... Chabuca también, ¿no? Chabuca también es un personaje, ¿no? La Chabuca no es tan personaje porque la Chabuca simplemente se ponía su traje y hacía lo que hace en su vida real. Porque ahora tampoco las... Pero es un personaje, pero no... Escúchame, ¿tú has visto a Ernesto Pimentel cuando lo entrevistan? Cuando sale... Es distinto a la... No, no me los antiguo, es porque yo me acuerdo todo lo que le hacía a los hombres, a los actores, a los artistas, que poco más se les sentaba encima. Así que no me los antiguo y si no digas que también era un personaje porque era... Pero eso es humor, eso es su estilo de humor, eso es lo divertido. Ah, ah, ah. Escúchame, a ver, escúchame, si un travesti como forma de comedia, como forma de comedia, se trata de sobrepasar contigo en un personaje de comedia, ¿tú te ofendes? No, pues... Mira, pero escúchame una cosa, pero entonces no los antiguos y entonces no compartes. Porque, por ejemplo, la paisana Jacinta, que está sin dientes y con esto, ¿por qué te tienes que ofender si está haciendo lo mismo que hace la chola Chabuca? O sea, si está haciendo la misma payasada o la misma gracia. No, eso va a depender de qué interpretación, escúchame, eso va a depender de qué interpretación. Lo que dice Jan Alberto, hay un montón de peruanos que dicen así, no, la chola Chabuca sí ofende a la mujer andina porque la hace un hombre y no es un personaje y no sé. En cambio, la paisana Jacinta es un comediante que se está burlando, entonces no hay que tomarlo en serio. Yo lo he escuchado y lo que dice Jan Alberto no es la única persona. Yo lo he dicho, no pongas palabras en mi boca que yo no he dicho. Yo no estoy diciendo que la chola Chabuca, yo no he dicho que la chola Chabuca ofende a la mujer andina. No lo he dicho porque en realidad no creo que no es un personaje, es que sale la homosexualidad del intérprete y se aprovecha del invitado. Pero eso no lo veo solo yo, eso lo ve todo el mundo. No, claro, por supuesto, muchas veces lo ve. A mí me parece que es humor, es parte de su humor, parte de su forma de hacerla. ¿Por qué? Oye, no te puede gustar, a mí me parece un cagareza. Y entonces, ¿por qué se ofende cuando es parte del humor de la paisana Jacinta? Yo quiero opinar algo que es interesante. Yo creo que un pueblo que durante 30 años estuvo disfrutando de un personaje, de un actor, no puede estar equivocado. A algunos les va a gustar, a otros no les va a gustar. Cada uno tendrá su opinión de este personaje. No podrán estar de acuerdo porque cada uno tiene una visión distinta. Pero un pueblo que disfrutó de ese personaje por 30 años, debe tener un trasfondo por el cual duró tantos años. Claro, además Ernesto Pimentel con su personaje, La Chola Chabuca, es una, digamos, en el buen sentido de la palabra, es una extergenación humorística, ¿no? De cómo deberían ser los colores, las formas. Él no representa a una mujer porque no es mujer. Representa a un personaje, ¿no? Eso, o sea, no puede representar a la mujer andina porque él no es mujer. Ernesto Pimentel es actor. Ernesto Pimentel tiene formación de actor. Entonces, una de sus interpretaciones es una mujer. Un hombre para ser mujer en un escenario, ojo, porque en su vida privada, en su vida diaria, no es mujer. En su vida diaria es Ernesto Pimentel. Él cuando se sube a un escenario, interpreta a una mujer andina con esas características, con tacones altos, con vestidos de mucho más luces, como las folcloristas, que también hacen un personaje. Las folcloristas no se dicen así cuando en su vida diaria. No van al supermercado así, no van al mercado así. Es cuando en el escenario, ¿no? Él le rinde un homenaje a esa mujer, a la mujer andina folclorista. Los colores. Quiero agregar algo más acerca de la película. La película nos narra, ¿verdad? Cómo después de la muerte de su madre, él se integra poco a poco a lo que es el medio de crear películas, hacer este, cómo se llama, televisión. Y nos narra lo difícil que fue para él poder comenzar a integrarse y que a través de trabajo, esfuerzo y disciplina, logró tumbar todos los conflictos que se le presentaban para poder obtener un lugar en la preferencia del público. Nos habla del esfuerzo que todos los seres humanos en algún momento realizamos. Ese es el éxito de la película, de cómo de la nada surge una persona y logra alcanzar lo que todos soñamos, la admiración, el respeto, el reconocimiento por el trabajo que está haciendo. Entonces, cuando sale la película aquí en México, llega a alcanzar hasta más de 18 mil vistas en ese momento, superando, bueno, solamente superada por la de King Cole, la de Chabuca, de Ernesto. Aquí en México. La película de Ernesto Pimentel en México la han visto 18 mil personas. Se estrenó el 11 de abril, aquí en México, la película se estrenó el 11 de abril, aquí en México. Y México tuvo una vista de más de 18 mil personas, solamente superada por la de King Cole y la de Godzilla. La película ya la puedes ver. ¿Qué película? ¿Qué película? ¿La película Chabuca no tiene estreno? La película biográfica de la que estamos hablando, de lo que venimos a hablar acerca de la película de Chabuca, de Ernesto. ¿En México se estrenó? El 11 de abril se estrenó, teniendo una vista de más de 18 mil personas, solamente superada por King Cole y Godzilla. ¿Sí me explico? Es una película que la puedes ver en Cineópolis ahorita y en varias otras cadenas que están aquí en México. Entonces, esta película ya está en México y en México tú sabes que tiene una normativa y un cuidado con la gente de la comunidad. Entonces, la película se estrenó el 11 de abril en la Ciudad de México. Bueno, en el país de México, quiero decir. Y nos narra, ¿verdad? Cómo desde niño y cómo en adolescente entra a esas dificultades, cómo posteriormente sus relaciones que tuvo y los conflictos que tuvo, cómo lo superó, cómo se enferma, cómo enfrenta a él con toda la dignidad de un ser humano y cómo va superando los problemas que su enfermedad, que en su medio ambiente eran extremadamente criticados. Entonces, y todo esto es llevado por el director y los personajes de una forma en la que la gente puede comprender la realidad de ese momento en el que se estaba realizando, pues, la biografía de este señor. Por eso ha tenido una gran aceptación aquí en México. A ver, esta es la página de Cinepolis. Me dice que la dan en Cinepolis. ¿A dónde está la película? Es una de las, este, ¿cómo se llama? Te mando el link que tengo yo para que cheques la información. Catálogo de películas, a ver. Si, no, esa película solamente la han escenado en el Perú. No, 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 no la han escenado en México, simplemente no. Estaría acá, pues, no, acá están las películas que están ahorita en estreno, acá están los estrenos. Preventa, sala de arte, consultar cartelera completa. A ver, vamos a ver quién sabe, mira todo. No, acá está la cartelera completa. En Cinepolis, en la República Mexicana, no la están dando. ¿Qué otra cadena de cine crees? ¿Hay Cinepolis, este, Cineplanet? Cinemark. Cinemark, no sé, pero en Cinemark es en Chile. No. A ver, no, 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 yo no, no, es que yo estoy, estoy buscando, eso saldría, pues, al toque, imagínate, si es un, acá, la, 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 la he visto en diez entrevistas, se habría dicho, se está estrenando en México, ¿cómo no lo va a decir? No, no, yo creo que te has confundido, este, conocimiento del saber, ah, no, no se ha estrenado en el extranjero, se ha estrenado solamente en Perú. Chabela, Chabela la erótica, creo. Es otra, esa es otra película, esa es otra película. Es otra película, ¿viste? Es lo que, es lo que busqué, porque yo quería ver la película antes de entrar, me fui a ver videos de sus programas, vi uno de Hulk, en donde tenía gente bailando, en anitos, que se transformaban muchas, muchas luces, donde se volvían verdes, y se hizo un juicio, y pues llevó toda la trama y la cómica, y el acto cómico, en donde tenían grandes cantidades de colaboradores, se me hicieron muchísimos, este, personajes, todos interactuando entre sí, bailando, cantando, haciendo chistes, este, vi el programa completo de este, de él, este, y buscando ver la película, me encontré con una página que decía Sinópolis, ¿verdad? Y me daba, este, los datos de que solamente superaba, y yo no sé si exista Sinópolis allá en Perú. Yo creo que has leído, escucha, me has leído la noticia peruana, y has creído que es local, pero lo que tú has leído, sí, has superado todo, pero en Perú. En México, a la Chola Chabuca, no la conocen. Bueno, te quiero decir algo, Roberto, que por ejemplo, yo estaba mirando y observando, hay un personaje en México que se llama Doña Marga, que a mí me gustaba mucho porque es bien chistoso, porque, mira, es, no sé, él hace un personaje como si fuera una señora de una vecindad de allá de México, toda gorda, con una, con un lunar en la nariz, y toda trinchuda, toda mal, mal vestida, ¿no? Y yo me mato de risa, y yo nunca le he visto a ella como una representación de una mujer mexicana, y de ahí, a Doña Marga, que es un, que es un artista ahí, imagínate que, o sea, es toda gorda, así, con un lunar bien feo en la nariz, todo así, y, y se viste muy mal, y, y aparte que, ella, ella, que me da una risa cuando lo escucho, cuando la veo, me da risa, y yo no sabía que él también es un personaje gay, yo no sabía, y en alguna, en alguna oportunidad lo vi, porque lo sigo, él es, él se va a las marchas del orgullo gay, entrevista y habla con gay, y, y, y me da risa, o sea, yo digo, ¿no? Qué talento la de este varón para hacer reír, para hacer sus payasas, y para hacer sus gracias, y yo nunca, eso sería, eso, comparándolo, los, lo estuviéramos comparando acá con la paisana Jacinta, porque mira, lo ve, míralo. Escúchame, ¿esa doña Marga de dónde es peruana? México. En mexicana, por eso te digo que mucha gente podría decir, ay, qué horrible, mira cómo puede representar a la mujer mexicana de esa manera, que mira, que la mujer mexicana no es así, pero yo no la veo como una representación de la mujer mexicana, la veo como un artista. ¿Qué es lo que hace doña Marga? ¿Cuáles son las principales características? Es cómico. Pero es tipo, la comedia es muy grande, Jan Alberto, hay comedia elegante, hay comedia ordinaria. Representa a una ama de casa. Claro, una ama de casa mexicana. Y está con su delantal. Exacto, o sea, es gracioso. Pero la chola, la chola, la paisana Jacinta, no representa un ama de casa. Pero escúchame, pues, o sea, yo te digo una cosa, pero ¿quién se puede ofender siendo mexicano de un personaje así? Y decir, mira, porque yo estoy mirando a un artista, yo no estoy mirando a una persona que es así. Lo mismo pasa con la paisana Jacinta, que, por ejemplo, yo no lo miro como una mujer del Ande, no lo mira como la persona común y corriente del Ande, sino también lo miro con esos mismos ojos, con ojos de artista que está siendo simplemente un personaje como esta de acá. Doña Marga, hasta se le ve los calzones todo cuando se siente, es vulgar, se sienta con las patas abiertas. O sea, y míralo, míralo, cualquier día lo vas a ver. No, 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 no sabía. Hay un argentino que se parece, hay un argentino cómico también. No. Preguntémosle al señor, a conocimiento que él es mexicano. A ver, a ver. Conocimiento, ¿qué opinas tú de Doña Marga? ¿Qué te parece? ¿Que denigra a la mujer, resalta a la mujer, trabajadora? ¿Cómo es el asunto? Yo no la conozco, nunca la he visto. Ni sabía que existía. Pues es una clásica mujer mexicana que no alcanzó cierto nivel cultural, no sabe comportarse, se la pasa insultando a todo el mundo. Vaya usted y chin, con el debido respeto, que siempre se anda metiendo en problemas, reclamando. Pero todo lo hace de una manera cómica. Yo a este señor lo conocí en un evento, me tocó trabajar en el mismo lugar junto con él. Y llegó y se paró a un lado en el injitorio y comenzó a hacer sus necesidades. Yo volteé y lo vi. Es una persona muy bajita, yo creo que mide unos 60, unos 50. Es muy bajito el señor. Y es un actor que, no sé, a principios de la década del, no sé, del año 2010, tuvo un gran éxito y una gran aceptación por su personaje y nos hizo reír mucho. Y pues eso es, Margarra Francisca. Ahora, en la página que yo leí, también decía que el señor Ernesto, cuando fue a ver la película, tuvo una descompensación de la emoción de verse reflejado en la película. ¿Qué sabes de esto? ¿Es cierto o también es información? No nos cambies el tema que estamos con doña Marga todavía. De debido respeto, ya sabes que... Pero mira lo que dijo, mira lo que dijo Ela, y no lo dije yo. Es la clásica representación de la mujer mexicana, ignorante, chismosa y mal portada. Él lo dice, para que después no digan que lo está diciendo uno. Lo dice él, o sea, él está mirando eso, ¿no? Él no está mirando al personaje, al gracioso o al chistoso. Es como más o menos lo que mira Maffi en la paisana Jacinta. O sea, si Maffi sabe que la paisana Jacinta no representa a la mujer andina que no es ignorante, que no es cochina, que no es desdentada, que no habla así, ¿por qué se puede sentir ofendido con un personaje que no representa a la mujer andina? Sino que simplemente es un personaje. No sé si me dejaron entender. Pero ojana, sí las hay. Hay que ser honesto. Estoy de acuerdo con ti, ojana. Lo mismo, ese personaje hay en todos los países. A ver, entonces para terminar. Entonces, la vergüenza y desaparecido y el desprecio sienten, porque en realidad están mostrando algo que sí existe. La amarga existe en México, la paisana Jacinta existe en Perú. ¿Y por qué lo quieren tapar? O sea, ¿para qué lo quieren desaparecer? Si va a haber miles de paisanas Jacintas en Perú y miles de varga en México. Yo no creo, no. Ahí está, mira, qué curioso. La paisana Jacinta es una mujer que no corresponde a lo que es una mujer andina. Ese es el problema. Justo ese es el problema. No corresponde. Una mujer andina no es sucia. Una mujer andina no anda buscando cómo robar. Una mujer andina no es trafera. Eso es claro, por eso. La mujer andina no es así. Eso es lo que dice. No, no, claro, no hay que generalizar. Pero de las... La mujer andina, ¿quién te ha dicho que la mujer andina es sucia? ¿De dónde se cago que la mujer andina es cochina? No, Roberto. Yo me suscribí a un canal. No es que generalizamos, pero de que existe, existe. O sea, eso es... Y a eso es... No, están equivocados. Están equivocados. Es lo condenable. Están equivocados. Y la mujer... Espúchame un ratito. Pero mafi, 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 mafi. Escúchame lo que te voy a decir. La mujer andina no es sucia. Punto. No hay que discutir. Acá no tenemos que discutir nada. A ver, a ver. Otra cosa, mira. En El Salvador también existe la Tenchi, que lo habla. Que yo también lo sigo. La Tenchi, ¿qué es? Es una salvadoreña bruta, torpe, es un hombre disfrazado de mujer, salvadoreña bruta, torpe, o sea, con... sin dientes, que hace tonterías y que se porta muy mal. Y yo digo, y yo no, yo no miro ese personaje y digo que es la representación de la mujer de El Salvador. Pero lo curioso de esto es una cosa, que la mayoría son transformistas, o sea, que son varones haciendo papel de mujer, ¿no? O sea, haciendo papel de mujer, porque en realidad no sería gracioso ni chistoso que una mujer haga el papel de otra mujer, ¿no? Sería, no, lo gracioso es eso, la transformación y el chiste. Ahora, mira, es una cosa que lo acaba de decir Maffi y lo acaba de decir acá el señor conocimiento del ser. No lo dije yo. Que sí son la representación o hay gran parte de la población que es así. Por eso es el fastidio. ¿Por qué? Porque dice, no, me fastidia y me ofende que se saque la representación de algunas personas que hay en mi país o en el otro país o en el otro país. Pero a mí no me ofende. A mí no me fastidia porque... Esta es la mujer andina. Acá no hay nada, ni un centímetro de suciedad, de desorden, de nada. Acá hay un orden, hay una elegancia, hay una belleza, hay una combinación de colores. Ya está. Yo no le veo nada de sucio. ¿A dónde está la suciedad acá? Roberto, en todo lado hay mujer, hombre, cochino, limpio y todo. Por eso, por eso, pero eso no es una característica de la mujer andina. No, 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 no. Esa es una característica, pero escúchame un ratito, Jan Alberto, disculpa. Eso no es una característica de la mujer. La característica de la mujer andina, por ejemplo, sería, usa colores explosivos en su ropa. Esa sería una característica. Ahí sí, porque varias mujeres distintas usan, algunas inclusive se ponen flores de colores, que son flores de colores fuertes. La ropa, eso es una característica, pero la suciedad no es una característica de la mujer andina. A ver, a ver, a ver, te pregunto algo, Roberto, porque ya que tú hablas de la chola chabuca, ¿es una característica de la mujer andina caminar como culebra, ponerse unos zapatazos enormes y pintarse como payasa y estar coqueteando con los hombres? No, no es como payasa. Ni camina como culebra. No, 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 yo lo que veo ahí. Ni camina como culebra. Yo lo que veo, yo lo que veo ahí, a la chola chabuca, veo ahí que está pintada como prostituta. No, no, perdóname. Y es una característica de la mujer andina ser así, andar así. ¿Por qué para ella está bien? ¿Por qué para ella está bonita? Bueno, a ver, a ver, escúchame, escúchame, Jan Alberto. Si tú estás comparando el exceso de maquillaje con la suciedad, estamos perdidos. ¿Por qué? Son dos cosas muy diferentes. Una cosa es deligrante y otra cosa es una exageración. Está hecha para el espectáculo, para el show, para que salga en un escenario y la gente le llame la atención. Pero otra cosa es, una cosa es, escúchame, escúchame, escúchame un ratito para cerrar la idea. El exceso de maquillaje es para traer miradas. La suciedad y la suciedad y la pestilencia es para repugnante. Entonces hay uno que se están burlando y otro que están alabando. Pero es tu concepto. Claro, yo hablo, yo hablo, yo hablo por lo que yo pienso, yo hablo, escúchame, escúchame, Jan Alberto. Yo te digo mi interpretación, mi lectura de esos personajes. Yo lo sé. Tú tienes la tuya, por eso estamos intercambiando ideas. Yo sé, pero por eso te digo yo, yo veo una, yo veo una paisana jacinta de hecho que, de hecho que no es sucia, no es coche. Y además esas fueron sus primeras interpretaciones, las después le lavó la cara, se puso sobre sus dientes y era completamente diferente. Ahora, yo veo una chola chamuca que tampoco representa a la mujer andina, porque en realidad la mujer andina no se pinta como payasa, no se pone esas pestañotas, no se pone esos zapatazos de plataforma horribles, no, y no, y no tiene una, un comportamiento exagerado de Bataclana o de callejera. Por eso te digo yo, eso, eso es lo que, eso es lo que yo estoy viendo. O sea, ni la paisana jacinta, ni la chola chamuca representan a la mujer andina. Ambos son personales. Mira, me has hecho acordar de este chiste que le hizo Melcochita a Susy Díaz con respecto a la pintura, al maquillaje, mira. Mira tú, mira tú. Descansa. Te arrojo de tanto esperado. Así es, ha hecho de todo en su vida. Es muy buena. Tú eres chinchana. Las Susy Díaz le quiere, quiere bromear, quiere trolear a Melcochita, porque es loca, bueno. A ver. Ahí está. Roberto, te lo pido. Pon una de Chibolín, de luz clarita. No, me gusta el Chibolín. El Chibolín no me gusta. De tamalía, de talía, de talía. Como peruano, como peruano, escúchame, como peruano, como peruano a mí me da vergüenza ajena Chibolín. Te lo digo. Ah, pero como el personaje nada más. Ya ve, ya ve, ya ve, ya ve cómo, ya ve cómo eres, mírame. En tu canal, en tu canal ponemos más, en tu canal. Ya ve cómo eres tú. Tú exactas. Oye, qué pasó, te he puesto la publicidad en tu canal. A ver, escúchame, profesor Flores, adelante, bienvenido. Hola, buenas noches, Roberto. Buenas noches, queridos también. Oye, 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 cuéntanos, 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 profesor. Escúchame, vamos, voy a poner, antes que el profesor hable, me he olvidado por estar conversando con ustedes. Para que ustedes se puedan suscribir al canal de Mafi también. Ya le puse el de Jan Alberto y ahora pongo el de Mafi. A ver, Jan Alberto, este, profesor Flores, cuéntanos, ¿qué le parece a usted Ernesto Pimentel? Para usted, ¿qué es Ernesto Pimentel? Ah, un buen cómico me hace reír. El problema es que ya depende de cada persona. Por ejemplo, yo soy una persona de fácil ruiza, ¿me entiendes? Vengo de un ambiente donde todo es risa, ahí en el callao, o sea, la gente es pícara, risueña, todo se jode, todo se alucina. Entonces, este, y en gran parte de Lima. Pero, claro, también hay que ver que hay otras zonas de Perú, por ejemplo, en Puno, la, o sea, la, el sentido de la risa es otro, ¿no? Allá mucho se ve al Cholo Juanito, por ejemplo, ¿no? Acá en el Perú todos los cómicos son cholos, Cholo Juanito, la Chola Electricidad, la Chola Chavo, la Chola Jace, todo es cholo, todo es, pero es que cholo es como una connotación de risa. Entonces, ¿qué depende de aquí? A nosotros los costeños, quizás los, los limeños, los chalacos, nos gusta, pues, la picardía, la joda, burlarnos de otro, pero siempre teniendo una medida, ¿no? De repente, estos personajes, así como, no, la paisana de Jacinta ya es lo máximo, ¿no? Porque para mí es lo máximo de la picardía, no representa nada de la mujer puneña, por ejemplo, porque la mujer puneña es una mujer de campo, es una mujer que tiene otras costumbres, no son de, de esta forma que nosotros tenemos de ver la belleza, ¿no? La belleza cidadina, la mujer, este, estética, bien peinada, con el pelo bien hecho, no, 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 la mujer de campo es distinta, o sea, depende de dónde se dé o de dónde se, en qué geografía se dé, ¿no? Y ahí van los distintos tipos de gustos. Yo particularmente me gustaba mucho la paisana Jacinta porque tú sabes que JB es un, es un, es un, es un, como uno del Callao, digamos, como uno de Barrios Altos, entonces todo lo ve joda, todo lo ve picardía, y la paisana Jacinta, en realidad se las había todas, ¿no? Tú, tú, tú ves, este, pero actuaba de buena intención. Ahora, yo no estoy de acuerdo con esos, este, movimientos, pues, que le, le hicieron que era racista, que era, racista. Ah, todo, todo esto nació, todo esto nació del progresismo y el surderío peruano, evidentemente, por eso lo ve. Exactamente, entonces, cuando se mete esa gente ya, el resentido, el, ¿cómo se llaman las mujeres de, estas que el otro día te han hecho la guerra, ¿cómo se llaman? Feministas. Feministas, feministas. Claro. Cuando se meten toda esa movida izquierdista, porque todos son izquierdistas. Cuando se mete todo eso, ahí comienzan los problemas, toda la diversión, toda, entonces, le van metiendo ideas a la gente, que son, pero acá sí son personajes. Lo que dice Goli acá sí vale, porque en realidad no existe una una mujer provinciana como la paisana Jacinta, ¿no? No existe, no, menos como la Chola Chabuca. Sería interesante preguntarle a una mujer nacida y criada en los Andes, ¿cuál es la opinión, no? Porque aquí ustedes son hombres, mafias limeña, ¿no? A una persona nacida en los Andes, criada en los Andes, se ve que preguntarle cuál te, con quién te hace más gracia, cuál es más humorístico para ti, ¿la paisana Jacinta o la Chola Chabuca? Ahí sería interesante preguntarle. Este, la Chola Chabuca, porque la 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 gente del Andes es muy conservadora, a ver, ellos no, ni siquiera puedes hablar muchas lisuras, no te puedes decir, decir mucho, entonces cuando ven a veces a la paisana Jacinta se han escandalizado de la cantidad de lisuras que votan, sobre todo en los, en los primeros, entonces, este, depende de la geografía. Sí. Pero ustedes, ustedes no se acuerdan. Nunca me voy a olvidar, nunca me voy a olvidar, esto tiene que haber sido el año, no sé si ochenta y nueve o noventa, una cosa así. Yo conocí a un pata a través de, hicimos una excursión en el comercio, salían, en el periódico del comercio, salían excursiones los fines de semana a diferentes partes cerca de Lima, y fui a uno de estos, a las cataratas de Palacal, acá no sé qué, y ahí conocí un pata, nos hicimos amigos, y acordamos irnos de viaje a Ayacucho, como que al mes o dos meses después nos fuimos a Ayacucho, y cuando llegué, llegué a Ayacucho con él, este patita era, vivía, no sé, en la molina, ponte tú, la planicia, una cosa así, ¿no? Entonces llegué con él, yo ya tenía algo de mochilero, para mis primeros viajes de mochilero, y llegamos al mercado, vamos a tomar desayuno, qué sé yo, fuimos al mercado, y llegamos a una señora andina, que nos atendió, y el huevón este agarró y dijo, ja, 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 mira, igual que la paisana Jacinta, y la señora, así como que puta, qué vergüenza, güey, qué vergüenza, el que era una buena persona, no era una persona mala, no era una persona que discriminaba, sino que simplemente no se dio cuenta, naturalizó que las personas andinas eran como la paisana Jacinta, y la señora le chocó, como que se quedó así, ¿no? Yo nunca me voy a olvidar de esa decisión en mi vida, terreno, me pareció, vergüenza gente. La paisana Jacinta, es verdad, ahora me está haciendo recordar, ahora que está hablando el profesor Flores, es de que, hola, qué tal, profesor, la paisana Jacinta, es una paisana pero acriollada, es cierto, es cierto, ya me hiciste recordar, porque en realidad, si la gente delante no es de hablar groserías, ¿no? De ese modo, o sea, es como que es una persona que se ha criollado, y entonces, un poquito así, por eso, sí, ahora que recuerdo, sí, como que se ve muy real, sí, 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 tiene razón. Le faltan dientes, es sucia, siempre ella se acerca a alguien y la gente se queja de su olor, ¿cómo se acuerda que una mujer andina se va a ser identificada? Pero, pero es que también, Roberto, es humor para costeños, un ratito más. Pero, Roberto, esto no es ofensivo, no es ofensivo decir la realidad, porque mucha gente delante que viene, se van a vivir a los, a los conos, se van a vivir a asentamientos humanos donde no hay agua, así que tampoco no digas por qué, que huelen a flores y a rosas, no todas. Voy a imaginar, voy a imaginarme que no he escuchado eso de ti, simplemente me voy a imaginar. No, no, esta es una realidad, esa es la realidad, no lo estoy haciendo por ofender, mucho menos. Pero no te da, Maffi, no te da cuenta que te está burlando de eso, escúchame, Maffi, no, 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 para nada. La paisaria Jacinta se está burlando de eso. A ver que digan los muchachos si lo piensan así. Se está bufando de eso. Es una burla de eso. Sí, claro, y por eso está muy mal. Yo no, yo no acepto a ese personaje. Fíjate que yo me suscribí a un canal que se llamaba La Cholita, ahí aparecía una persona que vivía en el campo y lo que en ese canal, yo estuve ahí como unos ocho meses viendo sus videos y se dedicaba a preparar comida de la zona donde ella vivía y se veía que estaba en el campo, no sabían casas ni nada, ponía piedras, cocinaba con madera, nos ponía los alimentos, cómo se preparaban y siempre se vestía con su sombrero, su abrigo rojo, su falda amplia, la vestimenta de las cholas, ¿verdad? Y era un personaje que te entretenía con su diálogo y te presentaba los platillos. Yo la seguí como unos ocho meses, después no sé por qué dejé de ver sus videos y le perdí seguimiento al canal. Pero sí conocí parte de la comida que ella preparaba. No recuerdo los nombres porque yo me entretenía más viendo cómo con piedras, con madera, los alimentos, cómo se cocinaba, se combinaba y ese era su canal y para mí era divertido. Pero lo más interesante es que siempre traía su ropa tradicional de las cholitas de Perú y no sabía sucia. No es ecuatoriana, ecuatoriana, es lustro. Profesor Flores, la usé la pregunta. ¿Cuál cree usted que ofende a la mujer andina, la chola chabuca o la paisana jacinta? Es que yo vivo acá en Lima, pues para mí no, no, te digo, te vuelvo a repetir, depende de la geografía. De repente allá la gente es más conservadora. Mira, allá tú cuentas un chiste y se demoran como 20 minutos para captarlo. Entonces, este, es también. Pásenme mis pastillas. ¿Alguien tiene mis pastillas? ¿Las tengo escondido por ahí? Necesito pastillas, dice Héctor Iturbe. ¿Alguien tiene? A mí se me ha acabado. Se nota que se han acabado mis pastillas. Este JB es más... Sí, este más JB es un personaje más pícaro, más citadino. Este, si bien lo vieron, él se transforma en Luis Miguel también, ¿no? Así como lo ves, él es polifacético. Entonces, él es mi papi, mi churro, mi rey, ¿no? Con el samba ese que le están haciendo la... Entonces, él lo que él trata es de hacer reír. Lo que pasa es que hay gente de izquierda, y mucha gente del mismo punto, porque la paisana casi te pudeña. Él mismo lo ha... Él mismo lo ha... Este, mucha gente del mismo punto se reía mucho con él, se ríe mucho con él. Pero de ahí salieron estos movimientos, pues, este... Que denigran a la mujer, y lo volaron de la televisión. Lo volaron, porque... Bueno, no podía haber una persona que hable tanta lisura en horario con chiste de doble... Escúchame, no la lisura, sino que hubo una protesta de gente de que no se sentía identificada, que consideró que la paisana Jacinta ofendía a la mujer andina. Se organizaron, escúchame, se organizaron, presentaron esas demandas, y le dieron la razón. Nada más. Eso es lo que pasó. Roberto, para terminar, la mujer andina tiene varias representaciones. Ahora, la mujer andina, pues, del campo, no tiene, pues, una ducha, digamos, nada más tiene... Para trabajando en la chacra, trabajar en la chacra, salir enterrado, bueno, a veces tiene que... No tiene servicios de agua. Esos son los pueblos que existen allá. Entonces... Pero no te burlas de eso. No te burlas de eso. No, 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 no. Yo no veo que se burlen de eso. Lo que hace J.B. La paisana Jacinta sí se burlaba de eso, porque siempre que se acercaba a alguien nuevo, siempre el olor era todo un tema. Cuando ella sacaba su... Esto siempre había un tema con el olor de la paisana Jacinta. Entonces es burlarse de una condición que, para empezar, es mentira. Yo conozco a los Andes, y la gente de los Andes no duele más que la gente de la costa, ni la gente de la selva. Eso es un cuento. No es así. No existe una... No es así. No es que sea políticamente correcto, sino que cuando tú ves, por ejemplo, a la gente que desciende de los Andes, hay mucha gente acá en Lima que desciende de los Andes, y son chicas muy guapas, que tienen mucho aseo, que se han cuidado bastante, porque ya no... Si bien desciende de esas personas, tienen otra vida, citadino, ya tienen acceso a servicios, a todo lo que rodea el mundo citadino. Entonces no vas a comparar un nivel... Me llama mucho la atención, me hace mucha sorpresa, que la gente quiere justificar, justifica a la paisana Jacinta porque es humor. O sea, está bien burlarse de eso, porque está burlando. O sea, no entiendo por qué había que... O sea, está bien, pues hay que prohibir la burla, pues, porque está burlándose de algo que no es... No, pero lo que es es victimizarse también. Pero déjame cerrar la idea, pues si no puedo cerrar la idea, nunca se puede decir nada. Nunca se puede decir nada. O sea, estoy pensando ahorita, no tengo un script y estoy leyendo, o sea, estoy pensando. Entonces, interrumpen mi pensamiento, me cagas. Entonces, a lo que voy es, a lo que voy es, la mujer andina no puede ser representada en el humor por el mal olor. Tiene que... A mí, por ejemplo, sí me parece que la paisana Jacinta sea pendeja, por ejemplo, ¿no? Que no la... Como que el niño la quiere estafar, le quiere pagar menos por sus productos y ella sale... Eso sí me parece algo positivo, que tampoco es una característica de la mujer andina. La mujer andina es como cualquier otra mujer, no tiene intereses, no es una característica. Pero me parece que ese agregado que le han hecho está bien. Ahora, agregarle el hecho que sea, esté sucia, el hecho que huela mal, el hecho que a veces se chora. Me parece que ahí es donde la gente se quejó. Y la gente dijo, oye, yo no tengo nada que ver con esto, o por último, no quiero que me identifiquen con eso. Ese es el punto. A ver, yo te digo algo, Roberto, porque yo he seguido mucho ese programa. En la primera temporada sí es exactamente lo que tú dices, pero después ya no. Cambió. Las otras temporadas estuvo... ¿Por qué crees que cambió? ¿Por qué crees que cambió? Cambió para mejorar el personaje porque tenía muchas críticas, pero así cambiando le seguían jodiendo. Porque eso ya era una censura, ¿no? No nos hagamos ya los tontos también. Eso era una censura, eso no era nada que encontrar. Porque, mira, la paisana Jacinta con su circo viajaba, estuvo en Huancayo, estuvo en el mismo Puno, estuvo en Huancabelica, en diferentes provincias del Perú, en todo sitio, y ahí nadie se quejaba y todo el mundo se mataba de risa. La paisana Jacinta tiene un montón de imitadores, un montón de imitadores que imitan a la paisana Jacinta. Lo que sucede es que allá en las provincias pueden verlo como, o sea, hay gente que sí lo siente como muy personalizado, ¿no? O sea, no les gusta. O sea, a mí tampoco no me gusta, pero yo no he visto todo un sketch entero, ¿no? Apenas he visto nomás que hacía el gesto con sus manos y se tocaba la cabeza. Eso, y de ahí ya no he visto yo realmente el resto de lo que ella hacía. Pero yo sé que en las provincias las personas, porque yo también he viajado, he estado viviendo en lugares dos meses en Huancayo, he estado en el Cusco. O sea, sí conozco que hay personas, muchas personas no se ofenden con eso. Y es más, ellos hasta les deleita. Es cierto, porque yo los he escuchado. Y a mí me parece raro, pero ellos no, mucha gente no se ofende. Más bien, porque lo ven como una caracterización y no lo ven un poco más en el fondo. Retomemos entonces parte de la conversación inicial acerca de trampolín a la fama. Si es trampolín a la fama, tampoco, ¿me entiendes? O sea, es como que es lo mismo. Si no se ofendía, porque trampolín a la fama vivió, tuvo 40 años de programas de ahí, se vio durante 40 años al aire, porque tenía rating. Si no, no duraba. En la televisión ahí, y es porque tuvo rating. Ahora, la otra pregunta sería, la gente es masoquista, esa sería la otra pregunta. Yo, Roberto, yo quiero terminar diciéndote algo. Mira, en Estados Unidos a las rubias, en todas las películas las sacan como brutas, como torpes, se caen, hablan estupideces, idioteses. Hay en la mayoría de películas graciosas o cómicas, la rubia es la tonta, la estúpida. Hay un programa que se llamaba Casado con hijos, algo así, de Estados Unidos, que era muy famoso. La cabecita, la calabacita, que era la primera vez que se le dijo calabacita a una rubia por tener la cabeza hueca. Era una tonta, tonta, total, ilegalmente rubias. Y varias películas donde la rubia es la tonta. Y yo no veo que ellos hagan algún tipo de evento. ¿Has hecho un estudio sociológico en Estados Unidos? No, pero me imagino que... Es tu percepción, escúchame. No, no, no. Es tu percepción porque tú no eres ni mujer, ni gringa, ni rubia. Pero, ¿por qué? Habría que preguntarle, escúchame, Alberto. Esas películas están mal vistas. Es que, mira, un ratito. Habría que preguntarle, escúchame, habría que preguntarle a una mujer rubia y gringa si le parece ofensivo eso. Claro que sí, es ofensivo. ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Que a veces Roberto le dijo hace un rato a una persona, yo no estoy leyendo, estoy desarrollando una idea. Y si tú me cortas a mí cuando yo estoy hablando, estás haciendo exactamente lo mismo. No me dejas desarrollar la idea porque yo tampoco estoy leyendo. Es tu canal, tu espacio, pero creo que deberías respetar un poco más a tus... Perdón, perdón, discúlpame, discúlpame. Claro. Yo no te respeto. No te respeto. O sea, yo, yo, no, no, claro que no me respetas porque no me dejas terminar de hablar y te... Adelante, discúlpe, discúlpe, discúlpe. O sea, me siento, siento que he retrocedido de 30 años en el colegio y que me están castigando por opinar o por hablar algo. Ajá. Yo simplemente... Por algo será, por algo será. No, 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 no por algo ni por nada. A mí me gusta la libertad de expresión, me gusta que la gente se exprese. Y así como yo no estoy de acuerdo con algunas ideas que tú tienes, yo creo que también deberías respetar las ideas o el pensamiento que tiene Flores o cualquiera de nosotros que está aquí, ¿no? No imponerte ante las ideas de nosotros. No, pero estamos discutiendo. O el pensamiento de nosotros. Estamos discutiendo el tema, ¿no? No, no, no. Es que una cosa es discutir y otra cosa es que... Somos opinión de él. Porque está blanco. Habla Flores, habla Flores, lo haces callar. Habla Flores, lo haces callar. Habla Máfia, lo haces callar. Habla el otro señor y lo haces callar. Y tú te quieres imponer en el pensamiento de nosotros. Yo simplemente te estoy hablando lo que estoy viendo allá, porque yo nunca he visto una delegación que se haya ido al Congreso de Estados Unidos a quejarse de que a las rubias las tratan de brutas o de tontas o de no sé qué. ¿Por qué? Porque siento que ellas no sienten eso, ¿no? Que ellas no perciben eso. Pero al moreno o al negro, cuando lo tratan de retero y de ladrón, se hacen tremenda campaña enorme, inmensa, ¿no? ¿Por qué será? ¿Por qué crees que lo escuchan, Alberto? Un ratito, Maffi, Maffi, un ratito. ¿Por qué crees que una mujer andina se siente menos cuando le insultan y una mujer rubia de ojos azules no se siente menos? ¿Por qué crees? Yo no sé. Sinceramente, tú hablas porque tú no eres una mujer andina. A ver, si tú le preguntas a una mujer andina, tú te sientes más o menos por lo que te dicen, ella te va a dar la respuesta. Respuesta que ni tú, ni yo, ni yo la tenemos. O sea, por una historia. Escúchame, yo te he contado una historia que en los años 90, cuando yo viajé con un compa o un enemigo, él dijo, ah, mira, igualita que la paisana Jacinta. Y la señora se sintió pésimo. Esa es mi experiencia. Ahí es cuando yo me doy cuenta, con pruebas, de que una persona andina no se identificaba con esa señora. Esa es mi prueba. Pero no tiene que identificarse tampoco, pues, Robert, no tiene que identificarse como un personaje maloliente, digamos, que quiere demostrar, ¿no? Por eso, pero me refiero a lo que Jan Alberto me dice, o sea, ¿por qué tú opinas por una mujer andina? Yo opino por lo que he visto. Mi experiencia de haber visto una mujer andina y varias veces le he preguntado a varias mujeres, y hay mujeres que no les gusta, hay mujeres que sí, mujeres que no. Pero hay gente que se va a resentir por todo, Roberto. Mira, mira, nosotros acá no... Pero esa es parte de la conversación, pues. Escúchame, acá en este medio, tú le dices tuerto a alguien y puta, te putea todo un día, tres días, cuatro días. O sea, y ni siquiera sabes si es o no es tuerto. Y me dices a mí, rodillas negras, gordón, no sé qué, y yo no me ofendo de esa manera tan fuerte. O sea, por eso te digo, depende de la persona cómo lo tome. En realidad, yo creo que una persona se ofende cuando le dicen algo porque encierra una realidad. O subconscientemente dice, me está diciendo lo que yo soy. Porque si viene alguien y te dice a ti un improperio fuerte y feo, y tú no eres esa persona, quizá te moleste o quizá te fastidie un poco. Pero no creo que tenga que dolerte o afectarte demasiado algo que tú no eres. Pero sí, vamos a decir, si vienen acá y me dicen a mí, no sé, me dicen algo que de repente encierra mi realidad. Uy, yo me voy a poner súper triste y me voy a poner súper mal por más que no quiera reconocerlo. Eso es mi idea. No sé, no sé qué pensarán los demás. Yo quiero decir algo aquí interesante en relación a lo que es la comicidad a nivel mundial, no únicamente de Perú o México. En México, y voy a nombrar este ejemplo porque lo conocen, había un programa que se llamaba El Chavo del Ocho, que duró muchas décadas. En México había mucha gente indignada, en algunos países de Sudamérica se prohibió, porque en el medio televisivo se tiene la idea de hacer un programa para que los niños pequeños se entretengan. Pero los padres también tienen que ver el televisor, porque a veces en los hogares nada más hay uno. Entonces se criticaba el programa del Chavo del Ocho porque hacía cosas sanas para que los niños se entretuvieran, mientras que usaba un doble lenguaje en la que hacía entender al adulto significados que un niño no podía percibir por su naturaleza, su edad, su capacidad cognitiva. Pero el adulto sí. Entonces se entretenía el niño y se entretiene el adulto. Cuando nosotros vemos un programa de niños, tenemos un juicio de lo que vemos. Pero cuando años después volvemos a ver el mismo programa, vemos una interpretación completamente distinta porque ya la vemos desde la visión del adulto. Y eso es lo que se le criticaba a la comicidad de Chespirito, del Chapulí Colorado, de todos esos programas. Y esta misma forma se lleva en la gran mayoría de las televisoras del mundo, porque se busca que se entretenga tanto el pequeño, que no tiene esa malicia, como el adulto que tiene que compartir un solo televisor en ese momento. Y es algo que ha perdurado. Entonces, eso puede también dar como resultado que algunos de los personajes de nuestros países, que nosotros disfrutamos y que en su momento fueron importantes, que nos lleven a este tipo de controversias. No es que haya sido bueno, no es que haya reflejado una forma de ser, sino que sencillamente era una estrategia que tenía en su momento para que todos pudieran disfrutar de un programa. Eso es lo que yo quiero creer. A ver, Jan Alberto, ¿tú crees que el Chavo del Ocho denigraba al niño pobre? No, yo creo que simplemente era fantasía, era un sketch. O sea, bueno, yo siempre he visto... Disculpa que te interrumpa, pero a través de la fantasía no se puede ofender también. Es que yo siempre he mirado la televisión como eso, como personajes o como fantasía. Si yo hubiera visto un documental, a mí me ofende ver a los niños africanos todos infladitos y con los huesitos que se les ve. E incluso yo he visto sitios donde a los pobres niños los dejan botados porque creen en la brujería, en la santería, por ahí por una parte de África, y donde piensan que están poseídos, son niños de un año, dos años. Me ofende y me dan ganas hasta de llorar porque es algo real, es algo verdadero. Me ofende cuando una persona ha maltratado a su hijo, a su hija, cuando un hombre o una mujer ha sido violentada y la veo por televisión no como una película, sino como una noticia. Pero no me puede ofender una película donde una mujer está siendo golpeada, asesinada, porque sé que es un personaje. Tampoco me puede ofender. Escúchame, ¿por qué te ofende una realidad? Que son los niños biafranos, los niños que tienen las barrigas gigantes por unos bichos. ¿Por qué te ofende eso si es una realidad? Pero es una realidad, pues. Como ser humano me pongo sensible a ver ese tipo de cosas. Pero eso no es una ofensa, la realidad no es que eso no es una ofensa, eso es otra cosa. La ofensa es una burla. La burla nace de la caricatura, de la exageración. Caricaturizar algo es burlarse. Es que tú quieres que yo te diga, ay sí, qué feo, ¿no? Que en verdad, pobrecito. Y tú no quieres darme la razón en lo que te estoy diciendo. Te lo voy a decir ahorita. Ay sí, qué feo, ¿no? Estoy conversando contigo, Jan Alberto. No, no, está bien. Escúchame, escúchame, acá no, escúchame, Jan Alberto. No es que, no es cuestión de tener la razón, es de llegar a una razón. Pero. Estoy utilizando todos mis argumentos que tengo. Pero sí, pero sí, ya, está bien. Pero si tú tienes la razón, yo te tengo que. No, son mis argumentos. Escúchame, no sientas que no me den la razón. Pero escúchame, son mis argumentos que estoy poniendo nada más. En este caso te tengo que decir, pobrecito, el chavo del ocho no tenía para comer y dormía en un paú. No, no. No, no, no. No, no, no. Qué curioso. Es una lástima. Ya, permíteme. Disculpa, Jan Alberto. No, ahora que estás hablando del chavo, yo tengo que decir que, bueno, el chavo es el mejor programa de risa latinoamericano para mí. y te voy a decir, y en realidad el chavo no trata de pobreza el chavo es un niño pobre, sí pero vamos a ponerle que el único pobre que hay en la vecindad es el chavo porque el don Ramón es un ocioso no es tan pobre que digamos los demás no son pobres ni jirafales ni ñoño, ni Kiko entonces ese argumento que el chavo es pobre es un argumento de rayito México igual pobreza que el hombre revienta, ese es un trauma de él de rayito, de leo pero yo te hablo en sí de que el chavo o Chespirito sus personajes no son pobres Chaparrón y Lucas no son pobres el chapulín no tiene nada que ver con la pobreza el mismo chavo tú miras los capítulos no tienen nada que ver con la pobreza tratar de argumentar que el chavo es malo porque representa a un pobre y además el chavo es un niño, o sea el niño no tiene la culpa de ser pobre, la culpa es de sus padres o sea, por ese lado no va lo que yo voy es que estos programas buscan y el chavo Chespirito es lo más grande y lo más exitoso de Latinoamérica de la historia lo que buscan es hacer reír o sea, tenemos que tomar en cuenta todos esos que se victimizan que dicen que el negro mama la parisana jacinta todos son racistas todos esos se están victimizando porque igualitos se ríen se ríen de las ocurrencias se ríen de las cosas el la digamos el motivo de esos programas es hacer reír es hacer distraer más bien si sería a toda costa más bien sería denigrante ahí está más ahí es el tema como es a toda costa escúchame profesor disculpe que lo interrumpa como es a toda costa escúchame como es a toda costa va a haber un porcentaje que lo va a encontrar demasiado otro porcentaje que lo va a encontrar normal y otro porcentaje que le va a encontrar insulso que le falta más porque es a toda costa es así es normal que las personas tengan diferentes interpretaciones no hay una sola verdad pero está mal victimizarse pues lo que te digo es que en el que sería y con esto termino mi participación y es el que sería a toda costa son los cómicos ambulantes por ejemplo cuando tú vas al parque Chabuca Granda ves un tipo de cómico que yo me mato de risa eso sí yo soy del callao pues a mí me gusta toda la chacota la joda la lisura pero que eso sea un contenido televisivo ahí sí creo que podría agredir al niño podría agredir a las personas mayores pero ellos te avisan te dicen porque acaso somos cómicos ambulantes si te vas a poner acá te vas a reír todo pero vas a aguantar la lisura la chacota ellos te chacotan mira te paras ahí porque eres pelado te joden porque eres gordo te joden si eres muy blanco si eres muy negro te joden pero hacen participar a todos y todos nos vamos riendo todos de todos entonces eso es lo que a mí ese nivel de digamos de chiste de ironía si es bastante bastante terrible eso sí yo no estaría de acuerdo que se lleve a la televisión eso sí no estaría yo estoy en contra de la censura yo creo que uno yo creo que debería existir todo y cada uno con su propia inteligencia consume lo que necesita lo que quiere yo yo no estoy de acuerdo con que hayan censurado la paisana Jacinta no estoy de acuerdo con que hayan censurado el negro mama no yo yo en ese sentido no puedo estar pero sí soy capaz de reconocer que según mi entendimiento de las cosas la paisana Jacinta sí ofende a la mujer andina y la chola chabuco la chola chabuca al contrario la este la como se llama esto la representa de una buena manera la dignifique la palabra eso es lo que yo sé la enaltece la enaltece la enaltece la dignifique a ver a ver me permites algo porque hace un rato mafi te pidió por favor te pidió por favor que tú pongas a Chibolín haciendo haciendo una parodia una gran pero no le gusta pero tú pero tú anteriormente habías puesto por ejemplo a las a las transformistas ¿no? este mostrando modelando todo eso ¿cuál es la diferencia entre un transformista cantando y bailando y una persona que no el señor es un cómico que hace gracia o hace su payasada el señor Chibolín el señor Chibolín es narcotraficante y eso que tiene que ver en este canal en este canal me caen mal los narcotraficantes pero narcotraficantes en este canal no tienen exhibición uy pero te estás metiendo con algo fuerte mejor retira eso porque imagínate no porque hay pisitos en el señor el señor Chibolín que me cae ahí está pues Chibolín demándame si quieres hazme famoso no 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 pero bueno es broma pero en todo caso yo digo tú también no me gusta no me gusta la gente como Chibolín que es ese pata si abusó de las mujeres que las llevaba a la como se llama a como se llama ese pata como se llama ese pata el el curvo esos huevones el Chibolín tiene un pasado puro horroroso es terrible es terrible ahora 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 se hace el huevón ahora pero en los 80 en los 90 era un monstruo es un monstruo pero él también participaba en las discotecas que tú ibas ¿no? también bailaba no 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 pero pero ahí tú también tú también estás aplicando la censura porque por ejemplo hace un rato estabas hablando que no te gusta la censura y estás censurando a Chibolín no soy perfecto no soy perfecto tengo errores ese debe ser uno de ellos ah entonces antes de hablar primero primero pero porque tú estás como como este banquecita que cree que yo soy perfecto no 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 yo no creo esa es la lectura de ustedes yo no soy imperfecto yo no a mí no me gusta Chibolín no me gusta Chibolín porque denigra a una persona a la persona humana a la persona y no por el humor sino por lo que hace por el tema a ver me parece escúchame lo que tú encuentras se enferrando yo se lo veo a él pero espérate cuando Chibolín hacía de luz clarita la luz clarita se mataba de risa de la actuación de él si a ella no le ofendía ¿por qué te tiene que ofender a ti? yo te repito Jan Alberto no no yo ni mencionaba luz clarita ni talía ni nada yo te hablo su nexo con el narcotráfico y cómo humilla a las personas tú lo has visto lo que hablan yo escúchame Jan Alberto Jan Alberto ha dicho que él está esperando las horas para que se muera Ernesto Pimentel ¿quieres escucharlo? acá lo que está grabado no yo estoy yo estoy completamente de acuerdo contigo porque a mí su programa me parece una basura y una ridiculez sentarse sentarse en una silla no sé y creerse el rey de Perú o sea querer tener monarquía acá y sentirse pues un rey y que nosotros seamos sus súbditos es un asco y es una porquería pero más allá de eso está el humor está la gracia y está el talento que el hombre tenía y que y que alguna gente lo reconoce como mafia a Mafi le gustaba a Mafi le daba risa es igual a Mafi le da risa y a ti te molesta o te fastidia porque él no a ver a ver él siendo hombre Jan Alberto Jan Alberto un ratito disculpa que te interrumpa a Mafi le da risa luz clarita a Mafi le da risa talía eso está bien no discuta está bien perfecto probablemente yo me puedo reír con eso pero cuando yo ya sé que este señor es una persona que le hace daño a otros artistas ha estafado a otros artistas con la promesa de que los llevaba a actuar a la selva y al final en realidad era para ir a otra cosa uno segundo mira el video vas a ver a ver ve tú este video me vas a decir a ver que opinas de una persona así a ver que muera la chola chabuca yo sueño que muera Ernesto Pimentel toda mi vida he sueñado porque es que competimos en el mismo horario ¿me entiendes? entonces si él muere yo se quedaría pues un rey solo en el mercado y lo mejor que me puede pasar en la vida es que Dios me bendiga para que él muera son dos monstruos bienvenidos a Digital Noticias Ernesto Pimentel es una persona que tiene una enfermedad terminal ajá entonces me parece que una broma de ese tipo te da a entender te da a entender que Chibolín que Chibolín es una basura de ser humano claro claro es por eso es por eso me gusta aparte que es mentiroso porque hace como dos años ya que dice que me han contratado no sé que en Televisa que me han venido a recoger en helicóptero mentira ¿dónde está su programa? en México él dice él llega acá pero dice sí porque yo soy conocidísimo en México yo allá tengo un programa mentira nadie lo conoce es un mentiroso es un farsante es un estafador es este como se me está ferrando elevado a la potencia a la enésima potencia es un asco y aparte pero pero Roberto Roberto ahí está el choque entre nosotros pues o sea somos un país distinto que México ellos son nacionalistas nosotros somos distintos porque nosotros somos regionalistas es ahí por eso que cuando Goli nosotros yo me encajo me empato muy bien contigo con Jan Alberto comenzamos a hacer joda pero cuando entra Goli por ejemplo que pertenece o que ha estado parte de su vida con gente de otra región le va a chocar nuestra picardía le va a hacer sentir recuerdos que otros lo han jodido con esa picardía que tenemos digamos los costeños de la joda allá en las regiones ahora no tanto ahora ha cambiado bastante la cosa pero en el Perú profundo la risa no está sobre todo en los pueblos aymaras yo he ido y he podido observar pues que ahí no están ellos se ríen de cosas más sencillas no sé si tú has visto los que es del Cholo Juanito por ejemplo Cholo Juanito son chistes que a mí no me hacen reír me dan sueño pero ellos que bien se conectan no entonces vuelvo a repetir se trata de geografía se trata que por ahora nosotros estamos este digamos de acuerdo a nuestra a nuestra zona ¿no? a nuestra zona tenemos eso no somos un país uniforme lamentablemente eso sí ahí mira Ernesto Pimentel se va a referir a Chibolín entonces te vas a hacer tu película porque de repente ya no llega ya se va a morir bueno voy a hablar de Andrés porque me parece importante hablar de Chibolín ¿no quiere que le diga Chibolín? bueno yo trabajé para Chibolín yo he sido su bailarín él siempre se portó muy mal conmigo y este y cada que puede él dice que ojalá me muera que que no quiere y a mí eso ya no me parece gracioso y te lo digo en serio ¿cuál es mi sueño más grande que muera la chola Chabuca? yo sueño que muera Ernesto Pimentel toda mi vida he sueñado o sea yo Andrés Hurtado Chibolín todo chévere pero si hicieran sus películas sería un policial la mía es una biografía basada en mi trabajo ¿no? si hicieran su trayectoria sería un TikTok y si tuviéramos que seguir hablando o sea yo durante todo este tiempo he mantenido una cordialidad ¿no? porque yo cuando lo veo me olvido de quién es y me acuerdo la persona que yo soy cuando yo trabajaba para él conocí a sus hijas que es la que quiero conocí a Marilu lo conozco a él de otras formas pero cuando veo esa persona ridícula o esa persona que se que no es la que realmente es a mí me afecta y si constantemente sale en televisión a decir que me muera que me muera ya no es un chiste a mí personalmente que amo la vida ya no me parece como gracioso entonces un mal chiste yo sé que él no sabe contarlos y por eso es que habla tan mal de Guillermo Guille pero él tiene que ser claro pero él se ha mantenido diciendo que no lo respeta y la verdad que Guillermo Guille fue una persona que nos dio la oportunidad y que se relacionó con cada persona de acuerdo a sus capacidades y la verdad que Andrés sí es un milagro de sí mismo porque era una persona incapaz de decir cuatro palabras juntas con una educación escasa una persona que que si bien la vida le da una oportunidad él debe también recapacitar porque una cosa es ayudar cosa que yo aplaudo y celebro y me parece estupendo que es lo que él hace pero uno no puede ayudar a costa de decir esta gente se está pudriendo esta gente está así o luego perjudicar grandes esfuerzos como el de la teletón ¿Puede ser? No sé pero todo así como yo siempre he sido tranquilo este yo no no lo estoy ofendiendo yo sigo pensando que es una persona que le tengo cariño aprecio pero tú no puedes tampoco a cada rato estar aguantando que una persona cada que puede se refiera en términos peyorativos o en términos tan dolorosos como en el caso de decir que yo me muera y no nos odiamos yo le tengo cariño me alegra su Martín Fierro me alegra muchísimo y a partir de él se llaman Fierro porque son de Fierro porque van a ser un beso para él yo celebro todas sus sus cosas chéveres pero no podemos tampoco ir contra personas como yo que nunca me he referido en ningún término negativo y que siempre he considerado que está bien que le ayude a la gente que está chévere que es una persona que ha laburado muchos años que hemos trabajado juntos si me molesta que hable de Guillermo y si me molesta que diga estas cosas porque la gente pensará que realmente hay una enemistad entre nosotros entonces cuando yo le voy a decir a él oye por favor no hagas bromas de eso porque yo no hago bromas ni de tu uña ni de tu pelo o sea yo no hago ese tipo de bromas y no opino del cuerpo de los demás y mucho menos de la salud de las otras personas si no le queda claro bueno que es una forma chévere de poder decirle a alguien oye tú eres mi amigo yo te aprecio pero hasta aquí nomás ahí va una forma muy elegante de él decir definitivamente Ernesto obviamente él es bastante más elegante que yo yo le digo narco y Ernesto le dice si haría una película sería un policial y esta es la pura verdad sería una película una película policiaca bien inteligente porque le dice yo no opino del cuerpo de los demás pero con el sobrepeso que tiene si bien bien inteligente pero eres un tal por cual pero que Dios te bendiga y que me llevo bien contigo si 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 de verdad se entiende oye pero yo me voy a despedir Ernesto tiene comida ¿no? me voy a despedir un ratito Ernesto tiene sida digo no no tiene sida tiene VIH ah bueno ya pero ya eso ya está neutralizado porque ahora los tratamientos que dicho se pasó el propio Ernesto Pimentel ayudó a que el Perú se insertara un plan de las Naciones Unidas para que se haya tratamientos gratuitos Ernesto Pimentel es un activista en pro de la salud de las personas con el virus del VIH y hizo pero peruanos no fue el único fue un activista fue la cara de ese programa de que el Perú sea claro que el Perú haya un tratamiento gratuito y hoy día en el Perú la atención a las personas que tienen VIH es gratuita y Ernesto Pimentel ha neutralizado su virus y que es como si tuviera una veneria una cosa así roberto déjame déjame despedirte despedirme un ratito antes que quiero decir que el SIDA es la fase terminal del VIH y del SIDA ya nadie se salva ¿no? ahí ya 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 es muerte muerte sí o sí quiero decirte una cosa que en verdad está chévere el programa yo creo que deberíamos hacer un programa de farándula un día en la semana a mí no me gusta mucho el tema de la farándula pero pero soy este fan de Ernesto Pimentel que es por eso no y yo podría ser tu contraparte porque te puedo dar la contra en todo sí pero pero no pero no cargas no llegues como mafi que dice ay que el monólogo ay que el monólogo me parece que ya ustedes que me conocen que ya saben me parece que decir eso es un poco sobre todo mafi ¿no? no yo no yo no vengo a pelear yo no vengo yo no vengo a pelear acá broncas de otros mis broncas las peleo yo solo pero no no pasa nada este gracias por darme la oportunidad de estar acá gracias a los panelistas por tener por tenerme paciencia y porque en realidad este a veces me como un loro un papagayo y no termino nunca de hablar y gracias a la gente que está abajo también y a los que me critican gracias porque para ello escucha ya vi ya vi la bronca que tuviste con el Leo puta que vulgar y vulgar esa no fue una bronca mía eso él se dio a conocer como realmente yo gozaba y yo me reía porque yo o sea me da risa porque digo hay que ser inteligente hasta para pelear ¿no? porque cuando una persona se sale completamente de control y el otro se queda callado el que queda mal es el que empieza a gritar y a portarse como neurótico como loco o sea decirte a ti este ignorante de mierda hijo de puta entre los otros tú dices ¿cómo vas a tratar de ignorante a alguien cuando tú te estás portando como un energómeno? y no solamente te insultó a ti sino también al Perú al Perú directamente mira tú qué curioso pero a mí las palabras de una persona así no me parece que son un insulto más bien son son graciosas son graciosas y en realidad para mí el tuertito es un trofeo más para mi vitrina virtual lo pongo ahí al costadito de mi vitrina virtual es un trofeo más para mí cualquier troncito va entrando a mi a mi vitrina virtual que creo que es la vitrina que deberías comprarte tú para que vayas poniendo uno por uno a tus troncitos tengo que aprender pues de usted tengo que aprender de usted pues maestro estoy en el proceso de aprendizaje gracias hay una cura de todo disculpa hay una cosa extradicional que no te ha pasado a ti jana alberto este señor leo durante más de un año y medio constantemente se quejaba con su público de que yo odiaba México al comienzo fue así sacaba videos míos y malinterpretaba lo que pasaba y que odiaba México le hizo caso a un al patriota español que tú lo conoces como que yo odiaba México que tenía un audio donde yo odiaba México al final no le resultó absolutamente nada ¿por qué? porque yo no odio a México pero él parece que sí odia al Perú así que señor leo cuidado tenga mucho cuidado porque si siguen habiendo pruebas de su odio al Perú le va a ir bien mal los peruanos no somos bancos cuidado con eso cuidado con eso tú puedes haber comprobado en ese momento que yo me subí que en todo momento hasta le hice un puteado a Nesterín por mentiroso porque le dije que tú jamás en la vida habías hablado o habías dicho no sé si lo viste habías dicho lo que no espero que me que me agradezcas no espero nada de eso pero si lo haces lo tomo bien lo tomo lo tomo de bien y si lo haces público lo tomo el doble de bien pero no pero qué sinvergüenza escúchame qué sinvergüenza Nesterín al decir de que yo este digo que México es un país inviable cuando mierda he dicho yo que México es un país inviable qué sinvergüenza el Nesterín bien merecido tienes que te he mandado a la concha a tu madre muy merecido muy bien merecido pero en fin por algún motivo lo tomo y si por un motivo te olvidaste mira esto va para ti Nesterín mira tú ¿por qué no te vas a la concha de tu madre? ¡Sorrete! no no de la mujer le queda mejor de la mujer le queda mejor el de la mujer 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 no lo que pasa es que Nesterín detesta mi ley y que por eso se lo he hecho a propósito bueno yo me voy como tú sabes yo me divierto muchísimo acá en YouTube la paso súper bien en verdad cada uno de ustedes es recontra importante los troles y todas las personas que están acá y hay que aprender a reírse de uno mismo para que nada te duela y nada te afecte nada y gracias gracias Roberto muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar aquí contigo a usted caballero bienvenido siempre gracias buenas noches flores buenas noches conocimiento al saber buenas noches yo quería adelante profesor yo quería antes que se vaya este jana alberto aquí estoy escuchando si yo quería compartir un video que me ha llegado acá donde es reconoce acá los troles rayito leo y mendoza que son troles pero allá abierta y descaradamente no sé si como poder lo enviar este es dura 40 segundos nada más a ver a ver ponlo 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 comienzan a decir somos troles pues Roberto tú eres igual que nosotros has caído en lo mismo dice que ahora tú eres troll pero escúchame en donde dicen eso en donde dicen eso en este video que te voy a enviar me lo han enviado a mí en en inter pero está colgado en internet o donde está a ver mándalo mándalo yo lo veo acá porque yo no voy a hacerle publicidad a su canal ni cagando ni cagando mándalo el link mándalo en el chat interno y ahí lo en el chat privado y ahí lo ponemos pero ya no puede se cayó no debe haberse algo ha hecho algo apretado mal algo apretado mal no pero si es evidente pues estamos hablando del programa de troles y entra y dice he entrado solamente yo estoy dando toda la explicación de lo que es un troll es una persona que busca atención busca hacer el daño busca llamar que se yo y entra entra rayito y dice ah solamente he entrado para denunciar tu programa tu video nada más o sea se manifestó como troll bueno ya lo sabíamos no hay necesidad que nos lo diga ya era evidente te doy una sugerencia antes de irme para el próximo directo o para los próximos que hagas algún tipo de directo acerca de la tolerancia que es un tema que podemos hablarlo y discutirlo todos ajá y en más hoy día no lo he escuchado mucho aquella Juan Ramón porque él creo que no conoce mucho el tema de lo que estamos hablando pero él es una persona bien capaz tiene muchísimo conocimiento yo lo sigo o mejor dicho yo he estado con él en un canal que se llamaba investigador 45 y es una persona que conoce de muchísimos temas en realidad si tú quieres explotarlo lo puedes explotar mucho más pero con otros temas que no sean tan faranduleros o tan tan de este tipo de cosas porque él como que es un poquito más este más serio en algunos temas bueno ahora sí chao chao cuídense que les vaya bien muchas gracias a ver a ver este el profesor bueno al final creo que qué curioso qué raro porque me voy a poner un link pero se fue a ver Orlando cuéntenos algún comentario con respecto a la película Chabuca me dijiste que no la quieres ver no la verías como que no me llama la atención y nada pues cada uno tiene la opción de decidir qué ver y qué no ver no podemos censurar algo y prohibir algo no hay libertad la libertad la elección siempre tiene que estar ahí y ningún personaje representa a nadie es un personaje único y punto y nada no hay por qué sentirse aludidos por nada no me representan este ni el otro es que lo que pasa es que es un personaje muy curioso es un personaje que se hizo popular en una televisión muy democrática porque en esas épocas cuando él empezó en la televisión era el rey es el que mandaba ahí no había ninguna nadie puede decir que a él le dieron dinero para ese programa simplemente llegó a capturar la atención de los peruanos haciendo un producto bueno malo lo que fuera pero llenó a capturar la atención de las personas de las peruanas a mí personalmente yo no veía su programa yo el programa el reventón de la chola los miércoles de esa vaina yo no he visto no me atraen no es el tipo de cosas que yo consumo no me gusta pero no por eso voy a dejar de saber que Ernesto obviamente él es una gran persona es una excelente persona y es un tipo con una mente y una cabeza pero alucinantemente rápida sarcástica e inteligente es una persona muy inteligente una persona que ha tenido todo en contra todo en contra desde que nació desde que salió del closet desde que se enfermó todo en contra pero pese a eso ha llegado a los niveles más altos del éxito en su campo en su rubro me parece es digno de una película y que bien que se la hayan hecho en vida para que él disfrute eso aunque él dice que es uno de los momentos más vulnerables de su vida porque claro está mostrando su vida a todo el mundo y no ha tenido una vida muy fácil pero definitivamente lo va a fortalecer aún más yo creo que lo va a fortalecer aún más es una película biográfica en la que plasma toda una forma como las nuevas generaciones pueden enfrentar las diferentes dificultades es un estímulo una guía para que las personas que vean todo lo que él tuvo que trabajar para que una comunidad fuera más respetada se pueda abrir camino hacia una mejor calidad de vida esa es la finalidad de la película mostrar el esfuerzo personal que a través de diferentes dificultades fue atravesando para poder llegar hasta donde está el triunfo vamos a ver ahora para que más o menos entiendan un poquito cómo es el humor no de la chola chabuca sino de Ernesto Pimentel en un show de stand-up comedy él hablando de la pobreza miren ustedes la fineza en su humor escuchen esto es stand-up comedy Ernesto Pimentel Ernesto Pimentel conocer el stand-up comedy no significa solamente pasar penurias necesidades sino también hay un tema de competencia ¿quién es más pobre que el otro? yo recuerdo aún con ternura nosotros no sé lo que sepa pero una fasada del tigre es una fasada que tenía un tigre que tenía de margen en mi casa en mi casa en mi casa tanto entendía el tigre y la ropa y puta se fue entonces me puse un instante yo llevo todo eso de su creación dije mamá quiero ir al colegio y dije jajito píntate los pies de negro no tenía zapatos me cruza los dedos para que crean el pasador y me diga feliz mi hermana salió embarazada y solo por tener algo en el estómago con ella siempre intentábamos cosas increíbles por otro día le dije mamá hay que pintar el rompero del arco y ella me ayudaba y me decía ¿para qué? puta para que los vecinos crean que tenemos frigidez ese es el estilo del humor que él tenía es un humor que podría ser ofensivo ¿no? ¿tú crees que eso Orlando ofende a la gente pobre? no para nada más bien la comicidad es parte de la exageración de la carencia o la digamos la exageración de algo ¿no? de una característica propia de una persona o algún acontecimiento ¿no? llevándolo al como dije la exageración en sí ¿no? y eso nace la comicidad ¿no? la gente se burla de las carencias propias o de las carencias de otros o de la forma de la persona del otro ¿no? pero con estilo pues no tampoco maltratando ¿no? ahí está la diferencia pues ahí está la diferencia de qué tan fino es el humor o qué tan vulgar es el humor ahí hay un espectro grande hay unos que juegan un poquito entre medio con un poquito de fino un poquito de vulgar hay otros que se van por el lado fino otros que se van por el lado vulgar ¿no? depende ahí depende cada uno por eso yo creo que no se debería censurar cada uno decir lo que consume cada uno ya qué sé yo ¿no? claro es como una caricatura un dibujo igual ¿no? cuando se exagera digamos la facultad de alguna persona ¿no? claro o sea eso es lo que hace Nuestro Pimentel es una copia de los cómicos ambulantes ¿no? porque los cómicos ambulantes son los primeros que hacían este este turn up se llama ¿no? pero ellos no sabían que era eso ¿no? era el teatro popular de la calle digamos ¿no? y hay cómicos ambulantes que son y yo particularmente me gustan los antiguos porque es una cultura popular que nació de ahí ¿no? y no eran como los que es Abuela o algunos que están en las plazas o por acá por allá exagerando de forma muy vulgar ¿no? en cambio han habido cómicos ambulantes muy buenos ¿no? muy buenos que es parte de la historia popular del país ¿no? no a ver profesor pon el link acá en el chat privado porque yo de aquí no lo de ahí cliquear pon el mismo link pero en el chat privado para yo poderle darle click ahí y poderlo poner acá chat privado ¿cuál sería? ahí tú lo tienes chat privado dice chat privado a la derecha a la derecha hay uno que es el chat que mira en la página en la página de en la pantalla de de cómo se ha mezclado el stream mafia mafia ahí abajito claro otra vez se salió uy el pato está en la calle el gran youtuber el gran youtuber profesor ¿quién se fue? ah no se fue Orlando perdón creí que te había sido tú ¿ya encontraste el chat privado? ahí está ya lo puso ahí ya lo puso Roberto antes que lo pongas esto es para para poner en cuenta esto antes que pongas este video es para que veas que estos troles atestosos son tan sinvergüenzas y conchudos que ellos mismos nos dan ahora la prueba y nunca se van a negar que sean troles ponlo el video para que vean nos lo han mandado a ver no hay ninguna ningún nexo canal porquería pero ¿por qué pone mexicano? ahí la caja Juan ahí la caja ahí la caja yo le he puesto te lo he hecho Jaquitori ¿qué es eso? a ver bueno el que pone mexicano la caja me parece que no tiene nada que ver con México esa gente no tiene nada que ver escucha lo que dicen escucha lo que dicen a ver y se lo digo en serio si él quiere hablar bien conmigo a ver yo hablo bien con él o sea ya lo hemos demostrado pero para hablar conmigo también él debe de aguantar candela ¿no? o sea literalmente tú le has entrado al troleo es más podríamos hay que sacar hay que sacar bien facilito güey él se convirtió en lo que somos nosotros troles somos troles exactamente él tú cabrón te has convertido en lo que más odias güey te has convertido en uno de nosotros güey ¿sí? en la misma magnitud pero diferente sentido así de fácil güey tú vas en el sentido no tiene tiene piche de libre persecución que lo vamos a matar y yo la verdad y se lo digo en serio si él quiere hablar bien conmigo a ver yo hablo delirio de persecución mira tú ¿sabrá ese señor Mendoza lo que significa delirio de persecución? chochera agarra un diccionario y revisa qué cosa es delirio de persecución te recomiendo lo que voy Roberto es que ya no hay dudas de su misma palabra del troll rayito sale que él es un troll y que dice que tú ahora te has vuelto troll igual que él dice yo no le encuentro lógica huevada que habla pero lo importante es que ellos reconocen que se ubiquen que se ubiquen que me cague de la risa que me cague de la risa de las cosas y de los ataques que recibo que construya mi pared con las piedras que me mandan no significa que sea un troll igual que ellos por favor que estás hablando bueno esa es su imaginación pero queda establecido no 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 más que su imaginación es su defensa se está defendiendo porque es claro porque en el fondo es que en el fondo es así y eso tiene que reconocerlo cualquier persona y tú profesor cualquier persona que está involucrada en este tema hay una gran diferencia entre Leo y Rayo hay una gran diferencia en estilos en formas Rayo quiere pertenecer a la banda y es por eso que hace esos errores por eso que comete esas estupideces pero en cambio Leo es así Leonardo es así entonces esa es la pequeña pero ahora yo no sé que es más culpable una persona que nació con esa mierda en la cabeza o quien quiere ser mierda eso ya es la interpretación de cada uno no yo te quería hacer una última pregunta Roberto porque esta vez ya tengo que dime una cosa yo he escuchado que este troll te quiere denunciar dice pero cuando vaya a las autoridades y se presente ante un comisario ante un juez o lo que sea a interponer una denuncia va a tener que poner su nombre su DNI o va a tener que decir mira soy ponte rayito soy truenito y quien le va a hacer caso a una cuenta o sea porque él puede él está pidiendo ahora son tan sinvergüenzas que están pidiendo protección contra ti o sea no escúchame escúchame lo que lo que tanto el rayo como Leo lo que quieren es audiencia entonces han descubierto se han enterado que no es ninguna novedad con ellos sino es así que hablar de alguien le trae le trae gente entonces hablan y hablan y hablan y no saben que van invitando y aparece y dicen cosas y la cosa es estar hablando de la persona esta en particular que puede ser puede ser Han Alberto puede ser tú puede ser tú puede ser Mafi puede ser cualquier persona yo entonces como hay gente que está interesada en saber la vida de nosotros entonces ellos siguen hablando y como habla tanta huevada llega un momento que comienza a hablar de estupideces una de esas estupideces es que va a haber una denuncia pues yo creo que cuando hablan de denuncias se refiere a que entran a denunciar al video acá o sea denunciar al video entrar y denunciar y que eso está bien que lo hagan porque yo ya he averiguado de que una persona que denuncia mucho un canal que denuncia mucho en esto ya no es tan importante pues lo importante para youtube es cuando muchas cuentas diferentes estamos hablando de más de 100 200 300 y un canal que tiene 100 mil como yo pues debe ser mil dos mil tres mil personas que denuncien si no 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 es así si nosotros somos conscientes que hay troles tú que puedes esperar que youtube youtube sabe más pues youtube sabe que hay un montón de gente que simplemente trollea el trolleo es algo generalizado no existe en todas partes entonces no le va a dar importancia no va a dejar de ganar dinero porque youtube gana dinero conmigo no va a dejar de ganar dinero porque hay un troll que siempre está denunciando lo mismo o sea ya en este momento el hecho de que que rayo entre y me denuncie mis videos para youtube es lo mismo como si no haría nada no 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 hay ninguna ahí está mira mafi gracias mafi tiene que decir a lo voltico a lo voltico vamos a ponerle en pedido de mafi la poetisa de arequipa esto va especialmente dedicado de mafi para el canal la porquería si no te gusta dámate los oídos o diga la puta que te parió cállate concha de tu madre que tienes máquinas que te lea que te sirva de entretenimiento que tienes tu caso cerebro para comprender algo te pasas la vida como un imbécil rastreándote y vienes a pedirme que te lea que te lea que gracias vete a la puta de tu madre eso se merecen esos simios bueno Roberto yo ya me voy Roberto discúlpame solamente quería terminar con esto ya soy cargoso ya de su boca a relevo de pruebas como se dice cuando uno lo admite así abiertamente ya ellos son troles se consideran troles a posición de prueba a relevo de pruebas es algo así la cosa es que ya no hay duda el mismo Rayito gracias señor Rayito nos has por fin dijiste la verdad y bueno lo has reconocido ya no hay nada que dudar es todo muchas gracias señor Roberto se las salió de mañana igual con los queridos panelistas que están allá conocimiento buenas noches y el joven también muy buenas noches buenas noches doctor claro y es lo más curioso lo más curioso es que siempre es la defensa o sea yo puedo hacerlo porque yo soy troll entonces si lo puedo insultar más bien le sorprende a ellos que yo ahora según ellos según ellos he bajado al nivel de ellos no sé a qué se refieren con eso pero bueno digamos que ellos prefieren creer eso pero mira aquí hay una mezcla por ejemplo del tema que nos trajo aquí al directo de lo que es un actor no pero ya van tres horas vamos a hablar tres horas al final siempre ya hay como que el tiempo es libre claro pero ok sí pero fíjate bien son los actores son artistas tú eres un artista entonces generas una especie de arte y cada uno percibe algo y eso se siente es donde lo asimilan o lo rechazan pero yo no soy artista como tienes un micrófono te expresas tienes estás creando cada persona una interpretación un ratito un ratito disculpa gracias por el elogio pero yo no soy artista yo estoy comunicando artista viene de la palabra artificial y yo de artificial no tengo nada no yo tengo otra definición pero bueno no vamos a entrar en no no arte es crear un personaje interpretar una creación artística de otro yo no yo soy así yo soy simplemente comunicando yo no soy artista no estoy interpretando nada yo no te estoy mintiendo con verdad los actores mienten con verdad los actores se hacen otro nombre otra postura hablan un texto que su director le da tienen a un director que le dice muévete para acá hazlo para acá no yo no lo que tú estás viendo soy una soy una persona de verdad yo no soy artista pero déjame darte mi definición de arte una escultura una pintura una pieza una melodía musical en fin todo aquello que se considera arte es lo que el ser humano puede observar e interpretar de lo que está viendo observando sintiendo cualquier persona cualquier persona que tenga una capacidad de interpretar lo que sus sentidos están percibiendo y genere diferentes posturas eso es arte tu comunicación es arte si me explico y ellos interpretan lo que quieren interpretar aunque sea basura porque porque tú estás generando arte si me explico desde mi postura ok a ver ahora bienvenida Prissy adelante bienvenida hola saludos ¿cómo están? bienvenida muy bien hola cuéntanos pon el tema que quieras porque yo no creo que sepas de la Chola Chabuca o conoces a la Chola Chabuca no los conozco perdón pero no los conozco conozco otros pero son de México usualmente ¿cómo cómo? con ellos me crecí pues viéndolos este estabas hablando de los actores de los artistas es verdad mira mi primer trabajo fue hacer libretos de un productor de cine que era cubano ahí en New Jersey y me acuerdo que nos ponía hacer los libretos que teníamos que typear los que no typing mecanografía entonces ellos actúan leyendo el libreto se tienen que meter el personaje como si fuera ellos o sea actuar actúan los artistas los actores el buen actor se olvida de quién es en ese momento tiene que memorizarse o le ayudan con una cosita en los oídos para hacer la película o para interpretar el personaje del libreto así es como mala vaina ¿me entiendes? eso era lo que te quería decir yo escribí libretos está interpretando un texto escrito por otra persona está vistiendo ropa claro está vistiendo ropa que la usa otra persona o sea todo es otra persona yo no yo todo lo que hago soy yo eso es un actor pero tú eres natural ¿te acuerdas que yo conté ayer ayer o antier no me acuerdo de que a mí me vieron en una noticia a nivel mundial eso fue a nivel mundial porque me chocaron mi carro un italiano me agarró y me chocó mi carro entonces llegaron las noticias y ese canal era privado pero era a nivel mundial o sea se podía venir en Estados Unidos Europa Medio Oriente todo el mundo entonces yo salí natural yo no actué yo les dije lo que sentía lo que me pasó y sin drama sin ser dramática tampoco y les di un mensaje di un mensaje de que por favor usen el cinturón porque el cinturón me acababa de salvar la vida a mí a mi hijo nosotros llevamos la ley de Estados Unidos y aunque estemos en Europa que ya casi ni lo usan nosotros lo seguimos usando porque ya es costumbre ¿no? entonces yo lo dije pero yo no sabía que el canadero a nivel mundial entonces por eso es que me vieron a mí los productores de una compañía de aquí de la televisión americana y me dije y me mandaron un email hasta averiguar un email y todo de que me querían para ser protagonista de una serie de las Military Wives así se llama yo iba a ser nuevecito de paquete porque me dijeron que yo era natural o sea tú eres natural ¿comprendes? que no actúas que no tienes libreto que tú dices lo que lo que te suena lo que sientes y no te importa lo que la demás gente diga sobre tu comentario ¿me entiendes? entonces si eres si un productor digamos te va a decir tú eres un actor natural por ejemplo Jim Dean James Dean algo así él era un actor natural fíjate que a él le daban libreto al muchacho pero el muchacho actuaba a lo que él sentía y cambiaba absolutamente todo y así dejaban la película lastimosamente se murió joven se mató en un carro de carrera estaba limitado en su personaje no podía ser otras cosas que no parecía a él ¿no? sí pero él lo hacía natural él no seguía el libreto ¿sabes? bueno él es de los años creo que 50, 60 el muchacho y sigue todavía como Marilyn Monroe que nunca mueren nunca mueren y no hizo muchas películas pero él quedó así como la Marilyn ellos son famosos por su belleza ¿no? y por morir jóvenes por su vida ¿no? sí y fíjate y fíjate que de su carro hay muchas leyendas porque los que los han tenido después han tenido accidentes aunque el carro ya no se mueve han tenido accidentes se les ha quemado la casa toda la casa se destruyó pero el carro quedó intacto en un incendio y así tiene varias cosas y se cree que el origen de la muerte de este actor norteamericano fue precisamente por ese vehículo en el que él murió que ya venía como ellos llaman maldito desean que se lo comprara puede ser puede ser pero fue un gran actor los mismos que hablaron de él de su historia dijeron que él siempre cambiaba el libreto que él solito se las manejaba solo y que él actuaba a la manera que él quería no lo que los productores le decían y así estaba tan bueno como él actuaba que así lo dejaban no lo regañaban no fíjate yo leí la historia de él el muchacho hace mucho tiempo de Marilyn también pero Marilyn era alcohólica y tomaba medicamentos porque tenía mucho estrés muy depresiva ella la muchacha porque tuvo una infancia muy triste muy terrible y ella estuvo en foster home en casas así de gente que decía que la cuidaba y nomás la abusaban ¿me entiendes? los hombres y eran viejitos o sea eran mayores mayores como abuelitos no eran jovencitos y así se fue creciendo ella hasta que se casó pero se casó con uno de la Navy que ustedes saben que ellos se van y la dejó sola entonces a ella no le gustó eso y se divorció de él y luego un fotógrafo la vio y le gustó cómo era ella y él fue el que la llevó a hacer Macrano o sea a presentarla por otras partes a hacer a hacer ¿cómo se llama eso? hombre comerciales ella empezó con comerciales y luego pues ya la empezaron a ver a nivel nacional y empezó a hacer películas pero ella tenía una maestra que le decía cómo actuar pero ella era inteligente porque ella aprendía rápido no era tan bruta como estaban diciendo que las rubias son brutas para nada esa mujer tenía una IQ dicen que como la compararon con un ¿cómo se llama? con un científico no sé si el que inventó la luz sí le estoy contando la vida de Macly Monroe que me sorprendió me sorprendió muchísimo ¿sí? tiene un IQ alto loco escúchame qué curioso que una persona con IQ qué curioso digo una persona con un IQ alto se suicide ¿no? o muera por depresión qué curioso hay gente que dice que la mataron también ¿no? no se sabe yo creo que más bien llegó a relacionarse con la élite y con Kennedy y no solamente con Kennedy con su hermano con amigos de ellos entonces ella era contratada y llevada a fiestas muy importantes en donde pues tenía que convivir con muchas personas importantes y pues ella cayó en el alcoholismo y las drogas y comenzó a hablar cosas que pues no convenían porque se enteraban y este y platicaban ¿sabes qué pasó? ¿qué cosas habló? ¿qué cosas habló? ella iba a hablar iba a hablar eso me parece eso me parece la callaron creo pero no mira espera ella estaba haciendo un día ella tenía un diario y ella amenazó a los Kennedy de publicarlo y cuando tú dices eso no lo toman en broma ¿entendiste? entonces dicen que por eso fue el fallo de ella porque ella se desesperó ella quería ser la primera dama luego Kennedy se dio cuenta que andaba con el hermano también o sea con los dos bailaba y creo que las mujeres de ellos se dieron cuenta y imagínate pudo haber sido las mujeres de ellos también tal vez no fueron ellos pero cuando ella empieza una Evita Perón que iba a hablar Evita Perón fue así ajá sí pero ella lo logró Evita fue diferente porque lo logró también se la había de Evita claro escúchame Prisci Jan Alberto dice que tú conoces a Maluma es que mira yo sigo a Maluma en otros foros desde hace muchísimo tiempo desde chiquito desde que tenía de 17 años y a veces él me contesta sí a veces no pero en persona en persona no lo conozco pero yo le he dado yo le he dado consejos a él ¿entiendes? soy su fanática soy una fanática más ahorita puse una foto que nos mandó con su bebé si tú ves en mi comunidad yo la acabo de bajar hace unas horas se llama Maluma yo lo puse ahí en mi comunidad una foto de él con la bebé en el establo él nos manda fotos todos los fanáticos es bien cariñoso es bien lindo tiene una personalidad agradable eso es lo que te puedo decir escúchame y también él maneja su cuenta él maneja su cuenta pues yo creo que sí porque a veces él dice que es él no sé puede que tiene un manager también yo tenía entendido que este señor era bien agresivo con la gente ¿o no? no no él mandaba eso él es bien cariñoso con las fanáticas de las fanaticadas ¿no? Bad Bunny llevó tres teléfonos otro y tiene su mujer o sea nosotros lo respetamos solo lo vemos como artista yo lo veo como artista no es como como que fuera mi hijo ¿me entiendes? este y yo siempre le decía suerte cuando está en en depresión digamos o en estrés depresión y que se queja con nosotros pues yo creo que es él porque ¿quién se va a quejar si no sea él? entonces nosotros le damos un boost moral ¿me entiendes? ¿en qué red social te comunicas con él? te digo en mi secreto en Instagram no en Instagram y y en en otro en otro él se comunica con su escucha un ratito él se comunica con en su con sus fans abiertamente o es un tema privado a veces es privado y a veces abiertamente que todo el mundo te lee y a veces cuando te quiere decir muchas gracias mamacita así le pone a uno muchas gracias mamacita así mamacita ¿cómo estás? ¿entiendes? así habla él ajá con ese acentico colombiano que yo lo puedo hacer también a veces te manda pero cortito o sea no largo pero sí y a veces te pone corazones diciendo que le gustó tu mensaje y no es a todas porque yo me fijo ¿me entiendes? y cuando me manda a mí pues a mí me alegra porque no es todo el tiempo tampoco ¿me entiendes? pero está pendiente sí está pendiente él dice que a él le gusta estar viendo que están estando leyendo a él le gusta en serio por eso pero 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 qué curioso porque mira su post tiene un millón y medio de personas wow o sea dedica a buen tiempo tiene tiempo probablemente yo como que tengo suerte porque mira si me meto donde marquitos le digo yo Marc Anthony es otro que me responde Marc Anthony él Thalía inclusive Thalía ¿no? en su foro Thalía la mexicana ¿verdad? Thalía Amor a la mexicana ¿cómo es? esa canción bueno ella también es bien cariñosa me han dicho me han dicho que tú tienes muy buena voz y que te gusta cantar sí, sí canto a ver a ver cántate una Thalía cántate una Thalía te escuchamos uy pero es que ahorita ahorita no tengo el zinc de recordarme amor a la mexicana esa es la única que se me da de Rupa y Wapangoyson sí es que me sé la lírica se me fue la que tú quieras cantar no imagínate hay tantas ¿verdad? bueno yo la sigo a ella desde hace mucho tiempo también yo le doy mi apoyo moral a ella pues hay una que sí te contesto ¿verdad? pero hay otras personas que no que no están pendientes que no están pendientes pero uno se da cuenta si es el manager o no es el manager ¿ah? o que tienen a un community manager alguien o sea no su manager sino alguien que se encarga porque tiene un millón y medio de post millón y medio de likes por post o sea yo creo que ellos tienen yo creo que ¿sabes qué pasa? que yo creo que ellos tienen como selección de decir el que me dé un buen mensaje el que me dé un buen consejo el que me esté tratando muy bien en un millón de personal a esta yo quiero ver ¿tú me entiendes? es como la ruleta rusa pues pero como que en la computadora hay una aplicación en los que ellos ponen yo quiero ver esta persona que dice ¿qué me puede decir a mí? ¿me entiendes? y tal vez uno les está diciendo una verdad y que de repente pasa entonces dicen esta muchacha tiene intrusión o esta muchacha me cae bien porque me dice esto ¿comprendes? uno cae bien con solo las letras Han Alberto Han Alberto me pregunta dice Han Alberto que no la leo pregúntale a Pris cuando Ricky Marti casi se vuelve hétero por ti oh sí ¿qué significa eso? ok que él estaba cantando en Alamoana Mall allá en Hawái yo viví 7 años y había él llegó a un concierto ese mall es del turista de todos los turistas yo lo conozco yo lo conozco y bueno él cantó ahí entonces yo 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 de repente llegué al mall pero yo no sabía ni ni sabía de las noticias que él iba a estar ahí y miramos entonces yo estoy ahí cerquitita ahí abajo del escenario donde él cantó y yo le llevé un ley tú sabes que es un ley las flores yo se las compré en el mall porque todo el mundo decía Ricky Marti Ricky Marti entonces yo andaba con mi niño y entonces él le gustó mi niño él quedó viendo a mi niño porque los dos estamos enfrente de él y él cantó María cantó varias de esa época y entonces él se acercó a mí para que yo le diera ley y no se lo pude dar porque me cayó toda la fanática de encima y el niño estaba en el stroller ¿verdad? en el carrito y casi me lo aplastan entonces él le dio miedo y yo vi todos sus gestos y todo y se retiró del escenario pero yo él me dio el cuello pues pero como él estaba arriba en el escenario ¿me entiendes? se bajó él se vino donde mí directamente él se bajó porque sabía que yo tenía ley él sabía lo que significaba y yo era la única que lo tenía entonces yo se lo iba a regalar pero bien lindo el muchacho nos saludó se estuvo cantando bailando sí ahí fue donde yo conocí a Ricky Martin por primera vez pues que lo vi en el escenario ya sabía quién era él claro que sí ¿entiendes? escúchame tú has vivido tú has vivido en Hawái sí ya me hizo decir eso allá sí siete años de California me mudaba para Hawái varias veces ¿en Honolulu? en Oaxos sí mi hijo nació en Honolulu uno de ellos mira tú ¿y cómo sospecho que por trabajo te llevaste bueno mi ex esposo era de la Navy y ellos nos mudaban por eso así que no crean que él sí ya qué bonito entonces por eso es que yo andaba por el mundo después viví en Italia también por tres años allá me tocó ir entonces aproveché y visité otros países cercanos de Europa ¿no? ya y como nos llevan el carro la transportación entonces fuimos por toda Europa en carro nadie lo hizo solo nosotros fíjate de tanta gente que iba y venía por treinta años en esa isla fuimos los primeros que sorprendieron a todo el mundo porque nosotros nos atrevimos a irnos por toda Europa en carro en el carro propio a mí me gusta la aventura o sea eso sí me gusta a mí viajar conocer yo no me tengo miedo ni al lenguaje oíste claro escúchame ¿te fuiste a Europa en carro desde Hawái? oh sí 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 este viaje fue inmenso sí sí nos llevan todo nos llevan la casa la empacan empacan el carro y todo ¿y cuánto tiempo demora el barco? ¿en cuánto tiempo llegaron tus cosas a Europa? tres meses tres meses tres meses se empacan todo por tres meses uno deja algunas cositas y luego vienen y te llevan las últimas cajas ¿entiendes? y te lo transportan también y si tú no dime no dime dime continúa disculpa oh sí 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 por ejemplo si tú quieres dejarle la mitad de la casa porque las casas en Europa son más pequeñas entonces uno ellos le dan a uno dónde dejar todo la mitad de tu casa entonces tú lo llevas lo necesario pero transportación sí si te llevan tu carro entonces se tarda tres meses tres meses y luego pues llegas allá y se tardan sí yo creo que más un mes más sí son como cuatro meses para que te te traigan tu cargamento de tus cosas ¿no? tu mudada tu mudanza a ver Mantis Mantis estamos hablando de Ricky Martin Ricky Martin en Chile es adorado pero así la locura con Ricky Martin en Chile en Perú no tanto yo siempre lo seguía Ricky desde antes uy por eso me puse ahí enfrente del escenario sigue sigue por eso es que yo me puse enfrente del escenario para verlo y darle ley pero era bien lindo el muchacho o sea jovencito yo lo vi jovencito bien bonito él se quedaba viendo a mi hijo porque mi hijo tiene un poquito parecido a él cuando estaba pequeño en serio sí en serio pero no quedaba viendo porque mi niño tenía a ver cuántos tenía mi baby que todavía no tenía el segundo como tres cuatro años tres cuatro años y él quedaba viendo a mi bebé y ahora ahora tiene treinta y pico y se parece a Ricky Martin bueno él tira como a italiano si es bueno pero se parece a Ricky Martin no tiene nada de italiano no no un poquito un poquito no mucho mucho pero sí es guapo es guapo bien los dos son guapos bueno qué madre qué madre no va a decir que sus hijos son guapos es que mi mi ex esposo es colombiano y se parece a Maluma también qué casualidad tiene algo de Maluma sí una fachada a la cara sí y con la conveniación mía imagínate son guapos no en serio son guapos no está bien está bien si usted no habla de sus hijos ¿quién? ¿quién? no voy a decir que son guapos sí yo sé no pero bien lindo mi baby algún día voy a poner una foto de él cuando está chiquito ahí lo va a saber tal vez ya la puse en la comunidad no recuerdo pueda que sí sí entonces esa fue la aventura que tuve cuando estaba ahí en Hawái ahí que bueno vi mucha gente así de paso artista y uno de los artistas que siempre van a Oahu a Waikiki yo viví en Waikiki tres meses ¿te acuerdas que te dije que me mudaron todo? entonces yo tuve la opción de mudarme a un apartamento con todo con muebles y todo lo renté en la mejor en la mejor ciudad donde está el apogeo pues es Waikiki ahí hay casamientos ahí va la gente élite de todo el mundo y entonces yo todas las tardes sacaba a mis hijos a caminar por la arena en los parques que es bien bonito y viví esos tres meses maravilloso porque estaba cerquita de todo lo bueno pues de los hoteles de los shows que eran gratis o sea antes de salir para Italia porque si es un viaje larguísimo es larguísimo el viaje pero yo no me fui pronto porque mi niño perdón estaba en la escuela y yo estaba en la universidad yo me había metido a la universidad por un semestre quería empezar mi bachelor me entiendes bachelor degree yeah pero como me mudaba mucho pues me entiendes no lo terminé bueno no terminaste escúchame cuando te enteraste tú cuando te enteraste tú o como te enteraste tú que Ricky Martin es gay oh ya después como unos 20 años después creo no ahí no ahí porque ahí no se miraba que era gay no no tú no mirabas hasta después tú no te diste cuenta no yo no me di cuenta yo no lo distinguí enamorado no pues sí lo admiraba por las canciones y de menudo te acuerdas de menudo él empezó con menudo bueno yo lo empecé a seguir de ahí desde menudo o sea a verlo pues no seguir sino que ver las canciones tenía canciones de él y todo eso pero me tocó verlo en vivo y fue gratis fíjate porque a él le pagaron para llegar ahí y todos los turistas como te digo fashionistas ricos ahí estaban también viéndolos y gratis fue gratis o sea hay un escenario ahí ahí llega a bailar hula llegan los artistas a bailar a cantar se promocionan ellos ahí ahí en ese mall es bonito por eso cuando vayan vean el itinerario qué está pasando qué festival está pasando en Hawái para que vean más gente de esta clase ¿me entiendes? también hay premier de películas y uno uno ve a los artistas ahí también y te dicen yo vi a uno y caminé en la alfombra roja hay como que se llama Adams creo que llamaba 50 days creo que se llamaba la película 50 días es de una muchacha que pierde la memoria y él todos los días le tiene que estar refrescando de quién es él y le enamora todos los días porque la muchacha pierde la memoria y al día siguiente cuando ella se duerme no se recuerda pero es como medio romántica comedia bien bonita bien bonita era Sanders creo que es el apellido Adam Sandler sí Adam Sandler sí él tú que conoces tú que sabes más de Parándula Sayan cantó en menudo sí sí y luego fíjate que nadie sabe mucha gente no sabe que él vivió en Honduras en mi país mira tú cómo así sí él vivió varios años en Honduras y México no lo robó no se me noven amigos mexicanos no sabes por qué es que él tenía había hecho un contrato con alguien en Honduras dicen bueno yo no sé si es verdad no pero creo que sí entonces vino vino un productor mexicano y se lo llevó a México pero él estuvo viviendo en Honduras y a él le encantó él siempre vuelve él le encantó a Honduras y entonces se lo llevaron para México y allá en México claro hay más gente y todo y es verdad lo que dijeron aquí de que allá salen muchos artistas de otros países extranjeros y México los ayuda es verdad pero escúchame entonces él firmó con ese señor mexicano y se fue él viviendo vivía en Honduras trabajando como cantante pues exactamente eso sí yo creo que sí con la mamá se fue a vivir con la mamá el muchacho pero tenía como de 15 como 15 años por esa edad estaba todavía chaval ¿no? jovencito pero Chayán no ha sido menudo nunca yo nunca he escuchado que Chayán no ha sido menudo mira sí acá dice que no acá dice que no en serio Chayán acá dice pero ahí ahí está mira lo ves ahí abajo en esa foto de abajo va donde están los muchachitos derrotados escúchame mira acá mismo dice que no no formó parte es puertorriqueño entonces ¿de dónde salió Chayán? porque Chayán fue Chayán en vivía Chayán salió mira ahí está la verdadera razón por la que Chayán no formó parte de menudo el cantante explicó por qué no aceptó la propuesta juvenil ahí está Chayán Chayán es uno de los cantantes más importantes en el plano internacional gracias a sus bailes canciones y carisma ha conquistado fanáticos en todas partes del mundo con más de 50 millones de discos vendidos en todo el planeta es uno de los artistas latinos con mayor ventas y ha consolidado como figura excluyente si bien sus comienzos datan de varias décadas atrás hasta ahora sigue vigente el cantante puertorriqueño entró en la música desde niño formó parte de los chicos un grupo surgido con el mismo concepto de menudo los chicos eran los chicos entonces claro no era menudo eran los chicos no era menudo Chayán claro no era menudo no formó menudo era otro otro grupo que son proyectos hechos que se yo ya pues dice menudo fue para mi casa en dos ocasiones fue a mi casa en dos ocasiones para pertenecer al grupo cuando yo tenía como 10 y 11 años ellos vinieron y hablaron con mis papás yo ya estaba en los chicos que no era tan conocido en aquel entonces menudo ya tenía un programa de televisión en la cadena telemundo y nosotros estábamos en guapa televisión y entonces ir con ellos era como tradicional a sus amigos no es que ir al grupo no hubiese sido un placer también pero no podía hacerlo eso comentó Chayán en un esclavo ya pertenecía a otro grupo jamás oh sí jamás pues entonces había confusión porque la gente creía que era menudo hasta yo imagínate a esta edad mejor que me lo leíste no realmente fíjate yo pensé que él era un menudo no no me había enterado por eso por eso yo decía que raro que no sale cantando con Ricky Martin decía yo en mi mente no oh mejor que me lo aclaraste entonces eran los chicos pero yo no sé pero ellos fueron a ver yo nunca he escuchado que Chayán sea de menudo y en eso he basado mi búsqueda y rapidito me he dado cuenta ah sí oh pues yo en mi mente él pertenece a menudo y salió de menudo ahí y luego se fueron a Honduras por unos años y hay fotos hay fotos que la prensa a veces pone de las fotos donde él anda en bicicleta ahí en Honduras y los saludan ¿a dónde vivían? ¿en Tegucigalpa? no estoy segura si fue San Pedro Sula o Tegos en uno de esos dos sitios sí San Pedro Sula tiene más movimiento que Tegucigalpa ¿no? hay más sí es la capital industrial donde hay más industria y ya tú sabes trabajo y todo eso sí y pasa más cosas claro hay más desarrollo bueno de todo sí porque hay barrios bajos así le decimos nosotros a los barrios ¿no? barrios bajos barrios altos ¿qué tal está y qué tal está la presidenta Castro en el gobierno? ¿qué tal qué cosas escuchas tú de qué hace? ¿qué tal está haciéndola? bueno pues hay gente descontenta hay gente contenta pues últimamente está dando la cara está haciendo algunas cosas bien pero la gente siempre se va a quejar ¿entiendes? lo que me gustó de ella te voy a hacer frank yo supe ok a mí me preguntaron si quién iba a ganar las elecciones no sé por qué ni cómo pero yo dije Xiomara Castro yo sé que estuvo casada con Zelaya ya tú sabes lo que pasó con él también creo yo ¿no? ¿no? o sí sí que le dieron ¿cómo es que le dice golpe de estado? que lo votaron del gobierno claro la que se llamara Castro de la presidencia de él sí eso no sabía claro que sí había mucha oposición de que no iba a ganar por eso por eso mismo pero la señora es dulce o sea la señora tiene un diferente carácter ganó por eso tiene diferente carácter ¿me entiendes? ¿sabes lo que me gustó a mí? yo la venía viendo a ella diferente carácter al marido le aguantó tanto a ese señor y todavía pues yo creo que ya no porque ahora ya la respeta se ganó respeto y y yo la miré porque cuando a él le dieron el golpe de estado él se fue a refugiar a la embaja de Brasil ¿recuerdas eso? ¿y quién estuvo ahí día y noche? ella él dicen que dormía sentado ella en unos cartones yo no sé si fue cierto o no pero hubieron fotos el hombre era colérico según yo pues no te puedo decir que era verdad no yo ya estaba en Estados Unidos pero estaba viendo la noticia y salía con golpe en la cara a la pobre señora o sea le aguantó palo y sin embargo ahí en la lucha con este hombre entonces es muy mujer es muy valiente ¿en Celaya dónde está ahorita? pues el esposo todavía ahí en Honduras ¿pero dónde está? ah está en Honduras ya está claro como un administrador o vicepresidente no es pero ahí está pero ella lo pone a hacer trabajo para que no se involucre en lo que está haciendo eso es lo que eso es lo que dicen los periódicos yo no te puedo aclarar algo leído por ahí algo leído por ahí que ella intenta un poquito hacer el plan Bukele para este mejorar digamos las condiciones para poner seguridad en el país sí 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 pero lo importante fue que ella es la presidenta ¿cierto? claro y le dio el paso a la embajada hondureña en Ecuador tú sabes lo que pasó esto con México ¿no? a que apoyaran 100% a la embajada mexicana a las personas y ellos los ampararon ellos los ampararon los llevaron al aeropuerto con otros tres países creo que fue Alemania Colombia Honduras y hay otro país que se me va ¿a quiénes llevaron al aeropuerto? a la embajadora de México y todo su elenco ¿en Honduras? no pasará nada sí la embajadora de Honduras sí los llevaron a ellos para que no les o sea no los detuvieran no les hicieran nada ¿comprendes? no entiendo tiene que ver con lo de Ecuador no entiendo me perdí cuando salieron o sea o sea los blindaron es como decir por ejemplo que yo sea amenazada ¿cierto? pero nadie lo sabe pero yo le digo mira mi amiga por favor quiero que estés a mi lado porque no me siento segura ¿comprendes? entre ellas digamos no pero aquí tiene que ver lo de Ecuador me rayé con lo de Ecuador ¿cómo que no sabes lo que pasó en Ecuador? no 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 he dicho escúchame Prissy no entiendo cuál es la relación no entiendo cuál es la relación entre los diplomáticos en Honduras con lo que pasó entre México y Ecuador en el Ecuador eso no que le dieron apoyo apoyo moral ¿entiendes? apoyo de que no se sintieran solos claro eso a los y que Xiomara Castro lo aceptó o sea a lo mejor ella les dijo no los dejen solos ¿comprendes? o sea que cuando votamos cuando ellas votaron en contra de Ecuador dijeron que sí o sea el voto fue así ah en la ONU en la ONU eso es en la ONU pero en Ecuador estás confundido porque te estoy diciendo en Ecuador porque no sé la historia porque no sé la historia me la tienes que contar tú yo no sé la historia porque antes de salir ok escúchame antes de salir de Ecuador los embajadores de México fueron espiados las telecomunicaciones y absolutamente todo ¿quién no va a tener miedo? decimos somos seres humanos entonces sobre todo y sobre todo si estaban escondiendo a un perseguido por la justicia sí pero eso después fue después cuando ellos ya se fueron cuando ellos ya se fueron pero siempre se ha sabido que fueron perseguidos dicen oye perseguidos por la justicia no sí pero se supone que que el presidente les dijo váyanse ¿no? entonces claro se tenían que irse ahí ¿qué presidente le dijo que se vayan? óyeme con lo que pasó dijeron que son non gratos con decir non gratos quiere decir se van a la embajadora claro la embajadora claro ¿sabes por qué le dijo que non gratos no? porque un día antes el presidente de México había dicho que porque mataron a un candidato salió elegido Novoa culpó al crimen organizado el éxito del presidente eso es un acto es una mentira pero eso pero eso que tiene que ver con la embajada mexicana pues es como que a vos te hagan algo listen claro te cuento el presidente de México escúchame el presidente de México da declaraciones oficiales diciendo no se lo sé escúchame el presidente de México da declaraciones oficiales diciendo que en el Ecuador el actual presidente que es el señor Novoa está ahí ¿por qué? porque mataron a un candidato o sea le está echando la culpa de la muerte el que llevaba el que llevaba el que estaba arriba el que estaba arriba de él esa es la cosa hay dudas ¿no? cualquiera puede dudar la cosa es que eso se vio arreglar entre ellos dos escúchame Prissy Prissy tú lo has dicho cualquiera puede dudar pero un presidente pero un presidente no puede afirmar eso no lo puede hacer porque es intromisión en el país es meterse en la legalidad del actual presidente de México de Ecuador que tiene que ver la embajada compréndeme que tiene que ver la embajada de votar a las personas porque otra persona dijo algo o sea no no es otra persona es el presidente yo sé que el presidente es el presidente entonces ellos debieron arreglarse entre presidente y presidente es mi punto de vista la respuesta que Dios fue expulsar a la embajadora mexicana por la cual no se pudieron ir porque tuvo que salir en un vuelo comercial y llegó al y todo lo que nos has contado pero como no podía responder directamente el presidente para no hacer todavía más grande lo que ya había sucedido expulsó a la embajadora de Ecuador porque ella no fue la que lo dijo lo dijo otra persona que comprende aunque fuera el presidente ella no no tuvo nada que ver en eso vaya en que metieron al hombre claro que sí pero lo sacaron punto pero los expulsaron comprende por eso es que cuatro países en Ecuador extranjeros apoyaron es lo que estoy diciendo a los de la embajada y que eso a mí me gusta porque cualquiera de nosotros vaya que no sean embajadoras o no y pedimos ayuda a cuatro extranjeros que sean amistad de nosotros o conocidos y nos dicen sí te vamos a apoyar y como dijo un mexicano arriesgando el pellejo ellos se fueron a ayudar a nuestra gente ¿sí o no? bueno a eso me voy yo que por lo menos la presidenta Xiomara por lo menos está de acuerdo no lo va a sacar no le va a decir a la embajadora de Honduras vente porque me piste la pata no está de acuerdo está bien a eso estoy diciendo yo a eso estoy llegando yo pienso distinto yo pienso que un presidente no puede soltar al aire una cosa así y decir que el actual pensamiento sus pensamientos pues no claro no puede no puede y qué tal si sabe más de lo que tú y yo sabemos uno nunca sabe papá qué tal si él sabe más de lo que nosotros dos Prissy Prissy discúlpame o sea está bien para ti es normal que cualquier persona diga cualquier cosa yo creo que un presidente tiene que tener mucho tiene que cuidar mucho lo que dice porque puede causar conflictos y problemas no 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 yo solo estaba diciendo lo que pasó con la embajada de Honduras yo creo yo creo que el presidente de México esto de presidente a presidente yo pienso que ellos se debieron arreglar yo creo que el presidente de México no se debería meter en los asuntos de otros países el presidente de México no puede sacar y decir han matado a un candidato y es por eso que el actual presidente ha ganado eso es como eso no lo puede decir un presidente lo puedes tú lo puedes opinar mira yo lo puedo opinar cualquier persona por supuesto da libre opinión pero un presidente no puede decir una cosa así ok espérame dices que no pueden mira mira que Bukele desde hace rato mofa a todos los presidentes eso no lo hace correcto no lo hace correcto a AMLO eso que no espérate espérate a 29 países incluyendo el tuyo dijo que nosotros o sea porque yo soy hondureña también soy estadounidense también y votaron que sí no en la ONU dijo que nosotros éramos apantalladores o sea que dábamos apoyo a los delincuentes y criminales mira como nos puso a todos los países ah él sí puede él sí pues bueno yo vi esa noticia yo no sé si es mentira o no pero eso es lo que andan diciendo en las redes sociales un ratito un ratito conocimiento yo creo que no 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 yo creo que lo que ha habido ha sido que han falseado el tuit de Bukele porque por ejemplo el día que pasó todo esto de Ecuador al día siguiente yo vi un post que decía o sea que era un tuit de Bukele aplaudiendo el evento de México yo dije ¿cómo va a ser eso? es imposible que eso es imposible que un presidente aplauda la invasión a una embajada eso es imposible entré a la cuenta de Bukele y no había hecho ni un solo post con lo de México pero ya salió hablando dicen pero ahí salió entonces entonces hacen una mímica de él él no está de acuerdo si él no dicen que él mismo lo dijo que no está de acuerdo de que se fueron contra Ecuador por supuesto él no está de acuerdo de eso y tuvo obscenencia de voto Pris lo que ha hecho Ecuador al final la cosa es que hay una guerra ahorita cibernética que no no tienes ni idea de todo lo que están diciendo oye Pris no yo no te pregunto ¿qué opinas? escúchame Pris lo que hizo Ecuador al final arruinó todo lo anterior ya simplemente la cagó porque utilizó la fuerza para entrar a una embajada todo lo anterior puede haber todo positivo pero ese acto ese simplemente ese acto de entrar pero por claro arruinó todo así que no debió arrebatarse es lo que te iba a decir yo por eso el señor S de Novoa no debió ningún presidente ningún presidente puede estar de acuerdo con eso ni ni como se llama esto ni Bukele ni Putin ni Biden ni nadie no hay puesto porque porque todo el mundo firma en un convenio de Viena para que eso no ocurra así de fácil así de esto no es tan complicado muy bien son cuatro horas de transmisión en vivo vamos a terminar esta transmisión me gustaría que cada uno diga las últimas palabras de despedida y las damas primero Prisci por favor tus palabras de despedida bueno muchas gracias bueno tenemos que dudar 50% y poner 50% en duda a mí creer o no creer pero sí hay que buscar más información sobre lo que está pasando lo que las redes están diciendo ahora no me crean a mí ok no me crean a mí 100% averigüen ustedes si esta información que se está dando últimamente es cierta o no porque están diciendo que ¿qué información? ¿qué información? que Bukele está apoyando a Ecuador a Novoa no a Ecuador al presidente Novoa por negocios porque los dos son negociantes dicen son no sé bueno pero eso ¿quién lo ha dicho? Nesterín no 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 fíjate que no es ninguno de los que conocemos es ninguno ni mexicano ni lo hay miren yo no sé si es la contra de El Salvador también que puede que vamos a ver vamos a ver ahí está mira este es el el twitter de Nayib Bukele no pero tenés que buscar en YouTube YouTube ¿por qué? están en YouTube todos ellos escúchame Brissy esto lo escribe el mismo Nayib Bukele él mismo lo hace ahí está mira acá hay un post de Google presidente Nayib Bukele inauguró oficinas de Google ahora sí ahora está con el tema de Google mira oficinas ahí esto es una cosa peruana porque mira o sea no ha pronunciado nada de Ecuador nada no yo según yo revisé 24 horas después de la que tú no había puesto absolutamente nada nada ni si lo tienen hablando yo no sé cómo hicieron eso yo lo vi hablando porque la inventan inventan cosas imagínate si a ti te han inventado cosas escúchame Prissy si a ti te han inventado cosas a mí me inventan cosas no le van a inventar cosas a Bukele sí pero él siempre está tirando yo lo he visto tirando o sea en vivo en directos en vivo de él ponete a pensar mirarlos en YouTube siempre está tirando que Estados Unidos es el culpable de lo que le está pasando un ratito y su voz es su bandera no creo que que los youtubers sean o sea tan súper genios en hacer otro Bukele y hacer el papelón como un actor de Bukele ¿sabes qué dijo? que Estados Unidos tiene la culpa de las mar de que se los mandaron a ellos sin sin ellos saber de que ellos eran pandilleros como así que no van a saber si los deportaron es por eso ¿no? y dice que aquí nacieron ¿y sabes qué? no nacieron aquí yo sé dónde nacieron ellos pero no lo voy a decir porque es muy delicado eso a ver cuéntame mira ¿qué te parece cómo baila Nayib Bukele? mira ¿está viendo la pantalla? sí es que es bien chiquito es que estoy viendo el celular por eso mira fíjate ¿qué tal qué tal ritmo crees que tiene? es que no sé si es él fíjate no es él pues es inteligencia artificial no es él no es él claro no es él es inteligencia artificial puedo definir que no es él y esto está bien chiquito esto está bien chiquito es decir ahora con la inteligencia artificial hay que tener mucho cuidado mucho cuidado y no y la cosa y la cosa es que eso se riega porque no solo yo hablo eso se riega de que Bukele le está dando duro a Estados Unidos pero si lo riega lo riega la gente por regarlo pues por repetir terrible no se toma la molestia no se toma la molestia de entrar al cuento oficial de él que tiene su check y decir es eso es simplemente correr la bola que se yo a ti que tal te cae Salvador los salvadoreños que tal te caen tus vecinos a mi me caen bien yo tengo amigas inclusive tengo una cuñada y lo que no me gustó es que dijo que todos los salvadoreños entonces yo escribí yo me atreví a escribir y les dije no todos son son como usted está diciendo porque es la voz de él es él le digo aquí hay salvadoreños todavía y son gente de buena calidad o sea gente trabajadora gente humilde que manda la remesa a su país ¿cómo se atreve a decir que todos los salvadoreños son pandilleros? yo no sé si es él pero es él es su voz es su bandera está detrás de su bandera de su escritorio y hablando mal de Estados Unidos y los que viven acá en general él generalizó a su propia gente no fui yo te estoy diciendo él está generalizando a su propia gente que va a pensar Estados Unidos que todos son así hasta los puede deportar imagínate ahora que hay deportaciones sí no no él a veces se equivoca en como vos decís que los presidentes no deben decir cosas pues es lo mismo no puede estar diciendo aunque sea su gente porque eso ya se ve mal se ve mal porque está atropellando a su propia gente no todos son pandilleros no todos nacieron así aquí ¿entienden? entonces hay muchas cosas que he visto que está errónea que nadie le dice nada porque lo cree un mesías es chiquito ese país ¿me entiendes? no es nada en contra de la gente yo estoy hablando del señor este de que a veces se equivoca en en hablar mal de otros países también él lo está haciendo muchas veces no solamente contra Estados Unidos habla de de Honduras hablo de Juan Orlando Hernández ok ahí fue cuando a mí ya no me gustó porque se metió con Honduras bueno lo trató de todo lo trató de todo yo sé que él está preso ahora se da de de que él tenía razón ok está bien pero lo que no me gustó es que él lo atacó tanto cuando él se religió a ser segunda vez presidente y que hizo él le siguió la vaina él ahora está en segunda reelección entonces es un hipócrita una persona que ataca a otra y es presidente oíste bien era otro presidente también en ese momento y no lo respetaba no lo respetaba toda su presidencia y yo vi todo esto y no dije nada no me metí pero viendo cuando él se religió dije yo que hipócrita diciendo que estaba errando la constitución nuestra se metía con el congreso se metía con medio mundo ok con honduras y y haciéndole asentir a los salvadoreños que nosotros no los topamos o sea que no nos agradan y eso es otra mentira porque en honduras desde de nacida hay salvadoreños viviendo en honduras casados con catrachas o o casados con con hombres hondureños con sus casas con sus negocios y ahora hay hay otros tipos de salvador diciendo que nosotros no nos caen bien y eso es mentira por eso es que eso es indignante esos son chismes eso no no por eso son chismes baratos ahora sí vamos a terminar esa transmisión en vivo muy bien muchas gracias no gracias a ti pero no te vayas no te vayas porque vamos a despedir mira abajo hay una frase la vamos a leer los tres de a poquito abajo en el en la pantalla yo voy a empezar diciendo nos vemos de ahí va a continuar conocimiento del ser y al final tú dices la última parte lo que te toque cada uno es coge ya empiezo yo nos vemos en la siguiente transmisión mañana transmisión mañana aquí dice de toda forma de expresión de carácter creativo que poseen los seres humanos ese no es el tema no en la pantalla en la pantalla no en el chat interno en la pantalla abajo abajo en azul en azul en azul abajo dice nos vemos en la siguiente transmisión mañana nos vemos en la siguiente transmisión mañana desde Lima Perú yo digo una parte yo digo una parte conocimiento dice otra y tú terminas diciendo la frase que está abajo empiezo yo nos vemos en la siguiente transmisión mañana desde Lima Perú eso perfecto gracias gracias a ustedes adiós adiós chao chau 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 chau